Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! Confía en mí. Bueno, déjame, déjame le doy un súper tragote, ¿verdad? Ah, sin mí. Salud. Salud. Ay, no. Dicen que cuando le das y luego no le tomas, que supuestamente son siete años de mal sexo. Ustedes comprueban ahí en casita. Digo, ya son 24, o sea, que son siete más. Ay, Danilo. Qué gacho. No me acostumbro a irte aquí. Pero va, va, va. Te escucho muy pegadito. Muy rico. ACMR. Si me dijeron mis hermanas, vas a hacer ACMR. Sí, sí. Y te tocó estrenar micrófono también. Ah, este, estamos, estamos estrenando micrófonitos. Están muy padres. De hecho, ahorita voy a entrenar a platicar contigo. Ah, muy bien. Si no vine a Dios quizás. Muy bien, excelente. Si no me importa, yo quiero estar contigo, quiero preguntarte cosas. No, no te creas. Quiero preguntarte. No, no, no. Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. Oh, no. Oh, no. Ahí está. El día de hoy tengo el gusto de estar aquí con Aldo. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, muy feliz, muy contento, muy nervioso. Es la primera vez que estoy en un podcast. Sí, me di cuenta. Sí, 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 sí. Pero la primera vez abriendo un vino, porque abrimos un vino, me salió súper bien. Exacto. Soy bueno en las primeras veces, Dani. ¿A poco? ¿Por qué? ¿Cuál es tu don? El don de la palabra. El don de la palabra es tu primera vez. Conquisto con la palabra. Ok. Ok. Si alguien sabe la historia de los siete años de sexo, por favor, déjala en los comentarios. También es muy importante para nosotros. Tú me la dijiste. Ah, o sea, me dijiste el refrán. O sea, sí, pero nunca he escuchado el refrán. El refrán, nunca he escuchado el detrás. No, nunca. El behind the scenes. No, jamás. Pues bueno, vamos a empezar por el objeto, si gustas. Para la gente que es nueva aquí en el canal. Este, bueno, el objeto que traje es que como nunca me ha dirigido nadie, como que yo quiero de que, ah, mira, pues Danilo me comentó que había que traer un objeto especial, ¿verdad? Exacto. Y yo traje un objeto muy especial. De hecho, te iba a traer uno, yo en mis videos, si los has visto o no. Sí. Dos, tres. No, he visto un chingo. Ah, ok. Este, en mis videos me pongo sombreros. O sea, siempre. El más común es uno rosa, que era el que te iba a traer. Me arrepentí, la verdad. Dije, no, porque es como el que más uso. Pero hay videos donde utilizo también este sombrero. Entonces dije, le voy a llevar uno de mis sombreros más especiales, que creo que la gente me identifica mucho por los sombreros. Cuando me lo quito, bueno, hay gente a la que no le gusta y que sí me dice que ya quita tu sombrero, ¿no? Pero a la mayoría, pues, ya me identifican con las trencitas, las pequitas y el sombrero. Entonces te quise traer este sombrero. Yo te iba a decir que incluso creo que te dedican más por el filtro. Sí. O por los filtros en general. Cien por ciento. Que por el sombrero, güey. No, sí, pero, o sea, es algo que siempre traigo. O sea, yo digo que si te quitas el sombrero y usas solo filtro. No habría cambio. No, no habría. La gente no lo haría, no lo externara. Pero es algo muy especial, Danilo. Sí, sí, sí. O sea, concuerdo. No, sí, sí, te entiendo. Y por qué el uso de sombreros, si se me permite preguntar. Porque, fíjate, es algo muy flojo de mi parte. Porque no me gusta usar. Peinarte. Sí. Porque no me gusta usar. Antes usaba gel, Danilo. Porque, ¿as de cuenta? De cuenta que el filtro que yo me pongo, este, pues está la cabecita. Entonces se me ve el chino, porque tengo el cabello muy chino. Entonces me peinaba con gel. Pero me estaba dañando... Ay, los audífonos. Pero me estaba dañando demasiado el cabello. Tu cabello. Estoy cansado, jefe. Exactamente. Mi cabello. Y era como que, pues grabo. Tengo tres videos a la semana. Entonces fue como que tengo que buscar otra opción. Y pues no me fui por la más lógica que era usar este. ¿Cómo se les llama? Y además. No, una cosa que te ponen cuando... Pañuelos. No. Este, es una cosa que se ponen para ponerse la peluca. ¿Maya? Sí, como una tipo de malla. Entonces dije, pues que usaré. Y tenía un sombrero de Halloween. Y ya empecé a usar sombreros y ya. Esa es la historia. Porque si no me pongo el sombrero, pues se me ve la greña. ¿Verdad? Me voy a acomodar los audífonos, ¿eh? Es el único motivo, entonces. Sí, es el único motivo. O sea, no fue como, ah, voy a ser mi imagen. Va a ser algo estético. No, nunca. Nunca he pensado. Nunca pensaste. ¿Lo haces desde cuándo? ¿Desde que empezaste? ¿De ponerme el sombrero? Ajá. No, no creo. Yo creo que, pues, duré mucho tiempo poniéndome gel. Se te, pues, se puede notar. Este, entonces. No, yo creo que hace como unos tres años. Tres años. Ok. Entonces, ¿cuánto tienes tiempo haciendo contenido? Casi seis. Casi seis. Ok. Seis. Ahí vamos. Si quieres, podemos empezar por la historia de tu nacimiento del contenido. Me llama la atención, sobre todo, tus influencias. Ah, sí. Tus influencias, ajá. Digo, no sé qué quieras abordar primero o si forman parte de la historia del por qué decidiste emprender en el mundo de las redes sociales. Ok, pues, mira, yo, pues, cuando estaba, es que es que inició todo bien banal. Todo en mi vida ha empezado muy banalmente. Este, veía que mis amigos tenían muchos likes en las fotos y antes eso era muy importante, Danilo. Antes o ahorita. O sea, no sé si ahorita, porque ya, ya no estoy en ese ambiente como escolar, donde convives con más gente joven. Ok, antes era como que la vida eran las redes sociales, no tanto al revés. Sí, yo siento que si no tenías como que muchos likes o así. Me tocaba en mi secundaria, en mi época de secundaria, que se peleaban por likes y ahí andaban por toda la secundaria pidiendo likes para ver que, ay, que yo tengo una foto que llegó a mil likes, este, así. Sí, entonces para mí era como que, si no tienes likes, pues, no eres tan conocido ni importante aquí en la escuela, ¿no? Este, y yo dije, pues, ¿qué haré? ¿Qué haré para tener likes? Y empecé, según yo, a tomarme fotos padres. Este, puse en riesgo mi vida, Danilo, de verdad. Con tanta foto que intenté hacer muy padre. Una vez agarré brillantina y luego me la eché en la boca, que para hacer una foto muy Tumblr y no, 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 para tener likes. Todo era para tener likes. ¿No hay registro de eso en internet? Probablemente, te las voy a buscar y no creo que lo busques y esté, porque borré todo. Sí, sí, pues, eso te gustaba. Y lo editas, te lo puedo mandar. Este, entonces, veía yo mucho a Mario Aguilar, tú. Mario Aguilar es el que hace de la señora, ¿no? Sí, pero en aquel tiempo, pues, Mario Aguilar estaba empezando, ¿no? Y también era como que, eh, muy... ¿Mario Aguilar no empezó en TikTok? ¿Cómo, Danilo? ¿Cómo te atreves? Perdón, me ignoré. En Vine. Vine. Ah, no sé qué es Vine. ¿No sabes qué es Vine? ¿Cuántos años tienes, Danilo? Veinticuatro. Ah, es que yo tengo veintiuno. Ok, pero Vine fue... O sea, tres años se diferencian en Vine. O sea, sé que Vine duró poquito. Ajá. Pero de Vine salió Lele Pong, salió Juan Pazurita. Los conozco, pero no. Ajá. Es que es Vine. Salieron de Vine. Vine fue como un... Un antes de TikTok. Ah, de TikTok. Ajá. O sea, en cuestión de formato era muy, muy parecido a TikTok. No. ¿No sabes qué es Vine? ¡Wow! No sé qué es Vine. De verdad, no. Es que no. Me quedé en Facebook y me quedé. A ver, ahora estoy conociendo TikTok. Todas las redes. Ok. Pero Mario Aguilar, entonces, ¿de dónde empezó en YouTube? Yo supongo que en Facebook, eh. Ok. Si no me equivoco. Tú lo conseguiste. Tú lo seguías en Facebook. Sí, yo lo seguía en Facebook. Y luego también había una chava que desgraciadamente pues ya falleció. Que me acuerdo que yo a ella le copié muchas cosas porque yo... Yo todo me inspira, eh. ¿Cómo se llama? Eh, Brittany. Y me acuerdo que hacía videos de que... ¡Pinche Brittany! ¿Sí puedo decir unos de ellos? Sí, sí, sí. Ok. Mira, pinche. Pinche. Este, decía cosas así y traía el cabello largo. Y me acuerdo que veía esos videos y un día Mario Aguilar subió uno de... que era cuando tu mamá no te deja salir o algo así. Y dije yo, de aquí soy. Porque me gustó mucho el video. De verdad, me dio mucha risa. Y lo... Y lo... Donde quiera que estés. Un saludo a nadie de ahí. Donde estoy. Estoy en el podcast que... Ajá. En el podcast que ya existe. O no. O no. Este... Que me comentó de que... Ese video es de Mario Aguilar. ¿Para qué se lo copias? Te ves bien ridículo haciendo esto. Que eres... Gacha. Mi primer hate. Y se sigan labrando los perros. Ya sé. Señal de que voy avanzando. Pero era raro porque... O sea, yo lo subí y... Y mis amigos más cercanos me decían... ¿Qué estás... ¿Qué estás tratando de hacer, Aldo? ¿Qué... ¿Qué haces? Y yo, no. Pues nada. Entonces empecé a hacer eso, eh. A copiarle los videos a Mario Aguilar. No sé si haya gente... No creo que haya gente que se acuerde porque... Te digo, tenían 20 likes o... Sí. 10 likes o si no... No tenían... O sea, los borraste ahorita. Ah, claro. No. Ok. Por supuesto. Entonces, la gente... En vez, mire, me salió al revés. Porque en vez de que la gente dijera que... Ay, mira, está haciendo videos... No, la secundaria sí me veían medio raro. O sea, sí era como que... Y luego como empecé justo en ese momento donde estaba saliendo de la secundaria... Pues sí era raro. Yo tenía miedo que cuando me graduara no me gritara nadie. No sé qué pasara y iba a recibir. Ok. No, pero sí me gritaron. Este... Y ya la explosión... ¿Quieres que te la cuente? De que ya... O sea, ya se volvió como que... O sea, pero ahí saliste de secundaria. Sí, ahí salía. Cuando entraste a la prepa, ¿todavía seguía lo mismo o no? Es que lo dejé de hacer. Cuando fueron las vacaciones de la secundaria... Pues ya me daba vergüenza, la verdad. Porque ya no... ¿Por qué? Porque no había comentario padre. Todavía era comentario como que gacho. Pero a ver, ¿estás de acuerdo que tiene sentido que te reclamen por copiar videos? Ah, no. Sí, sí, sí. O sea, no tanto por... Pero es que me salté la parte. O sea, le copié el video al Mario Aguilar. Pero ya después... O sea, sí eran con ideas de Mario Aguilar, pero en el primero sí fue literal... Todo el video. Le copié todo hasta la forma de respirar al Mario. Y ya en los otros días intentaba yo, este, pues con un tema hacer, este, pues otro video. O sea, agarrar el formato de Mario Aguilar. Sí. Pero con otra cosa. Me fallo. O sea, solamente lo hiciste una vez, el copiarle. El copiarle, sí. Así comentarle, sí. Porque viste el comentario y fue como... Y sí, y con un comentario me fui para abajo. Ok. Este, y pues dejé de hacerlo porque, pues la verdad, seguí yo con mis tres likes. Entonces dije, pues ya no lo voy a hacer. Y cuando regresé, ahí viene el boom. Cuando regresé a clases... De hacerlo. Pero ¿y cuánto, por ejemplo, qué tan frecuente subías videos o cómo lo hacías o qué onda? Ah, subía. Yo creo que como uno... O sea, porque ni modo que uno al mes y no, no más tengo tres likes, pues no más. Uno, no, pero si era así yo. ¿Uno al mes? O sea, no, no. Yo creo que uno cada dos semanas, pero si no le iba bien, yo decía. Ah, ok. Ya no sirvo para tener la autoestima muy bajada. O sea, ¿cuántos videos tenías para cuando ya saliste? Uy, yo creo que como unos 10. Sí, unos 10, 15 videos. Este, entonces... Ok. Cuando regresé a la prepa, pues ya como que ahí tampoco tenía amigos. Cuando llegué, mi primer día estaba solo. Hasta les dije a unas niñas, me puedo juntar con ustedes. Que ya después me cayeron mal las niñas, ¿verdad? Pero en un principio sí que me puedo juntar con ustedes. Y al siguiente día conocí a una de mis mejores amigas y ahí me quedé. Pero dije, voy a volver a hacer un video. Y luego empecé a pensar. Ah, y si le pensé más. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y empezaron los primeros exámenes. Este, este seca la boca el vino, ¿eh? O porque estoy hablando mucho. Este, estaba en la época de los exámenes. Y pues, opas. Que todos estaban muy preocupados, este, por pasar o no pasar. Y entonces en ese momento en Facebook andaba muy viral un meme. De un niño que se llevaba una, un santo. Al, una, una virgen o no sé qué era la escuela. Que para que le ayudara a pasar el exámen. Ok. Sí, y yo dije, siempre he tenido la mente muy voladora. O sea, siempre, me ha gustado mucho escribir siempre. ¿Escribir qué? Cuentos, historias, relatos. He ganado un concurso. A mano, o sea. A mano. O sea, que el tiempo es un hábito que todavía tienes. No. Ya, ya no lo hago. Pero siempre me ha gustado mucho. Este, entonces, dije, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y dije, pues me voy a aventar una canción. Para pasar el semestre. Si los, los campis lo van a estar viendo esto. A lo mejor hay unos que si lo vieron. Los camp, ¿qué son los campis? Así se llaman mis seguidores, Danilo. Ok, ok. Ese dato no lo sabía. Ahora, por campirana. O sea, yo soy la campirana. Ok. Entonces yo a ellos les digo campis. Ok, ok. Este. No me lo topé en ningún video, así que. No, no lo digo normalmente. Me metí uno en live también y no lo vi. No, no, no lo digo normalmente, pero ellos no saben. Ellos saben, ok. Los de huesos negros saben. Oh, sí. Deja tú ahí. Estos videos, pues ya no los alcancé a borrar, Danilo. Porque se hicieron virales. Entonces eso sí está. Ok, o sea, borraste lo más los que no pegaron. Los que no pegaron, los borré todos. Y así era ella cuando después. Bueno, ahí voy. Entonces dije, voy a hacer una canción para pasar el examen. Entonces me empecé a inventar una canción. Con los santos tuve el pecado mortal. Y yo acabe que me va a castigar Dios, mira. Porque yo empecé que, no sé, San Ángel, que pase el examen. Eso no rima, pero a eso me refiero. Entonces hice la canción. Y yo me acuerdo que, ponle tú que iba a la escuela. Era un jueves. Entonces yo subí el video en la noche. Y me dormí. Y luego no tenía datos. Entonces apagaban el internet en mi casa en la noche. Entonces yo subí el video y pues ahí lo dejé. Como nunca tenían likes ni nada. Y me fui a la escuela. Ni siquiera agarré el celular. Ni lo prendí. Ni nada, Danilo. Las sorpresas de la vida. Y pues me dejé ir a la escuela y todo. Y normal y así. Y salí, llegué a mi casa. Y me aparecía ya cuando me conecté a internet. De que había muchas notificaciones. Y yo dije, pues, ¿por qué? ¿Quién me funó? Ya sé, oye. No existía en aquel tiempo la fungación. Ajá, no existía. Pero me metí. Y pues que el video ya llevaba como, no sé, mil compartidas. ¿Eso en Facebook? Sí. Y dije, uy, ya chingué. Dije, de aquí estoy. Dije, me voy a agarrar a hacer pura canción. ¿Te acuerdas cuál fue la tonada que agarraste? Ay, es que nada más aplaudía. Pero no era, la melodía no era de una canción. No, 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 no. Claro que no. Original siempre. El que empezó. El que empezó a ir citando a Mario Aguilar. Sí, sí, sí. Original siempre. Entonces, este, pues, pego. Porque primero llevaba a Tío Mil. Después tres mil. Después cinco mil. Y dije, no, de aquí estoy. Y luego lo rap para la que te cae mal. Y me puse unos lentes negros de mi tío. Y me inventé otra canción súper misógina en este momento. Sí, yo creo que si subiera este video en este momento, me cancelarían. O sea, rap para la que te cae mal. No, pero le decía cosas fuertes. O sea, groserías fuertes que obviamente ya en este momento. Groserías fuertes acá. Sí, o sea, denigrantes, la verdad. O sea, ya en este momento, imagínate, pues, no. O sea, si lo comparamos con Martillazo en el ano, ¿qué tan diferente es? Ay, no, tampoco. Tampoco, tampoco. Tampoco tan corriente. Ok, ok, ok. No, bueno, no. Este, me gusta. ¿Te gusta? ¿Danny Flow no? La canción sí. Ah, Danny Flow no. Para nada. Y menos ahorita. Verdad, con el tema que trae. Pero no ahorita, sino menos con sus declaraciones, diría yo. Ah, dale. O sea, no, no, no. Porque no es cosa de temporada. Es cosa de... Siempre. Declaraciones. Ah, ok. Es cosa de mentalidad. O sea, bueno, no me gusta Danny Flow. Sí, sí. Corrijo. Este, bueno, el caso es que hice ese rap para el que te cae mal. También se hizo viral. Después, rap para tu amiga. Sí, misoginia. Ya sé. Rap para tu amiga. Exactamente. Es que antes eran muy así las redes. Yo creo. Sí. Que se le permitía más. Bueno, en general no las redes. Bueno, sí, eso sí. Pero la sociedad. Ah, sí. O sea, por algo se hizo viral, ¿sabes? Porque la gente conectó con eso. Porque el mundo estaba como en otro lugar. De loca. Ah, pues tampoco. O sea, ¿qué año era esto? Yo creo que... Ya hace unos... Sí, hace seis años. No, pues sí. O sea, eran mis inicios. Ajá. O sea, apenas iba el movimiento woke, por así decirlo. ¿Cuál es ese? Movimiento de antirretrógrado. Ah, ok. No sabía. Ajá. Bueno, sí. No sé cómo se le diga, pero así lo ubico yo. Como el mundo woke de que no... El que siempre trata de como establecer sus ideologías a la gente que no está metida en todo esto de la comunidad LGBT. Ah, ok. Ajá. Como que todo ese... Ese grupo. Ok. Así lo ubico yo coloquialmente. Ok. No lo había escuchado. Ya sé algo nuevo. Este... Y ya, pues, empecé a hacer canciones. Pero ya después era como que... Pues ya no me gustaban, ¿no? O sea, ya decía... Ya había... Yo creo que ya había agotado las ideas. No creo que ya no me había gustado. O sea, era ya como que... Ahora sobre qué canto o qué. Entonces, eh... Empezó todo después. O sea, después de ese video, de otro video que te voy a platicar. Ya empezó el Aldo que yo creo que conocen ahorita. Pero pues ya más maduro, ¿verdad? Este porque, eh... Mi perrito. Que se come mis audífonos y mis certificados. Yo iba a buscar trabajo. Iba a entrar... Tenía 16 años. Iba a entrar a... A una pizzería. Entonces yo mandé sacar todos mis papeles y todo. Y que se los traga. Y entonces agarré mi celular y me puse a grabar. Y con el perrito que se llama Duque. Y yo de que mira, se lo comió y todo. Y ese video... Está yo, Danilo. Millones y millones de visitas. Y entonces ya es como que le dices a alguien de que los videos de Aldo... Y a lo mejor te va a decir, no sé. Y luego de que... Que se comió el perro. Eso lo certificaba secundario. Eso dijo. Y así. Ah, ok, ya. Entonces después de eso dije... Ah, mira. O sea, si... Si platico cosas que me pasan... Que no me pasaban mucho, ¿verdad? Pero había tenido una infancia más en la sierra. Que ahí sí tenía historias que platicar. Y dije, pues sí, platico lo que me pasaba antes. Y sopas. Que funcionó y aquí estamos. Porque agarré a platicar historias de mi vida. Entonces ya como que encontré mi identidad haciendo videos con eso. Y ya. Ya reís de eso. Pero el boom en qué etapa de tu vida fue? En ese. Después de ese no paramos. O sea, pero... O sea, dices que empezaste a hacer canciones. Pero ¿cuánto te duró ese lapso de hacer canciones? Eh, yo creo que me duró... Menos del año. Menos del año. Sí, yo creo que... O sea, en la prepa ya eras la súper estrella. Sí, yo creo que sí. Ahí sí se me subió. Yo creo. ¿Por qué? Poquito. No, no, no. No entrando, eh. Porque ya cuando iba a salir de la prepa. Pues Aldo ya era así como que... ¿Ya era Aldo? Sí, era muy... O sea, iban a mi trabajo. O sea, que yo trabajaba en la pizzería. Y me llamaban cosas. O iban solo a conocerme. O sea, generaba como que mucho alboroto. Entonces sí, en ese momento yo creo que sí llegué a hacer así. Como que... Me lo han dicho, eh. Porque yo no lo considero. Pero me han dicho que sí me llegaron a ver así como que... ¿Qué andas haciendo? Soy Aldo. Hago videos. Hago mamoncitos. Podría ser. Podría ser. Yo siento que no. Pero tú no recuerdas haber hecho algo. Pues yo siento que no. O sea, si era así como que... Pero esa era mi personalidad. Si era pues los videos que hacía. Te digo que decía cosas como que muy gachas. Este, groserías muy fuertes. Entonces como que sí creo que mi personalidad estaba basada en... En... Así como las personas muy divitas y... Ajá. Así. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, Regina George. No era yo Regina George, obviamente. ¿Qué? Pero o sea, me refiero a... Ya salió. Pero me refiero a que su personalidad, ¿sabes? Sí. Como es así. O sea, yo creo que como yo veía todo eso... Entonces como que a mí eso se me hacía de que... Pero no era así. No era tan así. Pero sí me llegaron a decir de que sí me llegaron a... Tan rellinoso, ¿no? No. De que me veían y que... Así como que les daba cosa acercarse a mí. Que porque pensaban que yo era muy mamá. Pero pues más bien eso era la percepción de ellos. Porque pues no. Si se me acercaba yo los saludaba. Diego, también estabas en una... En un tonto de trabajo, ¿no? Tenías que... Ajá. Tenías que... Tenía que vender pizzas. Sí. Tenía que tomar el pedido. Ah, no, mis fans jamás, ¿eh? Jamás que... O sea, yo me refiero a de que dijeran eso de mí. Ah, ok, ok, ok. No, yo... Gente arbitraria. Ah, sí. De que conocidos de la prepa. O sea, que si te veías medio payasito y así. Pero sí se me acercaba mucha gente, ¿eh? Yo era un boom. O sea, que... Me acuerdo que yo estaba en primero. Y pues estaba despegando. Y los de sexto, los de aquí, para salir me hablaban. Y yo pues me sentía muy frego. Pues imagínate. O sea, no había tenido amigos. Yo creo así como que muchos. Entonces, para mí esa tensión era muy fuerte. Y yo decía, ay, pues ¿por qué me hablan? ¿Qué me vieron o qué? O sea, nunca cambió tu percepción a la hora de hacer videos. O sea, como de que generar contenido. Entonces, siempre fue que yo sé que tener reacciones en mis redes sociales me genera esta aceptación social. Yo creo. Nunca cambió eso. Ah, no, claro. No, yo ahorita ya... O sea, nunca en ese entonces, me explico. Ah, no, no. Yo creo que en ese entonces no. No, no, no. Pero ya después cuando empecé a crecer más y que ya la gente como que me veía más, pues sí ya como que empecé a descubrir que las personas, o sea, que me estaban hablando, pues no me hablaban por otra cosa más que porque tenía likes o cosas así. Entonces, ya para mí empezó a ser así como que... Ajá, o sea, me interesa ese proceso porque, ok, no tenías amigos en este caso, no tenías muchos amigos. Sentías que necesitabas la aceptación social por medio de las redes sociales. Luego pasa esto de las redes sociales y cómo va permeando. O sea, porque yo creo que iba a un punto donde dijiste, ok, ya esto está saliéndose un poquito de control. O no de control, sino ya está siendo permanente el que alguien me aborde en la calle sin yo saber quién es. Ya está interactuando conmigo gente demasiado frecuente que no sé quiénes son tampoco. No tengo nada que ver con ellos. O sea, cómo fue tu camino en el darte cuenta de esas cosas. Porque no, 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 te comento, no sé si hubo un punto donde dijiste, ok, ¿qué está pasando? ¿Me explico? Porque no es normal, ¿estás de acuerdo? No es normal ese grado de edad tener ese, ese auge con la gente. Pues es que como te digo, o sea, como que empezó, empecé a tener pues mucha gente que me hablaba y así. Pero a la vez como que me empecé a dar cuenta de por qué me hablaban, pues. O sea, como que empecé a pensar de que si no hiciera esto, no me hablaran y yo seguiría igual. Y luego empecé a tener amigos reales que supongo que eso tuvo mucho que ver. ¿Pero cómo te hizo sentir eso en ese entonces? O sea, cuando te cayó el 20, ¿qué fue lo que pasó? Pues ya, ya dije que pues... Sí, o sea, tengo como una forma de ser desde entonces, yo creo, que ya es como que me habla mucha gente. Y yo les hablo igual, ¿sabes? O sea, que me hablan y yo de que sí, qué onda y así. Pero realmente pues no, no entran a mi círculo de amigos cercanos. Porque, este, sí, en ese momento yo dejaba que cualquier persona, o sea, como que entrara y fuera mi amigo. Y yo soy bien confiantudo, Bani. Y yo platico todo, entonces yo soltaba cosas y luego... No, 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 pues en la época de la prueba pues era de que yo decía a lo mejor algo y eso era un chisme. Y lo iban y lo decían y luego... ¡El ando chismoso! Entonces, este, como que eso pues fui aprendiendo de que pues no todos eran mis amigos, ¿ves? Y te digo, empecé a tener amigos, un grupito, que esos sí eran mis amigos, de que a ellos les daba igual. Que yo hiciera videos, me trataban exactamente igual. Entonces, como que pues yo creo que eso también me hizo ir aterrizando. Y en mi casa también, obviamente. ¿En tu casa cómo pasó? Pues porque yo llegaba a mi casa y pues era yo normal. Ajá, no, sí, pero no hubo ni nada diferente nunca. No, no, o sea, porque yo viví con... Yo en ese momento vivía con mi tía. Este, entonces, pues mi tía pues los veía y le daba risa, o sea... Ok, ¿a tu tía le gustaban? Sí, o sea, pues ni le gustaban ni le desagradaban. Bueno, le entretenían. Supongo que los veía porque decía que subió el alto, pero no creo que le hayas sido mi fan, la verdad. Este... ¿Al día de la fecha no es tu fan? Sí, ya, sí, 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 sí. ¿Ya se dio cuenta? Sí, ya se dio cuenta del talento. Este... Y ya, pues yo creo que así. Eso fue la cuestión. Y, o sea, me llamó la atención porque... Me voy a hidratar. Te digo... ¿Eh? Momento de hidratación. Momento de hidratación. Hidrátate. Con vino. Hidrátate, bebé. Me comentó, este... La llegada... La persona que tenemos en común... Ajá. ...que eres muy gym rat y que... Bueno, no gym rat, eres afasionado. Eres fanático del gimnasio. Y luego yo intentando... Llevo un sonido todo el capítulo. Entonces, por eso me imaginé que traías el vino también porque... Bueno, no sé. Ah, ok. Pero yo, o sea, sé que dentro del gremio de los gym rats está como que esta... Esta cuestión de que... Ay, ya me caíste muy bien. Esta cuestión de que, ah, vamos a tomar vino para no empacharlo. Ajá, sí, sí pasa. Ajá. No, no, pero yo lo traje por Mamun. Ah, ok, ok. Definitivamente. ¿Por qué por Mamun? Con un caguamón, pero soy más caguamero. Yo también soy caguamero, la verdad. Este, pero fíjate, te voy a platicar, Daniel. A ver, adelante. ¿Cómo llegó la conclusión de que iba a traer un vino? Es algo que no me dejó dormir, eh. Te lo juro. Es decir que la verdad mostraste mucha... Este... Mucho interés en venir a este espacio y te agradezco mucho, la neta, porque siento que... Eh, personas como tú a veces son un poco inalcanzables para mi... Para mi nivel de redes sociales. Entonces, eh, el hecho de que me hayas tenido la... Que hayas tenido la oportunidad de venir, sobre todo porque también es una persona que no tiene mucho contenido de su vida privada y de entrevistas y cosas así. Aguas. Me es muy gratificante que lo hayas visto como que con esa percepción de, ah, mira, genuinamente quiero venir a ese programa. No, sí quería venir, eh. O sea, sí dije, voy a ir porque quería vivir la experiencia de estar en un podcast. ¿Eres de Chihuahua? No. ¿De dónde eres? Digo aquí. Soy de los... Uy, yo ya tenía mi caption, eh. Soy de los Mochi Sinaloa. Uy, ya te... No, ya le voy a tener que cambiar. Yo le voy a poner de que le di mi podcast, mi primer podcast a Talento Chihuahua. A Talento Chihuahua. Pero, bueno... Pero no te creas, es broma. No importa de dónde eres, sino de dónde te haces grande. Ah, ya sé, ¿verdad? Así es, sí. ¿Cuánto llevas aquí? Aquí llevo un año y medio. Uh, uh. Ya estoy visitándolo. Ya voy por dos años casi. Pero tengo la sendencia yo también de... Bueno... Sí, no, la sendencia se dice. Eh... Bueno, mi familia es de la Sierra de Chihuahua. ¿De dónde? De... Eh... ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De Temoris yo soy? ¿De Temoris? ¿Ida? Ahí está. Claro. Sí, 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 sí. Bahuichivo, Temoris. Ahí está en cortillo. Sí, estamos bien cerquita. Bien, bien cerquita. Hasta ahí llega la carretera. Ahí está. Ahora sí puedes decir... Ahora sí puedes decirlo. ¿Qué iba a decir? Que le hice tu primer podcast a... Ah, le di mi primer podcast. Talento de origen chihuahuense. De Bahuichivo. De Bahuichivo, God. Un saludo a Bahuichivo. Un saludo a toda la racita que ni siquiera... No sé si tengan internet ya, pero bueno. No, sí tienen. ¿Ya tienen? Claro, me ven. Ok. Soy una sensación. ¿En Bahuichivo? No, no, no. En Bahuichivo no. Pero en Temoris, Chinipas, he escuchado... Yo no he vuelto. Tengo cuatro años que no voy. ¿Qué me ven? Yo escuché que me ven y me hacían bullying en aquel tiempo. ¿Qué antes? Ya, ya. Ok. Y ahora... O sea, ¿qué edad te viniste por acá? Como a los 11. No, pues, ¿y tarde? Yo creo 12. Sí, no, sí me tocaron los chingazos. Ok. Bueno, ahorita podemos platicar de eso. Te digo que no doy mi Dani. Ajá. Porque yo dije... Me dio mucha risa, ahorita te digo. Puedes ponértelos más verticalmente y ya no se van a moverte. Ok. ¿Y si se está grabando bien el audio? Sí, claro. Mira, aquí yo estoy viendo. Se está grabando excelente. Ah, ok. Porque luego imagínate que no me oiga. No, no, todavía. Y yo te iba a decir que me ponía del otro lado porque este no es tanto a mi lado. Este no es tanto a mi lado, pero está bien. Ok. Este, bueno, te digo. Entiendo. Ese tampoco es mi lado, la verdad. No. ¿Quién te pliega tú al invitado, Dani? No, pues mira. ¿Por qué te sacrificas? Yo no sé, yo no sé. Bueno, te digo que me metí a ver tus podcasts. Dije yo, pues a ver, ¿qué hace este chico? Ok. Porque debo confesar que yo vi tus, tus, este, podcasts por el TikTok. Sí. Y yo dije, mira, trae producción, ¿verdad? Poquito. No, sí trae. Se ven súper padres. Se ven súper, súper padres. Entonces me metí a verlos y yo en todos estaba, literal, metiéndome a ver qué están tomando los invitados. A ver qué les dio. ¿Qué están tomando? Sí, les dio de tomar algo así. Y a raíz de esto ya no podiste ver. Entonces, porque yo le dije, le dije a nuestro, a nuestro en común allegado, le dije. Qué saludos y muchos días. Es Pablo. O sea, todos saben, mis señores saben que es mi novio. Ok. O sea, mi esposo casi. Este, ay, yo qué viezoso. Mi anillo ni nada hay. No, pero. Pero es un decir muy dicho. Pero el otro. Ya sé. Maldito Danilo. Y tú dijiste, ya sé. Oye, es que a mi casa. No, no, no le entiendo a la albureada. Ok, entonces voy a dedicarme a alburear de todo. Ya sé, nada más cuando lo hago yo. Este, entonces, porque yo estaba preocupado porque dije, es jueves. Me van a soltar la correa. Quiero tomar algo ahí con el Danilo. Pero dije, pero estoy viendo que no se ve tanto de tu madera. Dije yo. Entonces, yo hablé ahorita con una amiga en la mañana. Y le digo, ay, es que se me hace que me voy a llevar algo. Le dije para tomar. Me dijiste, se ve intelectualón el güey. Sí, dije. No, no. Sí, dije. Y ahorita con tu palabra horonda o qué dijiste. Ponderas. Ponderas. Dije yo, no, sácate. Yo no sé si estás en su acceso. Entonces, este, le hablé a una amiga y le dije, me voy a dar un vino. Le digo, pero pues no me voy a llevar el carro. Le digo, no me voy a llevar el carro. Y luego me dice, pues sí, no vas a una peda, mijo. Dice, pues tómate uno. Y le digo, no, pues es que yo no sé. Le digo, porque se calientan los ticos. Y luego dije, no, imagínate que vaya con el Danilo. Y el Danilo no tome o algo. No, no, no. Y eso no me dejó dormir. Si iba a poder o no iba a poder tomar. Me vine en Uber. O sea, tú querías tomar a huevo. Pues no. Pero dije, pues ya es una oportunidad de que salgo. Ok. Tomador social eres entonces. No, también en mi casa. También en tu casa. Solo, la verdad. Sí, allá. Triste. No, no, la neta que yo aquí te dije, o sea, usualmente soy yo el que invita a la cerveza. Y siempre es cerveza. Ay, es que me hubieras dicho cerveza. Siempre es cerveza. Yo me tomo la cerveza. Aunque sí hincha bien feo. Sí, sí, por eso me llamó la atención. Sí, eso fue lo que no me dejó dormir. Ah, pero tú querías traer entonces carta blanca. No, no me gusta la carta blanca. Ok, pues ya sé. ¿Cuál es tu top tres cervezas? Dos X. Si no hay. Dos X la aguer o la normal. Las dos. Ok. Si no hay. Uy, es que ya te bajas a la indio y la indio verás que no, porque me avienta bien feo. Ok, es un margen muy grande entonces. Pero sí. Indio. Indio, ok. Ay, ¿cómo se llama? O sea, cuando llega cansado, te lleva a indio. Ya sé. O modelo. O modelo, ok. Sí. Pero es que siempre tomo dos X. Ok. Como que me quedé con la dos X. No hay falla. Sí, o sea, me encanta. Sí, sí puedo tomarme varias, la verdad. Muy bien. Entonces ya dijiste vino. Ah, sí, dije vino. Pero la verdad es que yo no le entiendo al vino. No le entiendo. O sea, me gusta, pero no le entiendo. O sea, no sé qué. No sé qué vino te traje. No sé qué efecto secundario. Este me dijo. Según yo, era después de una vez para servirnos aquí otra vez el refil porque ya me lo acabé. Tranquilo, Nene, aquí estamos. No, no, es que yo soy un adicto, güey. O sea, yo no sé tomar porque para mí el hecho de ingerir alcohol es para estar en el mood y no tanto para durar, ¿me explico? O sea, yo sé que hay gente que dice, no, güey, yo me puedo tomar un 24 y ando al 100. Pero, o sea, yo me pregunto, ¿para qué quieres tomarte 24, Chévez, si con 6 más rápidas te puedes estar ya en el mood, ¿me explico? En el mood tomador. No sé cómo tú veas el sentimiento del alcohol platicando acerca de esto. Pues mira. Pásame la botella de noche. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, de una vez. Digo, no porque sea alcohólico. Es que siento que si me alejo, aquí ya no me oye. Ahí ya no se oye tanto. Aquí ya no me oye. De igual, no te escuchas tan mal porque de la postproducción yo hago magia, pero está mejor si estás aquí. Perro. Ajá. ¿Qué me dijiste del alcohol, verdad? Sí. Es que fíjate que yo... Que en vez de... O sea, que hay gente que presume que puede tomar mucho. Yo. Cuando para mí es... Es al contrario, ¿no? Entre menos puedas tomar y estar en el mood, mejor. Es que, ¿sabes a mí qué me pasa? Que yo, si salgo a un lugar como de fiesta, de verdad, yo creo que yo... Sí. Pues bueno. Yo creo que nunca he ido a un lugar donde no haya tomado... De que sea un ambiente de fiesta, obviamente. Ajá. No hay un lugar al que yo haya ido y no haya tomado. Ay, no, no pasa nada, no pasa nada. Ahí hay otra. Ahí está. Spoiler. Traje dos botellas aquí. Traje dos. El invitado. Que muchas gracias, neta. Según yo, esto es como el calidad-precio de los vinos. Según yo, sí también. Me tengo que me lo recomendó una amiga y me dijo... Ah, ok. ¿Barato? La amiga que me comentas. ¿Cuál? A la que dijiste de que, oye, no sé si a ella toman... Ah, no. No. A otra amiga más fina. Ok. Más fina. La verdad. Un saludo. Sí. Sí. Otra amiga más fina. Un poquito. Es de que ella sí le entra el vino bien. Ok. Ok. Este, no, pues es que a mí... A mí él te dijo que ir a un lugar y luego no tomar. Ay, a mí se me hace un... Ok. O sea, a todos los lugares donde vas... Ah, no. No, no, perra. Ah, ok, ok. Ambiente fiesta. Sí, ambiente fiesta. Ah, no, pues claro. Porque yo no me la puedo pasar. Sí, sí he ido. Te dije ahorita que no. Pero sí he ido y es como que... Extraño. No hay yo ni qué hacer. O sea, porque me desespero y me quiero ir y todo. Y fíjate que bien loco porque pues mi esposo ahorita... Aunque no es mi esposo, pero es un decir... No toma alcohol al señor. No toma nada. Nada toma el señor. Nada. No, nada. ¿Y cómo le haces? Pues sobrevives. No sé cómo le haces. Es como Dios te va a entender ahí. No sé cómo le haces. Se quiere devolver. Del año nuevo se quiso regresar a las 12. Y ahora se quiso quedar. Soy eso. Y yo también. No, más de un abrazo para atrás. Es que yo no sé desvelarme. Yo... No. Y ese es chico tampoco. No le sé desvelarme. Porque, o sea, a pesar, tengo este proyecto. Ajá. Entonces, soy una persona que, aparte de que tiene este proyecto, pues le gusta hacer más cosas. O sea, ahorita estoy metiendo mucho la comedia. Este, voy al gimnasio. Tengo cosas más que hacer, aparte de mi trabajo de Godín. Entonces, si me desvelo un día, soy arquitecto. So pasito. Bueno. Ajá. Creo que se puede notar un poquito en los dos detalles y así. Pero bueno. Eh... No se trata de presumir. Ah, ya vi la regla. ¿O qué? ¿Cuál regla? Eso no es una regla. Es un plicómetro. Ah, ok. Guau. Este, entonces, cuando yo me desvelo, siento que es como mi sacrificio. Y tengo que estar consciente de que el día siguiente no voy a servir para absolutamente nada. Entonces, para mí perder un día hábil. Como yo también vivo solo, pues es usualmente el día de limpieza es el domingo. ¿No? Me causa mucho conflicto sacrificar todo un día. Porque sé que esas actividades que desempeño en ese día se van a ir compartiendo o deslizando hacia otro día. Como en cuestión de porcentaje del día voy a tener que asignarle todo lo que me conlleva en mi día libre dentro de la semana que sigue si me pierdo de un día por mi desvelo, ¿no? Entonces, para mí ya a las dos es como que ya. Una, dos, ya me tengo que regresar. Ya. Y por eso no piseo tanto también porque pues vengo en carro, ¿no? Y soy el que maneja. Y por eso vente en Uber. No, no, pero también, o sea, es un gasto, ¿estás de acuerdo? Bueno, sí. Sí, sí, sí. O sea, yo he encontrado un balance, pero a veces sí siento que se me discrimina un poco o se me ve un poco mal cuando me voy temprano de un lugar. No, pues es que sí. Bueno, quién sabe cómo sean tus amigos, ¿verdad? Pero en mi caso, o sea, tengo una amiga. Uy. Digo, no sé qué tan acá me lo dicen, con qué tanto de profundo su corazón. Chance es como para... O Chance también ya están ellos pedos. Y están como que, ah, güey, quédate, güey. Es que así son. Exacto, o sea, no sé qué tanto de su corazón salga, pero de todos modos el comentario sí es como, ah. Te duele. Sí duele, porque sabes, sabes que, o sea, cuando voy a, obviamente cuando te lo estás pasando bien, no decides irte. O lo piensas un poquito más. Ok. Pero cuando estás ahí nomás viendo o sientes de que la verdad no me estoy perdiendo de nada si me regreso a mi casa, ¿por qué no te regresas a tu casa y ya descansas a gusto? ¿Qué necesidad de conectarla siempre o de quedarte a las cuatro o cinco de la mañana siempre si no estás haciendo nada de provecho, me explico? Yo antes era así. Pero sí tomo. Sí tomo porque me pasa lo mismo. Pero. Necesito como que esta actividad para inhibir que estoy un poco aburrido y en lo que me dura pues ya me siento un poco más cómodo con el entorno, cosas así. Si no estoy interactuando mucho con la gente, también depende mucho de la actividad que estés desempeñando, pero siempre el alcohol es el acompañante en esos escenarios porque es como el lugar seguro el alcohol cuando sales a fiestas, ¿no? No, pues sí. Pues yo antes era así, ¿eh? De que salí ahí y me metí hasta las cinco y después le seguíamos el H. De a huevo. ¿Verdad? Eh, eh, poca te estoy hablando, dieciocho, diecinueve. Sí, 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 pero de a fuerzas. Sí, o sea, era como de que no, 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 no teníamos bienadera. Ahora sí que si se cerraban a las dos los antros era para mí, no, 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 no tengo que seguirla y nos íbamos a lugares súper peligrosos y de dudosa procedencia, Anilo. Los lugares de aquí de Chihuahua que cierran a las seis de la mañana. ¿Hay lugares todavía así? Pues creo que uno ahorita ya los cerraron. Ok, ¿cómo se llama? No, no lo puedo decir, Anilo, porque hay mucho problema con esto. Ok, ok, es, es, es un poco fuera de las normas. Según yo es muy fuera de las normas. Ok. Se veía muy fuera de las normas. Ok, yo tengo entendido que hay uno que es como subterráneo, o sea, que bajas como dos pisos y que ahí hubo un percance bélico. Pues yo me peleé, Anilo, yo me peleé. Claro. ¿Eres de esos hombres? No, he sido una o dos veces, pero me peleé, claro. A ver, platícame, 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 me interesa, me interesa saber, porque yo siempre he estado del otro lado de la historia. O sea, a mí nunca me había tocado que hubiera un conflicto entre dos personas hasta que me vine para acá. Digo, yo tampoco soy una persona mucho de salir de los Mochis y Sinaloa. Lo cual es muy curioso. ¿Ya son muy tranquilos o qué? O sea, yo nunca he salido. ¿Qué estás queriendo decir? No, 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 no. O sea, puede ser casualidad, puede ser casualidad, pero las únicas, o sea, de tres veces que yo he salido aquí a la, a la sucursal que está por cantera, que vende las cosas a 18 pesos. Ok. Me ha tocado de las tres veces, dos, que haya hombres, que haya hombres peleándose, ok. Es que hay diario. Y en mi rancho no he salido tanto, he de admitirlo, aquí tampoco, pero ha dado la coincidencia de que cuando estoy aquí, de las pocas veces que salgo, me toca presenciar dos veces que hay conflictos entre hombres y allá no me ha tocado verlo. Es que mira, la historia está muy bien guardada, pero te la voy a soltar, Daniel. Ok, en exclusiva. En exclusiva. O sea, no, y aparte porque, fíjate, hace muchos años, que no son tantos, es como uno o dos, este. Hace un tiempo ya. Hace un tiempo lejano. Pues yo tenía un noviecillo. Te vas a enojar, Pablo, eh. Ok. Previo, previo, como esos memes de que, ah, tenía novio antes, no, entonces no me interesa. Pobre de ti, Pablo. Ajá. Este, tenía yo un noviecillo, ¿verdad? Este, que yo me llevaba súper bien con su hermana. La amo, la adoro hasta la fecha, eh. No le hablo, obviamente. ¿Por qué? Por respeto. Ah, sí, pues sí, o sea, pues yo creo que hasta ella, por respeto, pues ya no me habla porque, pues, termine con él, ¿no? Sí. Ahorita podemos abordar ese tema que también es interesante. Ok. El hecho de respetar. Ya tenemos dos guardados. El hecho de respetar. ¿Lo voy a anotar antes que se me olvide? ¿Cuál era el primero, Daniel? No lo voy a anotar, pero bueno, sí, estamos platicando de tu anécdota. De... De tus... De tus ayeres. De mis ayeres. Entonces, pues la hermana era bien alborotada. Y yo, pa' luego estar. O sea, yo era peor tantito. El caso es que esta persona, este, estaba saliendo con... Como que estaba empezando, mi excuñada, estaba empezando a salir con una persona. Pues una persona ya, pues, mi cuñada estaba más grande que yo. Ponle tú que el señor con el que salía tenía, no sé, unos 30. Es importante el señor en la historia. ¿Ellos eran de la misma edad? Bueno, de edad cerca. Esto sí, no lo digo porque luego descubren. Ok, ¿edad cerca o no? Sí, ponle tú, no sé, no me acuerdo. Pasable. No me acuerdo. Entonces, este, en una ocasión, ella tuvo esa cita con esta persona. Y yo salí con mi noviecillo. Pues para luego estar de, como te digo... Fue cita doble. Ah, no, un carquín por su lado. Ok, ok, ok. Entonces, este, digo, a mí se me calienta los... Se me calentaba el hocico y se me calentaba el hocico. Entonces eran... Es decir que a mí ya se me calentó. Perdona que te interrumpa, pero... Y sí. Sí. Y ahí van a ser las 2 de la mañana y van a cerrar el lugar donde yo estaba con mi... Con mi... Con... Le voy a decir con mi novio de... Con mi novio de aquel entonces. Y también llegaban a cerrar el lugar, pues, donde estaba la hermana de mi novio y, pues... Pues, uh, acompañante, ¿verdad? Y luego luego nos mandamos mensaje de que, oye, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Y que hay que seguirla así. Uy. Y pues nos fuimos, gacho. Nos fuimos allá al lugar que cierra a las 6 de la mañana. En aquel tiempo cerraba a las 5. A las 5 y media ya empezaban a barrer. Entonces, pues, nos fuimos. Llegamos y todo. Todo me acuerdo que creo que pedimos cerveza o algo así. Y empezamos a tomar. Horrible. Que sabe la cerveza. Pero ya como quiera no la sientes. Entonces, en un de repente, tú. Pues, no entran unos... ¿Cómo se les llama a esos que andan en motos? Motociclist. No, se les dice así. No sé, ¿cómo se les dice? Que andan en motos. Que andan en chamarra de cuero y luego que son así. Como que son una tribu. O no sé qué sea. Ajá, no los conozco con otra connotación. Bueno, pues, como que tienen otro nombre. Motociclist. Ok, un club de motos. Un club de motos llegan. Ok. Yo digo que eran de motos porque traían las chamarras como de motos. Contero y así. Sí, entonces... Harley Davidson. Ah, sí, sí lo ubico. Este, ¿quién es? Sí, la marca. Ah, ok. Me mamas su podcast. Me encanta. Lo veo todos los días. Sus películas, uff. Sí. Entonces, este... Pues, estábamos ahí pasándola chido. El cotorreo bien padre. Y en un momento, uno de ellos como que andaba... ¿En qué venue estaban? O sea, ¿en qué lugar? ¿En dónde? O sea, fue como que un after en una casa. No, te digo que es el lugar que era a las seis de la mañana. Ah, ok. Perdóname, perdóname. Como un after en un tipo antro, ¿no? Ok. Y pues, ojo, es que este... Uno de ellos, que como que venía bien mal, bien ido bien acá. Y empezó con esta chava, con mi excuñada, a como a bailarle y así. Y mi excuñada venía con otro, ¿sabes? Pero es importante la historia porque el cabrón no hizo nada. O sea, el cabrón estaba así de que... Ok. O sea, estaba viendo nomás. Sí, él nomás hasta... Le regaló flores. Como espectador. Claro. Entonces, hazte cuenta que mi excuñada, Dios no es libre, te suelta un chingazo. O sea, apenas te siente incómoda, te suelta un chingazo. Era bien... Sangre caliente. Me echa corta. Claro, arriba San Juanito. Pero cuando dices que le regaló flores, fue como compromiso porque alguien llegó a vender flores o... Ah, no sé, porque ya las traía. Ok, ok, ya las traía. Ya las traía, entonces no sé. Quiero creer que es un hombre romántico y le llevó flores ahora sí. Ah, andale. No, se veían... Se veían de 70 pesos. Ok. De esos que te compras en el... 150. Se veían fast fashion flores. Dependiendo de qué tan pedo estés, es lo que te van a costar. Ajá, es lo que te cobran. Este, bueno, el caso es que le empiezas a hacer eso y te digo que mi excuñada era... Uh, ahí te voy, quítate que ahí te voy. Y pues le dijo, quítate, quítate. Y este se calentó y la empezó a empujar y todo. Entonces, mi exnovio abraza a su hermana para jalarla y la empiezan a pegar a él. Pero él nomás se hacía así, así es chiquito. Ok, le empiezan a pegar por la espalda. Ajá, el cabrón este. Entonces dije, no, ya va listas madre. Y ahí va la muy defensora, ¿verdad? Y pues me le acerco y todo. Y mira, tira, seguiditos. Uno, dos, tres. Me los pega a mí. O sea, y yo me volto, me volto, bien atarantado. Y al tercero dije, ya no, no chingues. Tampoco, tira que sí, pero no. Y mira, al tercero, porque me dio tres, que valiste una hora y sopas. Pues mi excuñada, y le pegué el chingadazo. No, hombre, me abrió la mano bien feo. En la cara. Sí. Ok. O no iba a fallar. A ti también te lo dieron en la cara. Claro. Ok. Pues me empezó a salir un chorro de sangre. No mames. Este, el caso es que mi excuñada se baja, agarra la botella que estaba ahí de quién sabe quién era, se la quiebra, y luego todos nos empiezan a lanzar las luces, y luego empiezan a gritar, y luego llega la mesera, el güey le pega la mesera. El güey le pega la mesera. Sí, la avientan, y luego nos, te digo, nos echan las luces, y luego, ah, y luego el DJ estaba de que, no sé, que la macarena, y luego de repente de que, un problema ahí en la esquina, un problema ahí en la esquina. Caja número seis, por favor, pasar mi piedra. Y te das de cuenta, te das de cuenta que mi excuñada, el, para esto el cabrón de treinta y tanto se quedó así. Ni se hizo, no, no hizo ni madre, es que dijo, aquí me, aquí me desmadran. Pues nos fuimos, gacho. Pero se fueron estos adelante. No, pues es que en cuanto le pegó el fregazo, pues le empezó a salir sangre, y ya los otros amigos de él se empezaron a meter, como a jalarlo, porque pues no querían problemas, supongo. Entonces, creo que fue mi novio, sí, pues fue mi novio, mi exnovio, el otro cabrón, y se metía. Agarró a mi excuñada, ahí se siente bien raro estar de que excuñada, 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 por no decir el nombre, me, me demandan tú. Sí. Entonces, lo, lo, la agarra mi excuñada, mi exnovio, a mi excuñada, y se la lleva, y a mí me dejan como pendeja allá atrás, y neta, yo pues me marié, mijo, pues imagínate tres chingazos, y yo iba así, neta, y todos se abrieron paso porque todavía esta canija se fue con el cuello de la botella que le había quedado aquí, entonces, yo iba así como que así. Se fue así, pobre, ustedes cregan por mí. Ya sé, y todos nos abrieron paso, ¿no? Bien, increíble. Ok. Y desde ese ya no volví a ese lugar. Nos subimos al carro, yo al carro de mi exnovio, en friega empezamos a acelerar, y pues ahí íbamos, yo iba sangrando, y lo este iba, y que, ¿cómo se atreven? Llore y llore, y yo que me habían pegado, yo nomás iba así como que, no puedo creer que me haya, que me haya, me haya ganado, y me haya pegado. Te haya ganado, o sea. Porque sí me ganó. ¿Estás consciente que sí me ganó? Sí, sí, pero o sea, en vez de, ¿cómo es posible que nos haya pasado esto? No, ¿cómo es posible que me ganó? Me ganó, me ganó. Porque, o sea, el sujeto se veía... Pues ni me acuerdo cómo se veía, pues si andaba gacho, yo también. Pero en ese entonces, pues dices, ¿me ganó por cuestiones de que te peleaste, o por cuestiones de que, ¿cómo ese güey me va a ganar? Ah, no, yo porque me pegó tres chingazos y yo uno, ¿verdad? Ah, ok, ok, ok. O sea, por eso digo que me gano. Pero no se veía de tu camada. No, pues si yo estaba chiquilla, pues yo era... Ok, menor de edad, ok, va. No. Míralo, míralo cómo se van los extremos. Ok, ok. No, yo tenía como unos 18, 19 años. Ya, ya podía. Ok, 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 ok. Ya podías estar ahí, va. Sí, ¿tú crees? Ok. Y está poniendo una pelea. Pero, o sea, ¿no lo siguieron o algo así? Pues nos fuimos, mira. Uy, es que si me meto más para allá. Este, pues bueno, nos fuimos al... Dimos un chorro de vueltas, me acuerdo. Por seguridad o por qué. Sí, que se une esto para que no nos siguieran. Y que yo, así, que nos sigan, que nos sigan. Para acabar lo que pensamos. No te creas, tú soy una persona violenta. Pero, pues, hay el momento. El caso es que llegamos a la casa de mi exnovio. Y vivían mi exnovio y mi excuñada. Sí. Y luego, luego de que el canijo de tantos años la bloqueó. Entonces, ella se paniqueó. Y pensó que él había planeado todo. Y luego llegó al cuarto de mi exnovio. Agarra tus cosas. No te me vas para allá, para el rancho. No, aquí no te vas a estar. Porque luego, imagínate que... Y yo así, neta, yo nomás estaba así como que... Ajá. Buena pelea de bar, mire. O sea, buena pelea de bar. Pero bueno. O sea, esa es la historia. Pero estás de acuerdo que nunca se sabe hasta qué punto las peleas de bar pueden escalar, ¿no? Igual. O sea, si tú estuvieras en el papel. Sí. ¿Qué actitudes hubieras tomado en ese? Es que yo... ¿Qué decisiones hubieras tomado? Porque ellos ya eran novios, ¿no? ¿O no? ¿Quiénes? No. El ex. Ajá. No. Por eso. Era su primera cita, mijo. No mames. Claro. O sea, para empezar, ¿tú para qué le regalas flores en su primera cita? Error. Creo yo. Bueno, sí. Dependiendo. Yo nunca he regalado. Pero error. Aparte, la vas a andar cargando. O sea... Ah, sí. Ah, sí. Eso se hace ya que terminas, ¿no? Pues sí. Creo yo. Creo yo como ignorante. Ay, pero ¿sabes qué teoría tengo yo muy fuerte? ¿De qué? De las flores. Teoría, ¿eh? Teoría. O sea, teoría de tío. Que el señor, yo siento que la bloqueó más bien por, este, ¿cómo se le llama? Tal vez era casado, ¿no? Ok. Esa mil... Es mi conclusión que yo saqué después. Ok, 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 ok. O sea, que yo dije... ¿Sabes de dónde conoció a esta persona? Ay, no, no sé. Ok. Pero yo siento que... Tinder, fue Tinder. Ay, no, no, fue Tinder, no sé. Pero yo creo que... O a lo mejor, pues, el chavo dijo... El chavo, mira, le hice paro. El señor dijo... Sí, se veía muy jodido, ¿no? Pues no me acuerdo tanto de él. Y yo ya también andaba cuete. Pero al haber dicho, no, pues, es que esta le quebró una botella, un canijo en un lugar. Exacto, es a lo que voy. No sé. Tú como persona que está viviendo eso, ¿qué haces? Para empezar... Y si llegan a ver este podcast, los amo y no es con afán mal, güey. Estamos tratando de ponernos en zapatos de todos, ¿ok? Pero ponte en situación. Tienes tu primera cita, escala a seis de la mañana con una persona y llegan su hermano y el novio de su hermano. Empieza un conflicto. ¿Qué decisión tomas en ese entonces? Es tu primera cita. ¿Yo qué tomo? Ajá. O sea, si tú te pones el papel de la persona con que estabas saliendo, tomo un... Ajá. Porque estás de acuerdo que es una decisión complicada. Pues... Digo, yo no hubiera aceptado, para empezar, ir a ese lugar. Por la hora. Yo hubiera preferido, ok, te regalarás flores, terminamos aquí. Se acabó. Primera cita. O sea, siento que una primera cita que llega a esas instancias... No va a funcionar. Es como... ¿Por qué? ¿Sabes? Si no se da natural. Porque entiendo que se hubiera dado natural. Bueno, no sé, no sé. Es que no supe. Ajá. Si se dio natural o si ella dijo de que vámonos. Pero, ¿qué hubieras hecho tú en ese entonces? Yo, ¿qué hubiera hecho? Ay, es que a mí me encanta el desmadre. Entonces, yo creo que yo sí lo hubiera... Entonces, yo creo que sí, yo, yo... Ok, te hubieras desconectado en corto. Sí, yo creo que sí. Digo, yo también hubiera... Soy miedoso. Me hubieran dado una chinga. Ajá. Pero yo creo que en ese momento, pues, sí... Sí, no. Yo me quedo. O sea, ¿de qué? Me conquista la chava. O sea, si fuera... Si hace eso. Si le quiebra una botella. O sea, si... Si fuera una persona con la que sales, le quiebra una botella a alguien que está tratando de acosarlo, te prende eso. No, no me prende. Pero, o sea, diría, mira, no sé. Ok, una persona que tiene su integridad y que... Se defiende. Tiene valores. Valor. Se defiende. Ajá. O sea, tú hubieras también brincado... Hubieras hecho lo mismo si hubieras usado en el papel. Sí, yo creo que sí. Hubiera hecho más que el güey, la verdad. Ok. Que quedara así, o sea, sí, creo que hubiera hecho más. Fíjate que yo lo hubiera dudado también. Pero... Porque pues no conoces a la persona, ¿no? Exacto. Sí. Y luego, a la hora de... Es que es una primera interacción muy extraña. O sea, imagínate. Conoces al hermano en la primera cita. Que yo no sé. Yo me estoy inventando esto de que era su primera cita. Ok. No lo... No estoy seguro, ¿eh? Pero según yo, sí era su primera cita. Es que es una situación muy extraña para una primera cita, güey. Pues sí, la verdad, sí. O sea, tú una primera cita, ¿dónde suele salir en tu primera cita? Ay, yo tuve una cita bien rara. Tu primera. Mi primera cita fue bien rara. A ver, podemos... ¿A qué edad fue? Ay, es que mira, yo cuento de las novias para atrás. Digo, de las novias para adelante. O sea, porque yo tuve muchas novias. Tuviste novias. Ok. Si quieres, podemos platicar acerca de las novias primero. Ay, qué fuerte. O podemos incluso brincarnos un poco más para atrás cuando te diste cuenta de tu inclinación en cuestión de gustos. A los hombres. Ajá. A los hombres. Este... No sé qué prefieras abordar primero. Pues empezamos por ahí. Ok. Tú siempre lo supiste. Ay, claro. Pues si yo veía a Fernando Colugna, Sergio Goiritos, ¿sabes quiénes son? No, claro, las novelas. ¡Claro! Claro. ¿Tú veías cómo hacían pan así? A los reyes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el señor este? Sí, el... Sí, los reyes. El... Eduardo Yañez. Eduardo Yañez. El señor de la cacheta. Uy, del señor. Ahorita ya no me gusta. Me gustó en su época, pero... Pues es que también tiene su tiempo cada quien, ¿no? Tiene su... Tuvo su tiempo, pero me acuerdo, o sea, que yo era... Este... Veía que se besaban, no sé, las protagonistas... Los protagonistas de la telenovela y yo me imaginaba que era la mujer. Ok. Yo decía... Ok, pero que soy este... Cuando está la escena del pan, cuando está cocinando, ¿qué le dice? ¿Quieres probarlo? ¡Oh! Tú sentías que eras esa persona. Tú sentías que tú partías la concha en dos. O sea, se hacen cuenta que era la escena de Eduardo Yañez haciendo... Bueno, estando ahí en la... Ajá. En la... Horneando, ¿no? Ajá. Entonces llega la individua, la del conflicto en ese entonces, porque pues las novelas no terminan en... Bueno, terminan en paz, pero siempre hay como que un amorío, ¿no? Entonces... Él no podía permitirse sentir tanto por esa persona porque estaba en una situación... La típica historia de la novela, ¿no? Ajá. De que no... Tenía a alguien más detrás y cosas así. Entonces llega esta persona con él y le dice... Oye, muy bien esta pan, ¿cómo? ¿Qué onda, no? Y dice... ¿Quieres probarlo? Y agarra una concha y se la da así en persona. Y empieza la musiquita, ¿no? Y empiezan a verse sexualmente... Pero en su cabeza. En su cabeza. No, pues todavía no termino. O sea, pero tú te imaginabas ser la señora. Entonces... Pues ponle tú. Entonces le da la concha y esta persona la parte... O sea, se toma un momento, ¿no? Y se empiezan a los ojos y... Y se hacen el amor directamente a los ojos, ¿no? Y luego la parte dice... No, ¿sabes qué? Voy a compartirla con esta persona. Y la parte ya se la da... Y en ese momento cuando la parte y se la están comiendo entre los dos... Se dan cuenta de que no pueden estar juntos. Entonces su mirada se apaga un poco, ¿no? Tú sentías que eras esa persona. Podría ser. No, pero yo más intenso. O sea, cuando se besaba. Cuando ya estaba... Cuando todo. Ok, el contacto. Ay, pero ¿cómo se me ocurría ver eso de esa edad? Pues es que también la señora... Es que sí. También no es contenido para niños. Pero se disfrutó en su época. O sea, yo siempre supe. En ningún sentido es contenido para niños. O sea, si te pones a verlo aspiracionalmente en cuestiones de relaciones... Eso es lo peor que puedes ver. Sí. Porque ves todas las caras de la moneda. ¿Me explico? Y cualquier actitud con la que un niño se identifique en ese momento... Va a ser su personalidad. Pues hola. Esta es mi personalidad. Pero bueno, sí. Soy María... No te interrumpo más. Eras esa persona... Ah, sí. Yo siempre supe. Siempre, siempre. Toda la vida supe. Este... Pero pues no, nunca como que lo... Lo quería aceptar o... O como que me decía... Ay, es temporal. ¿Qué? Porque yo me besaba con los árboles, Daniel. Con los árboles. Ese era mi juego. Fíjate los juegos que yo tenía. O sea, que... Pensaba que los árboles eran mis novios. ¿Tú en tu soledad? O mis novias. Pues en mi soledad, yo creo. Ok. O sea, nunca fue como parte de un juego. Nunca fue entre gente. Ah, no. Si era juego. No, no. Pero juego con personas. O sea, nunca fue como que... Ay, hay que jugar a esto. Ah, no. Ok. Pues con quién. Siempre fue... Siempre fue en el imaginativo... En el imaginativo de un niño... Que estaba recreando cosas ahí. Bueno, hace tiempo ya tenía yo creo 10. Ok. Seguía siendo un niño, pero ya más grande. Pero bajo qué contexto los besabas. Ah, no. Uno más. Así de que jugaba que éramos la casita y todo. Yo le decía... Vaya, amor. Pero yo me imaginaba en mi mente que era un... Eduardo Yañez. Eduardo... No, Sergio Goyri. Ok. O sea, a mí siempre fue Sergio Goyri, la verdad. Ya lo veo ahorita. Deja en los comentarios Team Sergio Goyri o Team Eduardo Yañez. Sergio Goyri joven. La verdad. Ok. Porque ahorita ya está correteadón. Este, lo adoro. Me encantan sus novelas. Ok. Pero bueno. O sea, ahorita sí lo conoces. Ay, X. X. Sí, ya. Sí, como que ah, qué onda, güey. Mucho gusto. Y ya. Sí, ya. Ok. Ya, ya, ya. No le dijeras como que tú eras mi crush en tus novelas. No. No. Ok, ok, ok. Pero, chicas, eso no me... Bueno, quién sabe. Conecta. Quién sabe quién sabe. A Eduardo Yañez, imagínate decirle nombre de ese chingazo. ¿Quién es el que dice Magali? No, Magalía no es mi novia. Ah, no, ese es Alfredo Adame. No, él nunca me gustó. Ajá, sí, a nadie. A nadie le gustó Alfredo Adame. Nunca. Nunca. Bueno, el caso es que yo siempre supe y lo llegué aquí y ya como que era más normal. Porque allá el único referente en la sierra que yo tenía de los gays era... Es que es bien triste porque se llama... Le decían Marías. Por el María Desamparada. La novela. Una novela que hubo. Pero como que ahí lo veían así como que como un chiste, pues. Entonces para mí era muy gacho de pensar que eso podía... Si yo era así, eso era lo que me esperaba, ¿sabes? Como que ser una burla. O ser estilista. O sea, sí pensaba que los gays, todos los gays eran estilistas. O sea, pero pues... No. Tienen el don, pero no todos. Este... Bueno, el caso es que cuando llegué aquí, pues ya empecé a ver como más... Más a la gente que había más gays. De que decían, ah, mira, él es gay, él es gay y así. O sea, ya era socialmente común. Pues es que yo vengo, te digo, de la sierra, pues allá no... Claro. Pues no se veía. Y aquí, pues ya se veían tres, cuatro y otros escondidos, ¿verdad? Entonces... Pero ya era parte de la conversación. Sí, ya. En ese entonces. En ese entonces todo... Sí, ya. O sea, sí era gacho, pero ya era como que... Seguía siendo el gay. Ya sabían qué onda. El gay la burlita. O sea, así era como de que, ay, es gay, es bien chistoso, es bien así. O sea, pero... Pues ya. ¿Siempre se ha asociado al gay como chistoso? No sé. Yo supongo, ¿no? Que piensan que son... O que maquillan. O que saben así como de dragas. O que saben... No sé. Yo sí sé de dragas, maquillo y todo. Yo siempre... Yo como hombre heterosexual... Es admitir que siempre... Se ha visto a la persona gay hombre. Como... Entre diva y escandalosa. Uy, también. Está cambiando. Es como el estereotipo. No, no, no me consta... O sea... No, no me... No los encasillo en eso porque sé que obviamente no. Al igual que no me gusta encasillar personas, no voy a encasillar a los gays solamente siendo escandalosos y divos. Pero en ese entonces era el estándar de figura para un gay. Es como que alguien es gay es por esto. Porque tiene mucho... O porque es una persona muy histriónica en su vida cotidiana. O porque es muy escandalosa, porque es muy diva. Sí, es que eso sí se veía. Pero mira, gracias a Dios, yo siento que gracias a Dios, pues eso está cambiando. Este, yo sí me considero escandaloso y todo eso. Pero, o sea, sé que hay gente que no, y que no le gusta ser como relacionado así. Entonces está bien que esté cambiando. Y pues bueno, resulta que yo empecé a tener novias. O sea, yo tuve... Uy, para aventar para arriba. Oye, nunca pasó nada íntimo con nadie. Bueno, nada que otra cosa, pero tan extremo no. Y te voy a platicar rápidamente. Tuve varias novias, eso es el contexto. La última novia que tuve, para ya empezar con lo de que descubrí que ya no sé. Me acuerdo que tenía una novia guapísima. Eso sí, siempre como que mi personalidad como era muy así... Como muy caballeroso, como muy lindo, como muy amable. Respetuoso. Ándale, como muy amable. Tantita madre le diría a mi mamá. Este, en ese tiempo. Ahorita ya se me quitó. Ahora te creas. Pero, o sea, como que veían eso en mí. Y los otros hombres heterosexuales tampoco pueden casillarlos. Pero, pues la verdad es que los heterosexuales sí eran así como en ese entonces. Ahorita no sé cómo se llaman. Casi no conmigo, ¿verdad? No, tengo casi amigos heterosexuales. Este, pues eran más canijitos. Entonces, como que les hacía yo confianza o no sé. Entonces, siempre tuve novias muy guapas. Entonces, tenía a mi novia muy guapa. Sí puedo decir. El nombre se llama Denise. O sea, somos amigos ahorita. ¿Para este entonces ya tenías la fama en redes sociales o no? No, 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 para nada. Eso fue en la secundaria. Este, entonces, este... Pero, ¿y entonces ya eras aceptado socialmente en la secundaria a pesar de no tener redes sociales o cómo era el rollo? Pues no, no. Es que, ¿cómo te digo? O sea, llegas a tener novia en secundaria. Ese es un logro que muchos de los heterosexuales no tenemos. Pero es que porque era muy cercano a las mujeres. O sea, yo creo que por eso era. Porque como... Pues me podía llevar más con ellas. Pero entonces sí tenías... Sí, sí tenía amigos, ¿eh? O sea, no era como que nadie me hablara. No, es como que nadie me entiende. Sí. Sí, era así, Danilo. Pero, o sea, no era... ¿Cómo te digo? Es que yo era como... Yo siempre fui muy inteligente en la escuela. O sea, siempre. Y era como que los que me hablaban... O sea, era por eso nada más. Y era como que me hablaban, les pasaba la tarea y ya no me hablaban. Ok. Pero no eras el mamón de que... No, sí que te explico. No, jamás. Está bien, pendejo. O sea, yo sí les... Yo sí les... Les hacía todo. Este... Entonces, pues no tenía... Ok. Me refiero que no tenía amigos, pero... Pues tampoco era como que... Sí, nada. Ni uno. O sea, sí tenía dos que tres. O los conocía. O sea, simplemente los conocía. O sea, no sentías que tenías un vínculo tan cercano con la gente con la que te relacionabas. Yo no tenía un mejor amigo así. O sea, simplemente era como que cambiaba. O sea, que decía... Ahora Citlali es mi mejor amiga. Y la siguiente... Ahora Fernanda es... Ahora mi novia es mi mejor amiga. O sea, sí. O sea, nunca tuve así como... Es que ¿cómo te explico ese sentimiento? Un vínculo tan fuerte. Sí, pues sí. O sea, como sentir que... Que perteneces. No te ha pasado que tienes un círculo. Y que dices... Soy parte de... Pero hay en ese círculo otras dos personas que se llevan mejor. Ah, claro. O sea, que tú con ellos. Y como que tú sientes que eres parte, pero que no eres tan parte porque ellos sí se llevan mejor que tú. ¿Sabes? No sé cómo explicarlo, pero sí. Así se sentían. Me pasa, me pasa. Y creo que es normal que pase porque pues no podemos congeniar con todas las personas que nos crucen. Pero a veces es como fundamental en una parte de tu vida que conectes a ese grado con una persona. No importa si sea amistad o un pareja para encontrar como... Para encontrar de ti más bien. Porque siento que ese tipo de relaciones se prestan mucho a externar ideas y a compenetrar como que una visión parecida hacia un futuro. En el cual implica un crecimiento personal. No sé cómo haya pasado en tu situación. Si haya sido como que en cuestión de... De con tus novias que hayas sentido como que, ah, ok, esto. O si haya sido como más protocolario el hecho de que, ah, ok, yo en mi cabeza entiendo que una novia funciona de esta manera. Y, pues, al parecer tengo una novia. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. No te entendí ni madre. No, 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 en la relación, en la relación. Es que como que me choqué. Sí, 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 sí. Es que estoy expresando varias ideas al mismo tiempo. Pero lo que voy es que... O sea, tú al no sentir que formabas parte de un círculo... Ajá. Yo siento que es parte de la experiencia humana en algún punto sentir una conexión personal con una persona. No necesariamente en cuestión de pareja. Ok. También puede ser en cuestión de amistad. Pero esa relación te lleva a una visión en específico. O sea, conectas con esa persona al grado de que ven, tienen a lo mejor ideales parecidos o gustos parecidos. Y ambos ven como va creciendo su vida acompañado y se complementan. ¿Va? ¿Hasta ahí todo bien? Ajá. Ok. Ahora, en cuestión de pareja. Tú sientes que esa persona, mujer en este caso, formaba parte de este vínculo en el que te presento. O sentías que era como en mi cabeza está esta idea de lo que es tener una novia. Por cosas que ves en las novelas, por cosas que te cuenta la gente. Y yo entiendo que tengo una relación con esa persona que coincide con este imaginario colectivo o esta interpretación que yo le doy a una novia. Entonces, doy por asumido que esta persona debería ser mi novia. ¿Me dio a entender? Ajá. La uno. No me dio a entender, ¿verdad? Bueno, tú pláticame entonces. ¿Cómo fue tu relación con tu novia? ¿O cómo fue tu primer novia? No, tu primera. ¿Tu primera cómo fue? Ajá. O sea, ¿cómo caíste en cuenta de que quiero que sea mi novia? ¿O cómo fue? Es que ya ni me acuerdo de cómo fue con la primera. ¿Cómo no te vas a acordar de la primera? Ay, pues no eran importantes. Exacto. Es en este momento. No te creas, pues que... Me gustaba una niña que se llama Nancy. Ok, si te gustaba entonces. No. Es que, híjole, Dani, no me... Es a lo que voy, o sea... No me entiendo ese lenguaje. ¿Esta persona formaba parte de tu círculo social de amigas en ese entonces? Ah, pues en mi escuela. En mi primaria. Pero era parte de tu círculo de amigas. Pues no era mi amiga. Pues no tenía amigos. Ok. Pero estabas diciendo que sí formabas parte de un grupo. O sea, mi primera novia... O eso fue más adelante. Fue en la primaria. Ok. Entonces, ahí es en la primaria. Ahí sí, no, no tenía amigos. Sí, sí, ok, ok, ok. Ni uno solo. Ahí sí no formaba parte de ninguno. De nada. Pero ella estaba en mi salón. Se llamaba Nancy. Se llama, quiero creer. Entonces, me acuerdo que yo decía de que, ay, es que ella está bonita. Pero ¿sabes qué era? O sea, era eso que se me hacía bonita. No que... Te gustaba. No que dijera yo, ay, Nancy, ¿no? Y bueno, en la primaria, ¿quién dice eso? Bueno, hay unos bien adelantados. Pero... Uf. O sea, era como que, ay, está bonita. Pero mi primera novia, neta, no me acuerdo. De mi primera novia, novia, no. Ok. ¿Te acuerdas de Nancy? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? Nada. O sea, yo a mí me gustaba y deseo. Si yo tuviera novia, sería Nancy. Ok. O sea, porque se me hacía la más bonita del salón. Ajá. O sea, sí, güerita, bonita, chiquita, sí. O sea, tu primera novia madura, por ese entonces, pues, fue la secundaria. Fue la secundaria. Fue la secundaria, pero es que no me acuerdo porque... Me acuerdo de una que se llama Caro. Ay, yo que no. Si te digo el nombre y todo. Caro Marín. Hasta el apellido se animó a decir. Claro, no pasa nada. Bueno, bueno, bueno. Esperemos, esperemos no pasa nada. Creo que tiene hijos de ocho años, ¿eh? De verdad. De verdad creo que tiene hijos de... Creo que vive... No, o sea, creo que ya tiene hijos. Pero yo me acuerdo... O sea, de ella me acuerdo como mi primera novia, sí, sí. O sea, porque yo me acuerdo que... Pues, a mí me da mucha pena hablarle. ¿Esto es secundaria? Sí, ya en secundaria. Y yo me acuerdo que estaba como en primero, yo creo, en secundaria. Y yo le decía a una amiga que estaba en el salón de ella que le hablara y que le dijera que me gustaba. Y así. Típico de secundaria. Sí, y el primer beso que nos dimos fue en la salida y fue así que nos dimos un beso y salimos corriendo cada uno para el otro lado y así. Y de una vez me hizo un regalo la cabrona. Nunca lo voy a superar. Te lo voy a platicar. Sí nos hicimos novios, pero no nos veíamos a la hija. O sea, era como que estábamos en la misma secundaria y pues... Pero eso es a lo que voy. O sea, ¿por qué te gustaba? Pues porque se me hacía bonita. O sea, es que era eso. O sea, de que decía yo, ah, está muy bonita. Ok. Entonces hacía una relación a esa persona está bonita, me gusta para que sea mi novia. Porque a lo mejor tú tenías esta idea de que los más atractivos eran los protagonistas y eran los novios. No sé. Es a lo que voy con lo que te comentaba previamente. Ah, ok. De que en tu cabeza un noviazgo es así. Ah, ok. Entonces, a lo mejor tú lo replicabas automáticamente en tu vida porque en tu cabeza estaba esa idea. Entonces decías, ah, mira, yo soy el protagonista de la novela en este entonces. Entonces la persona más bonita debería ser la coprotagonista que debería formar parte de mi historia. Entonces me hace sentido que esa persona sea mi novia porque es la más bonita. O sea, la mejor. Pero ahorita que la veo, la verdad. Pero en ese tiempo sí se me hacía muy bonita. Sí se me hacía muy bonita. Y pues su papá es que éramos novios pero no nos veíamos. O sea, ya estaba en un salón y yo en otro y en la salida era como de que nos dábamos el beso y salíamos corriendo. Ya después me invitó a la casa de su abuela. Pero ahí te platico. Este, entonces una vez cumplíamos. No platicaban tampoco. Pues sí, pero es que no me acuerdo si ella tenía celular. O sea, era como que no, pues no más. Ok. De que hola o... Ni por el messenger. En ese entonces ya estaba ahí. Sí, era el messenger, pero no. Ajá. No me acuerdo si ella tenía messenger o así. No me acuerdo. O sea, no te acuerdas que había contacto. Ok, muy bien. No me acuerdo, de verdad. Ya el vino, ¿no? Sí. Este, pero bueno, el caso es que cumplimos un mes sin hablarnos ni nada. Yo le regalé unos chocolates, Daniel. Y que le regaló los chocolates y ella no me regaló nada. Ferrero. Sí. Claro, claro. Ferrero. Claro, claro. Pero de los poquitos. De los de cinco. Ándale. Ok. De los que eran poquitos. Y porque en ese tiempo no había los que traían dos porque si no hubieran sido de esos. O sea, había. Están muy caros, güey. No, sí, también caros. Están muy, muy caros. Pues no sé cómo. Si alguien regaló a ferreros, valórenlo. Exactamente. Pero no sé. Ferrero o Kinder Sorpresa, valórenlo. Ay, me encanta el Kinder Sorpresa. A mí también. Es mi chocolate favorito el Kinder Sorpresa. ¿Tú prefieres un Kinder Sorpresa Jumbo o un paquete de Ferrero de los de veinticinco? Un paquete de Ferrero. Ok. Tampoco te gusta tanto el Kinder Sorpresa. Sí me gusta, pero son más los otros. Ok. Lo ves. O sea, en cuestión de cantidad, prefieres cantidad. Sí, prefiero cantidad. Bueno, el caso es que le regalé los ferreros, Daniel. Y la desgraciada no me regaló nada. Y al día siguiente llegó. Y mis amigos hasta la fecha me la cagan por eso. ¿Hasta la fecha? Sí, porque llegó con una cartulina. Pues es que también éramos de secundaria. Llegó con la cartulina que decía literal. Gracias por este regalo. Y estaba una foto en los ferreros. Y ese fue su regalo de que éramos novios. Entonces, no sé qué trato de decir. O sea, le tomó una foto. ¿Te regaló la cartulina de perdida? Sí, pues sí. Le tomó una foto a los ferreros. La pegó y luego le puso. Gracias por este regalo. Y una flechita apuntando. Y luego ese era el regalo. Debe ser novio. ¿De qué color era la cartulina? Blanca. O sea, ni siquiera gastó la amarilla o así, no sé, la agua. Que estabas cara. Y ese era su regalo, Danilo. Gacha, gacha la Carolina. O sea, no gacha. Me imagino que pues una persona. Pues no tenía dinero. Exacto. A lo mejor no tenía. Como quiera lo hubieras hecho y yo le robé a mi tía. Cabrona. No te creas, Carolina. Si llega a ver. No creo que lo vea. Pero, o sea, si lo llegara a ver. Es broma, lo que le robé a mi tía. O sea, no me acuerdo cómo lo conseguí, Danilo. O sea, te regaló una cartulina. O sea, le tomó un screenshot a tu regalo. Ajá. Y lo puso. Y luego, gracias por eso, te regaló una flecha y un corazón. Y ya. Y te la regaló. Dije, pa' que le vuelva a regalar una chingadera a esta cabrona. Pues sí, le regalé después. Y me acuerdo haberle dado regalos. De que losito, de que cosas. Y nunca ella superó su regalo principal. Es que nunca me dio. No te dio otro regalo a partir de eso. Pero es que duramos como tres, cuatro meses, eh. Ok. Y yo sí le daba porque yo siempre he sido así. Pendejona. Pero en ese entonces también cuatro, cinco meses eran un chingo de tiempo. Entonces, de acuerdo que antes el tiempo lo valorabas como más. Digo, también depende de la situación. Porque esta observación de que en cuanto más sientas que no conoces tu entorno, más largo se te hace el tiempo porque más descubres, ¿no? Entonces, por eso muchas veces a la gente ya cuando crece y tiene una rutina, ya se le hace como que pasa rápido su día. Y cuando viajas, la percepción del tiempo cambia porque estás descubriendo un nuevo entorno, ¿no? Entonces, a mí me pasaba que sí sentía que en la secundaria el tiempo era infinitamente largo. Se me decía eterno estar en la secundaria. Entonces, a lo que voy a decir es que cuatro o cinco meses para ese entonces en la edad significa mucho tiempo porque sientes que es eterno la mayor parte del tiempo, ¿no? Pues es que a mí se me pasó muy rápido. Yo sentí que duramos de un poquito. También muy rápido. Pero te voy a platicar lo que pasó. O sea, en ese entonces sentiste que fue muy espontáneo. Ah, sí. Yo sentí que fue porque luego mi segunda novia se llamaba Silvia. Ok. Y era amiga de la Carolina. Uf, chapulina. Chapulina y todo. Pero ya batallé mucho para que fuera mi novia. Pero es que, o sea, le escarbaste. Sí, pero es que no éramos novios. Ok. ¿Cómo te diré? Eso nunca lo he platicado, ¿eh? A ver. O sea, digo, nunca has platicado nada. No, la verdad es que mis videos sí me preguntan de que diga de que mi época, pues aquí lo voy a promocionar así, Daniel. Sí, sí, adelante. Voy a revelar la sexualidad como si les importara la sexualidad. Este, bueno, el caso es que todas mis novias fueron así. Hasta que llegó. Ay, una vez terminé una novia. Déjame te digo porque la terminé. Ok. Y a ella le llevé un peluche a la hora de salida. Un cartel que decía, ¿quieres ser mi novia? Unas flores. La banda. No, la banda no, no me alcanza. No, no. Pero así de que llevaba eso yo y le pedí que fuera mi novia y me dijo que sí, la terminé al siguiente día, ¿sabes por qué? Porque nos besamos por primera vez y me reventó el labio la desgraciada. Y dije, no, mi hija. Grandes amigas después. Ok, tu primer beso fue ella. No, no, pues ya había pasado lo de Caro, ya había pasado. Pero es que me decías que con Caro no... Pues era como que novios de manitas sudadas. Pero entonces el beso no era beso, beso era beso. Ah, sí, nos besábamos así. De piquito y ya. Ajá. Después pasó una situación, pero como ya dije el nombre, no lo voy a platicar. Ok, ok, ok. Pero te digo que con esta muchacha que anduve, la terminé porque me desfiguró el labio tú. Pero en ese entonces no habías, no te había caído el 20 de que eso no era una relación como tal. Pues no, es que tal chiquito. Pero que pens... O sea, a ver. Oye, es que este sí estudió. ¿Qué te gustaba en ese entonces? ¿Qué me gustaba? De Caro, por ejemplo. De Caro. O sea, ¿por qué seguías ahí? Porque era bonita. Y ya. O sea, lo que te interesaba... Porque tenía novia. Novia socialmente que anduvieras con la más bonita del salón. ¿Pero qué? ¿No era la más bonita del salón? Bueno, con una bonita del salón. Pues. Pues es que ni siquiera era una bonita del salón. Bueno. Era Caro no. Ah, o sea, Caro no estaba bonita. Que no te creas si estaba guapa. Está guapa. ¿Qué le dijiste que ya ahorita estaba... Es que sí está casada y tiene hijos. Tiene dos, creo. Bueno. Entonces, a partir... O sea, desde Caro hasta la que me comentas, era el mismo patrón. Se repetía. Era porque estaba bonita y ya. Terminaba con una y yo. O sea, no convivías mucho con ellas, ¿no? No. Ya está la última que te voy a platicar. Porque te digo, a esta la terminé porque me mordió el labio. Voy a abrir la siguiente. Porque ya se me calentó el hocico. Y ya voy a abrir la siguiente porque ya se le calentó el hocico. Sí. No, ábrela, no te preocupes. Entonces. ¿Qué es esto? También vino. Moscato Emilia. Pero ese es como más tranquilo. Según yo. Vino blanco italiano, dice. A ver. Es que según yo, esta es la marca de uno que se llama... Juan. Así. No. Otro que es este... Ay, no sé. Bunz. ¿Quién sabe? Bueno. No nos importa. No nos importa. Continúa, por favor. La gente viene a verte. Bueno, pues tú ve a esa novia que la terminé porque me mordió el labio bien feo. Y te digo, ya después fuimos súper amigas. Este. Y mi última novia, que ya fue cuando dije yo, salgo del clóset porque salgo del clóset. Ya voy a aceptar que soy gay. Ok, pero permíteme. Antes de eso, ¿cómo fue tu realización personal de esto? Porque dices, salgo del clóset porque ya salgo del clóset. Ahí significa que ya tú llegaste a una realización de decir, esto no es. ¿Me explico? Es que yo siempre lo supe, Danilo, pero yo decía, es algo que se va a pasar. O sea, es algo que se me va a quitar. O sea, si yo me tengo novia y ando con la noviecilla, se me va a olvidar. O sea, no lo veía como... No sé. O sea, es que en la sierra es muy... Muy... Retro. No, ¿cuál? Que te lo guardabas. O sea, era muy... No lo veías, entonces no lo pensabas que eso pudiera pasar. Ok. Para mí no estaba en la mente que un gay se pudiera casar, que pudiera... No, no, era como que... O sea, tú en la sierra... O es una mujer. Tú en la sierra veías lo que pasa en la tele es lo que debe de ser. O lo que conozco es lo que debe de ser. Sí, o sea, para mí no existía que un hombre estuviera con otro hombre y se casaran y... O sea, tú no sabías que era gay cuando veías las novelas de... Pues las novelas en general. Sabía por el Marías. Un saludo para el Marías. Ok, ok. Sabía que el... A raíz de que te dijeron eso. Que a él le gustaban los hombres, yo sabía. ¿Marías no era un derbez? Oh, que la miran y lo que atención me pone. Te digo que el único referente gay que yo tenía en la sierra era un chavo que le decía Marías. Marías desamparada. No, 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 es que tengo entendido que uno de los derbez era usualmente utilizado en las novelas como el personaje gay. Ah, sí, también. Entonces me hizo sentido, pero sí, una disculpa. No, no te preocupes. No, no, está bien, la gente es muy crítico. Bueno, no criticona, sino es muy observadora en ese sentido. De que no le pusiste atención, Danilo. Ajá, es como que falta de respeto que el host está tomando y no le presta atención. Sí, la verdad es que lo interesante de este formato es que capturas una conversación y digo, la verdad es que tengo una responsabilidad como host de llevar una conversación. Creo que lo estoy logrando en este momento. No, sí, la verdad sí. Pero también soy humano y también tengo mis cosas fuera y a veces es complicado pues tener todo al margen del error, ¿no? Y digo, ahora que estamos experimentando con el vino, que es mi primera vez que lo experimentamos, ya estamos viendo las consecuencias de lo que Aldo trajo. No, 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 no. Este, se me perdió ese dato. No, está yendo súper bien. Ajá, no te interrumpo más, la verdad, no te interrumpo. Ay, es tu podcast, tú hablas, tú llévatelo. Es que la gente viene a verte a ti, sinceramente. Yo soy un intermediario que logra sacar lo mejor de ti para que la gente conozca más al respecto. En este caso tengo mucha presión porque eres la primera persona en la cual se abre, eh, bueno, es el primer espacio en el cual te abres tú como persona fuera de tus redes sociales. Ok, no, no. Entonces, sí, no te interrumpo más, estás platicando tu experiencia con tu novia. Con mi última novia. Cuando ya dijiste, esto está muy raro. Sí. A mí me gustan los hombres porque tengo este incidente de que, pues, nunca me han gustado las mujeres en este caso. Sí, o sea, para mí era como que, pues, te decía, yo veía todo de que no puedes, no vas a llegar a nada con un hombre, ¿no? Entonces, pero siempre lo supe porque incluso con temas como, como ya un poquito más íntimos conmigo, no sé, de explorar mi cuerpo y todo eso, era como pensar en los hombres, ¿sabes? O sea, no era, o sea, no era, yo sabía que, pero yo pensaba que si me casaba y todo, se me iba a olvidar, ¿verdad? Ni que fuera agripa y todo. ¿Qué tanto? Permíteme que te interrumpa un poquito. Una disculpa a la gente que no le gusta que interrumpe, pero me interesa saber porque no sé cómo se viva en el aspecto de la sierra. Dice ser la sierra en este caso, bueno, explicando, poniendo el contexto de la sierra en este caso, a personas que usualmente, eh, generalizando, tienen como un objetivo de vida comparándose con lo que existe, ¿va? Mi mamá es de la sierra de Chihuahua, mi mamá fue a los mochis, hizo su carrera de universitaria y todo, me dio a luz, o sea, es una persona muy exitosa, mi mamá es la mayor admiración que tengo. Sus hermanas, por el otro lado, vinieron acá a Chihuahua, por eso tuve yo la oportunidad de estar aquí, también terminando su carrera, son personas exitosas, eh, en, personalmente, ¿no? O sea, no exitosas a nivel de redes sociales, porque ahorita el concepto de éxito está muy terciversado. Pero, a lo que veis que, mi mamá, eh, los comentarios que normalmente hace es de que, ¿cómo se nos ocurría a nosotros hacer esto que hicimos? Porque el, el imaginario o, o el, lo que se usaba en ese entonces era, ok, mi papá es carpintero, voy a ser carpintero el resto de mi vida. Mi mamá, eh, va a la iglesia y cocina y es todo lo que hace, eso es lo que voy a hacer el resto de mi vida. ¿Me explico? O sea, como que no hay un margen de ver que existe más allá de lo que conocen, como para poder saltar ese mundo. Cosa que hiciste tú, cosa que hizo mi mamá, cosa que hicieron sus hermanas. Entonces, a lo que voy es como, ¿en qué, en, cómo se vive la sexualidad dentro de un contexto donde no hay tanta apertura o tanta noción de lo que es la sexualidad en general? Creo que ahora sí me voy a explicar. No, sí te explicaste. Ok. El vino me ayudó. El vino te ayudó. Pues, este. ¿Cómo? Personal, personalmente. ¿Cómo lo veía yo? Ajá, sí. ¿Cómo es, cómo es tu, tu vivencia alrededor de eso? Sobre la sexualidad. Ajá, porque la sexualidad antes allá era como que, pues nomás nos juntamos y listo, ¿no? Y se da mucho de infidelidades y mucho este chisme alrededor de las infidelidades porque, pues, uno no sabe cómo manejar esas cosas. Ahorita ya con la tecnología, con el avance, con mudarte, pues es un mundo nuevo de nociones de que, ah, mira, existe el condón. Principalmente. Existe algo que se llama la salud sexual. Existen las enfermedades de transmisión sexual. O sea, antes... Sí, pues antes no se veía. Exacto. Antes no se veía, pero ahorita yo creo que ya... Ahí va. Ya, ya va mucho, va. O sea, yo creo que he escuchado, porque no he ido, pero he escuchado de allá y ya están, pues, muy adelantados, la verdad. Este, pero en mi tiempo, pues no, no había ni de dónde agarrar. O sea, lo que voy a decir, ¿cómo fue tu, tu sexualidad, tu descubrimiento de personal en ese entonces allá? Ajá. Ah, porque yo estaba, yo estaba, ya había una sola escuela. Entonces yo estaba en una escuela y yo estaba, primero, segundo y tercero estaba en un salón. Cuarto, quinto y sexto estaba en otro. O sea, eran dos salones, dos maestras. Y mi maestra, mientras estaba dándole la clase a los de sexto, cuando ya les empezaba a hablar de sexualidad, porque venían los libros, yo estaba en cuarto y pues escuché. Y pues ya desde ahí empecé a enterarme. ¿Qué escuchaste? Pues, o sea, cosas sobre la sexualidad, desde donde vienen los niños. Ah, ok, ok, ok. Cosas así como de que, así. O sea, pero fíjate, o sea, yo estaba en cuarto y eso se suponía que lo veía en sexto, pero como estábamos en el mismo salón, yo escuché a la maestra y dije, aquí estoy. Y vi, hasta vi como la maestra enseñó a ponerse un condón con la boca. ¿Con la boca? Con la boca, yo me acuerdo. No seas, ¿neta? Te lo juro y te lo prometo, de verdad. La maestra explicó cómo poner un condón con la boca. Créeme cuando te lo digo. Sí, sí, sí. Sí, de verdad, sí. Y yo estaba en cuarto, ¿eh? ¿En qué? No, es que sí. Dio toda una clase de los condones. No me acuerdo si lo hizo así como que con ese morbo. Poner un condón con la boca. Sí, no me acuerdo si lo hizo. No me acuerdo si lo hizo con morbo o con qué, pero si lo hizo. No, 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 o sea. Sí me acuerdo de que así. O sea, una maestra de la escuela en Chihuahua explicó cómo poner un condón con la boca. No, no, de aquí de Chihuahua no. Ah, de la sierra, perdón. De la sierra, sí. Explicó cómo poner un condón con la boca. Sí. Es que algo así me acuerdo. Capaz que la estoy quemando a la pobre. Chance dijo, no deben de abrir el condón con la boca porque es peligroso. No, pero yo me acuerdo que enseñó a poner el condón. Con un pepino, imagino. Ajá, pero no, no me acuerdo si era con un pepino o con una zanahorera. Con algo falas. No me acuerdo. Falético. No me acuerdo con qué fue. Ay, no, ya me sentí mal porque capaz que la que me dio aquí. Pues es que no se está. No sé, pero casi estoy seguro que sí. Yo no sé cómo se hace eso. Casi estoy seguro que sí. Casi estoy seguro que sí. Porque yo me acuerdo que para mí fue muy sorprendente escuchar todo eso. O sea. Claro. De que cómo pasaba todo y... Porque sí me acuerdo así de una que otra cosa que decía la maestra de que la mujer se pone encima del hombre y así. O sea, como que sí me acuerdo de toda la plática. Ok. Pero también me acuerdo de esa parte del condón. Con la boca. Ay, es que ya me sentí mal. Es que me parece... Es que me parece... Capaz que dije cosa que no pasó. Me parece demasiado. O sea, porque no hay necesidad de ponerlo con la boca. Es que algo así me acuerdo. Oigan. O sea, sí hay necesidad. Pero a lo que me refiero es que... Ay, ya me sentí mal porque me tiene agregado. Me tiene agregado. Usted en comentarios comente. No es cierto lo que está diciendo Aldo. Sí es cierto. Yo estoy incentivando a que pongan el condón con la boca. Usted comente. Pero a lo que voy a decir es que... Según yo... Ay, pero hasta salió un video de eso, ¿no? ¿De qué? De una maestra que el que... ¿Enseñando a poner el condón con la boca? Que una vez salió una maestra hace poco, ¿no? ¿No? ¿Estoy mal? No sé. ¿Qué me estoy imaginando? Busquemoslo en internet. Si sale, te la doy por buena de que es verídico lo que estás diciendo. No, es que no me acuerdo. A ver, vamos a buscar. Voy a volver a decir porque ya se me cruzaron los cables. Maestra... No me acuerdo si la maestra lo hizo como tal. Pero sí me acuerdo de algo así. Entonces, capaz que fue un video que vi. Aquí dice... Una profesora les enseñó a sus alumnos a poner un preservativo con la boca. El hecho ocurrió en Ecuador durante una clase de educación sexual. Según la información de mis locales. En el video se ve a uno de los alumnos que sostiene un pene de juguete. O sea, ni siquiera un pepino. Un dildo. Ay, pero está mejor. Pues con las cosas como son. Claro. Bueno, yo siento. ¿Verdad? Pues yo siento que desnormaliza... Bueno, no, no, no. Normaliza el hecho de que se hable de los aparatos de productores. Y cómo la maestra les muestra a los chicos cómo hacerlo. O sea... En ese sentido, tu historia no suena tan falsa. Porque ya existe un precedente, ¿ok? Ah, qué la maestra. A ver, esta historia... ¡Míralo! Espera, espera, espera. O sea, no estoy dando la veracidad. 2022. Ok. Tu historia es completamente falsa. Este hecho fue en 2022. A lo que voy es que... Tengo entendido... A ver, échale. ...que fundamentalmente no es lo más fundamental, valga la redundancia, explicar cómo ponerlo con la boca. Ok. O sea, si tú enseñas cómo se pone con la mano, funciona. Es que supongo que sí lo hizo así. O sea, pero tengo el recuerdo que te digo que quiero... Que te está fallando a lo mejor, Ale. Dije que a lo mejor lo había visto en un video. Ok. Que yo estaba diciendo eso. O sea, en un video... Sí, sí, sí. O sea, pero... Tengo el recuerdo de algo así. No sé si pasó. Pongámoslo a beneficio de la duda. Pues sí. O sea, usted... Me gustaría hacer el ejercicio de saber... Si pasó o no. No, cómo fue la clase de instrucción sexual en la parte del condón de entre ustedes. Yo me acuerdo que la maestra de mi clase la delegó a los alumnos. Porque era... A lo mejor esa era maestra de que los alumnos exponen, yo retroalimento y así cada quien aprende un cachito de lo que estoy tratando... Bueno, lo que viene en el curso que tengo que cubrir. Ok. Entonces, la parte de la educación sexual conforme al condón de hombre, quiero aclarar, porque también existe el condón de mujer. Me acuerdo que la delegaban a las mujeres. O bueno, no a las mujeres, sino entre los alumnos. Y casualmente tocó que las mujeres, pues, pusieran el ejemplo de cómo poner un condón, ¿no? Entonces, llevaban el pepino, llevaban su condón y lo ponían con la mano. Entonces, me gustaría saber cómo fue su experiencia. ¿Cómo fue la tuya? ¿Te tocó allá? Pues es que no me acuerdo. No te acuerdas cómo fue. Es como ya lo había visto ahí. Ya, te quedaste con ese. Ya no me acuerdo. Esa fue la primera interacción. Cuando a mí me enseñaron. Pero pues no. Ajá. Yo siento que sí tiene que haber mucho avance en el sentido de la educación sexual. Sí. No solo con la cuestión de los preservativos, sino como... Con todo, pues si antes... Personalmente, ¿cómo ves el sexo? Ajá. Porque ahorita yo siento que todavía se le valora mucho a la persona dependiendo su vida sexual, por ejemplo. O tal vez no se le valora mucho. Creo que estoy un poco ron ahí, pero sí se le desvalida dependiendo su vida sexual. Dentro de los contextos que yo he estado, al parecer la vida sexual es algo con lo que adquieres valor como persona. Lo cual siento que está un poco mal. Pues sí. No me ha tocado. Ajá. Pero sí. O sea, sí lo he escuchado. Sí, sí, sí. Sí, pero no me ha tocado a mí, la verdad. Sí, pero te hicimos un paréntesis. Este, me estás platicando de tu historia con tu descubrimiento y cómo fue todo esto. Pues bueno, un paréntesis largo. Poquito. Bueno, ¿cuánto llevamos, oye, a todo esto? Una hora treinta y cuatro. Ah, pues poquito, fíjate. Tranquita. Te habías durado hasta tres horas aquí. Sí, yo puedo durar lo que usted me... Ah, es cierto. No es cierto, chiste albur. Entonces tenía a mi última novia. Ok, sí. Este, y pues éramos muy así, como que con ella siempre... No, 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 pero mire, te quedaste en la historia de tu descubrimiento sexual. Me estabas contando que tuviste a la maestra explicar cómo poner un preservativo y que tú sabías qué onda. Porque yo te pregunté porque quería saber cómo se vivía en la sierra. Ah, ok. Que la vida sexual o el emprendimiento... El emprendimiento. El... Sí, ¿no? El descubrimiento sexual de una persona como individuo. Ah, pues así. Como te lo dije, o sea, yo estaba en cuarto. Ajá. En sexto dieron la clase. Ellos dieron la clase y pues estábamos en el mismo salón. Pues yo no evité escuchar y me acuerdo que llegué a la casa y ya como que tenía muchas dudas. Yo de que... Me acuerdo que había escuchado el tema de la masturbación, que había escuchado... Como que todo eso y para mí era como que... Muy nuevo. Como que muy nuevo porque sabía que pasaban cosas cuando... Pues sí, o sea, que te han... No sé, que cuando empiezas a descubrir tu cuerpo sabía que pasaban cosas pero no entendía qué eran, ¿no? Y gracias a esa clase, pues aprendí, ¿no? Y luego, ¿a dónde me salto? Sí. ¿Me salto al... Cuando ya está en la prepo o no? Pues sí. Digo, en la secundaria. O sea, no sé si hay algo que tenga que ver con tu conocimiento que haya pasado en ese inter. Ah, no, nada. Nada, nada. Ok. O sea, tú fue como... Sé que esto pasa, ahora entiendo qué me pasa. Ajá. Pero, pues no... No hago nada al respecto. No, 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 pues no, no, no. Entonces, o sea, ¿socialmente se veía mal la masturbación en la sierra, por ejemplo? ¿O no platicaban mucho de eso? Pues no me acuerdo haberla escuchado yo hasta ahí en la... Digo, que a mí tampoco me ha tocado escuchar ese... O sea, no he tenido conversaciones alrededor de gente que hablen abiertamente cerca de su actividad sexual o su actividad íntima. Pero no sé en la sierra, porque también tengo entendido que como son tan cercanos, sienten como que esa confianza de externar las dudas, por más ignorantes que se vean en el sentido de que ahora nosotros con este conocimiento sabemos cómo funciona la masturbación. Sabemos qué es la salud sexual. Por eso sentimos que es como un poco atrasado lo que ellos viven, pero es completamente válido que ellos pregunten entre ellos de que, oye, ¿me pasa esto? ¿Qué pasa cuando me toco, no? Pues yo creo que al contrario, ¿no? ¿Al contrario qué? Yo siento que al contrario sucedía ya de que si aquí en la ciudad no se hablaba de eso, yo creo que en la sierra menos. O sea, a pesar de que todos nos conocíamos de así, todo ese tipo de temas está como más... ¿Satanizado? Sí, pues yo no... Bueno, yo creo que ahorita ya no. Pero en el tiempo pues yo no escuchaba de que... No, ya no, 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 no. Dios no es libre pecado. Pero bueno, me vengo a mi última novia cuando ya dije, o sea, que ya me gustan los niños, que era algo que yo ya sabía desde siempre. Pero pasaba que con ella empecé a tener más citas. Con ella sí, o sea, que empezamos a salir al cine. Me acuerdo que tenía un mejor amigo y él tenía una novia también. Y la novia y mi novia en ese entonces eran primas. Y ahora como que hacemos citas de dos. Y ya, o sea, fue como que más un noviazgo ya bien. Sí, convivías más con esta persona. O sea, sí sentías que era parte de lo que querías en ese entonces. Sí, y me acuerdo que una vez fuimos a su casa. Y ella me hizo un comentario que me dijo de que, oye, este... Porque estábamos solos, no había nadie. Su mamá me adoraba. Hasta la fecha yo creo, ¿eh? Pero me dijo... Me dijo, oye, ¿por qué tú... Pues nunca nada? O sea, ¿por qué? Porque yo la besaba y era un beso así. O sea, yo no me... No, no, yo no me descontrolaba ni nada. Y me dijo de que, pues, ¿por qué no? ¿A qué edad era esto, perdón? ¿En la prepa? No, en la secundaria. Ah, yo creo que tenía como... ¿Cuántos años tienes en la secundaria? Eh... Como 13, 14, 15. Yo creo que de haber tenido como unos 14 años, yo creo. Ok. O 15. Ella te preguntó, ¿por qué nunca nada? Sí. Y ella me dijo de que, oye, ¿por qué pues nunca nada? O sea, en ese entonces ya se hablaba de... Nunca nada de nada. O sea, ella no se refería de que... Sí, de a coito. O sea, sí, ella se refería que porque nunca... Pues me abrazas o me agarras o... Ok, o sea, no tenías ese tacto con ella. Solo era el beso porque, según tú, el beso significaba... Tenemos algo en común. Pues sí. Bueno, no en común, sino... Un besito nada más así de que... Hay una relación. O sea, no... Y aparte que yo sentía que no sabía besar. O sea, era como que... ¿Tú o ella? Yo. Ah, ok. O sea, pero era como que... Y ya, eso era. O sea, pero nunca era tomarla de la mano, tomarla de la cintura. Ah, sí. O sea, no había afecto físico. Pues si nos agarrábamos de la manita... No, pues es que no. Sería muy fingido si lo hubiera hecho, yo creo. Ok. Pero bueno, cuando ella me dijo eso, como que yo dije... Ah, sí es cierto. O sea, pues no, nunca. Entonces, había un compañero. Yo estaba en la tarde. Y un compañero en la mañana que era amigo de ella. Y a mí se me hacía guapo. A mí. O sea, mis pensamientos. Nunca lo dije con nadie. Y todavía ella era mi novia, la que te estoy hablando. Y a mí se me hacía guapo y me empezó a hablar por Messenger. Ok. Y yo dije... ¿Sabes qué? Dije... Soy gay. Porque él me empezó a hablar tirándome la onda. Que después me mandó a la chingada bien feo. Pero me dijo de que hay que vernos y todo y así. Y yo me acuerdo que tenía una amiga, que la puedo decir también, se llama Fernanda. La adoro. Este, ahorita ya no la veo, pero se llama... Ella fue la primera que supo que yo era gay. Porque yo le dije... Todos sabían, ¿verdad? Pero la primera oficial que le dije, soy gay. Y me acuerdo que le dije... Oye, Fer. Soy gay. Dije, me gusta este niño de la mañana. Neta. Me dijo... Y le dije, sí. Y le dijo, ah, pues qué padre. Pero ya tenía novia. O sea, ¿ya te gustaba el hombre que te habló? Sí, ya. Ok. Y... A la primera interacción. Sí, pues que yo ya sabía que él era gay. Bisexual. ¿Verdad? Ok. Pero, este... Como que era mi referente más cercano de que era gay. Entonces yo decía, él es gay. Él sí es gay. Porque tenía otros que yo decía, ellos son gays. Son como yo. Pero, bueno, eso no sé qué onda. Y... Ok. Mi novia se enteró. ¿De qué le dijiste esto a tu amiga? Yo no le dije nada. O sea, de que se enteró. Porque obviamente me preguntaban de qué Fernanda dijo. Y luego de que, oye, sí, 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 sí. Llegó a los oídos de mi novia en ese entonces. Y... Pues yo no le dije nada. O sea, que nomás le dejé de hablar. Pero me comentabas que te preguntó, oye, ¿por qué tú nunca nada? ¿Eso fue antes o no? Ah, sí, eso fue antes. Ok. ¿Y qué le dijiste? Ah, pues le decía, no, pues es que te respeto mucho. No sé, no me acuerdo que le haya dicho, pero... No, pues no. Simplemente me acuerdo mucho de esa vez que ella me dijo de que, pues, ¿por qué no pasa nada entre nosotros? Y... Pues, opa, es que se entera. Porque yo le dejé hablar. Sí, yo creo que eso ha sido como... Eso era como algo parte de mí. O sea, antes tenía muy poca responsabilidad afectiva. O sea, porque era como... Pues, como no pasaba nada. Y como que no me agradaban tanto. Sí, no te parecía atractivo el estar con eso. Les dejaba de hablar. Sí, sí, sí. Les dejaba de hablar y no les ponía ni siquiera un de qué perdón. Bueno, sí. No, perdóname por dejarte hablar nunca. Entonces, ella, este... Sopas mocos que me agarra y me odió. Y me gritaba cosas bien feas. O sea, cosas groserías feas. De que, ay, pinche tal. Y, o sea, me odió. Pues, es que imagínate. O sea, pues, ya todos decían de que... Yo creo que ya todos empezaban a pensar. Porque era con la que más... No nos hacíamos cosas de que nos besáramos. Nada, estábamos en la secundaria. Pues, nos podíamos agasajar ahí. Pero era como que nos veían juntos en el receso. Que nos veían que salíamos más. Entonces, como que a lo mejor ya pensaban que, pues, era yo su... Sus papás ya sabían que yo era... Estaba saliendo conmigo, pues. Ok, o sea, toda la sociedad en ese entonces. Que para una persona de su edad, la sociedad y lo que opina la sociedad es su vida. Perdóname. Sí, después le pedí perdón. Sí, sí, sí. Y todo, pero obviamente, pues, le afectó demasiado. Y, pues, me decía cosas bien gachas y todo y así. Y luego, pues, me gustaba su amigoto. Y ya su amigo viene un camijo. Me decí tú un día. Sí, de que vamos a vernos en tal lugar y que no sé qué. Fíjate que a mí me tocó una experiencia... No tan recientemente, pero... Pues, no tan... De tanto tiempo. De que una persona me hizo el comentario de que... Uno... Ella estaba saliendo con alguien y formalizaron y todo. Y le fue infiel a esta persona. Con una persona de su mismo sexo. Entonces, dijo, fíjate. Me fue infiel y todavía... Con un J Word. ¿No? Ajá. Entonces, no sé cómo se había vivido en ese entonces. Si ella haya tenido... Como que esta visión de la vida de que... O sea, todavía de que... Me fui... Ajá. O sea, no le fuiste infiel. Pero de todos modos... O sea, siento que... Me está dejando por un hombre. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Siento que se siente muy personal y muy denigrante. Sí. Pero no creo que tenga nada que ver con eso ya con retrospectivo. Sí, ahorita no. Pero... Nomás es quiero estar con alguien que sí me guste y ya. No estoy saliendo con alguien de mi mismo sexo porque tú... No me estés satisfaciendo. ¿Me explico? Pero sí se vio así. Ajá. En ese momento yo creo que sí se vio así porque tengo... Ajá. Sí, o sea, es normalmente lo que pasa en la mente de estas personas que no... No ven como más allá. O... Es que también es muy impactante el hecho de que... Ok. A partir de aquí terminamos y estoy saliendo con una persona que no es de... Tu sexo. Me explico. Cuenta en cuantas veces me ha repetido. O sea... A lo que voy es que es muy impactante procesar ambas cosas al mismo tiempo porque no... No estaba normalizado y en la concepción de lo que funciona para esta persona es esto. Entonces, esa persona se siente todavía culpable de quién es ella a pesar de... O sea, además de terminar contigo. Ajá. Entonces, es todavía más complicado de procesar. Puedo procesar, ¿verdad? Pobre, ajá. Ni modo. Tomo real profesionales contigo. Entonces, ¿qué pasó a partir de eso? ¿De qué te gustaba su amigo? Ya, dije que me gustaba eso. Aparte su amigo. Aparte su amigo. Eso sí, eso sí pueden adjudicárselo. O sea, si alguien... Pero ni eran tan amigos. O sea, se caían mal después. Ok. Pues obviamente se caían mal después. Este, pues ya duramos cayéndonos mal bastante tiempo. Voy a quitar esto. Luego tú tuviste un invitado. Ya tienes... ¿Quieres más? Todavía me queda. Tuviste un invitado que fue mi segunda persona con la que yo salí. Pésima experiencia. Contigo... No te creas, no estuvo padre. ¿Contigo se vino a ir para acá? Ay, no. Ah, ok, ok. No, no, no. Ok, ok. ¿Cuál? Creo que ya sé... O sea, quiero creer que sé quién es. Este, pues con él fue mi... Como mi segundo intento de tener algo. Ok, pero tu primero fue... Fracaso, ¿tomprendente? Ay, sí. Porque, o sea, te digo que me citó en un lugar... Y luego se portó bien canijo que me decía de que... Pelón. Porque yo me cortaba el cabello como ya en la sierra. O sea, que todo de la dos. Claro, claro, claro. Entonces me decía pelón y cosas más y feas. Entonces no funcionó jamás. Me lo topé en la prepa y pues viví en la prepa y era famosa. Y valió madre el güey. O sea, yo luego te voy a ver con los ojos ahí según yo mis vengancitas. Ajá. Este, pero bueno. El caso es que ya después de eso... Sí. Tuve otras. O sea, tuve otras personas así que también sabía que era gays. Por ejemplo, mi peor cita, que fue como mi primera cita bien. Tu primera peor cita bien. O sea, de que ya fue de que conocí a alguien por Facebook y ya voy a verlo. Y ya a lo mejor pues vamos a hacer algo, ¿no? Ok. Pero fue la peor cita que he tenido en la vida. Ajá. O sea, he tenido peores citas. ¿Hiciste hincapié en la persona que conozco porque no más porque fue el segundo? Pues fue como... Es que no me acuerdo ya, Dani. ¿Cuál fue? Que no le importas, dice. Persona que vino. Es que escucha, después del primero que yo salí del... Oficialmente saliste del clóset. Oficialmente, pues yo ya me empecé a relacionar con más gente en cuestión de que yo hablaba con varios niños. O sea, que no, a lo mejor no así en el sentido de vamos a ser novios. Pero pues yo fui sensación porque apenas salió un gay del clóset en ese entonces era como que todo al mundo hablarle. Entonces, puede que este, con el que te voy a platicar que tuve mi primera cita, no haya sido como mi segundo quedante. Porque a lo mejor tuve otros con los que hablé nada más. Pero sí, este lo cuento como mi segunda... Mi segundo con el que salí bien y mi peorcita de la vida. Y eso que salimos nada más una vez. Me llama la atención la palabra quedante y jale. O sea, es como que... ¿En qué momento tuvimos que determinar en qué consistía un quedante? Pues quedante era como que íbamos viendo. Y un jale. Sí, 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 pero es como que... ¿Yo dije jale? No, 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 no dije ese jale. Ah. Pero a lo que voy es que me llaman a mí la atención particularmente esos términos. Porque es como... Porque tienes que delimitar algo que estás viviendo. Solamente forma parte de tu vida. Quedante, jale. Y luego siento que está medio despectivo decir quedante, ¿no? Ay, mi quedante. O sea, si tú sales con alguien y empiezas a decir, es mi quedante. Es como... Mi jaina. Ay, que esa palabra está bien. No, mi jaina, mi jaina ya... ¿Qué es jaina? Jaina ya es... Eres mi mujer. Mi jaina ya es oficial. Ah, mi jaina. O sea, ya lo dices con orgullo. Ella es mi jaina. Ok. O sea, es empoderante. Contexto heterosexual, ¿no? No, 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 no. Yo no podría decir... Ah, él es mi jaina. No le podría decir a Pablo. Él es mi jaina. Ah, bueno, eso sí no sé. Mi jaine, tal vez. Mi jaine. Mi jaino. Chance, chance, chance. Chance, sí. Sí. Tengo entendido que es como más informal. Rancho, el jaina. Jaina, no sé de dónde sea, pero... ¿Quién sabe? Si alguien aquí sabe el origen de la palabra jaina, déjenlo en los comentarios para estar informados y traerle a usted mejor información. Lo es que sí. De dónde es jaina. Y luego... ¿Qué te estaba diciendo? Me estabas diciendo de él. Ah, fue mi peor cita. Sí, tu peor cita. Sí me expliqué con lo que te dije. Claro. De que fue mi segunda cita, pero antes de él, obviamente, hablé con otros. Pero lo cuento como mi segundo porque hubo momentos significativos que puedo recordar. Y también para mí cuenta como cita algo que, pues, no conocías a la persona tan a fondo y salieron con primera vez. No, no la conocía para nada. Y ahí se conocieron. Eso para mí es una cita. O sea, yo he salido con personas, ¿no? Pero para mí yo tuve mi primera cita hace... Bueno, desde que me empecé a mudar acá porque conocí a alguien por una red social y fue como que, ok, hay que vernos. Pasé por ella. O sea, para mí, ese contexto cuenta como cita. Como el, no nos conocemos tanto, vamos a salir un día tú y yo a conocernos. Y hay como una formalidad al respecto. Eso para mí es cita. Pues sí, así fue. O sea, si tú conoces a alguien con mucho tiempo y de repente dices, oye, acompáñame aquí, pues, para mí no es como que un contexto de cita tan así, ¿no? No, este sí fue la primera vez. Y capaz que lo ve. Y dicen las malas lenguas que se puso bien guapo, ¿eh? Ok. Yo no lo he vuelto a ver, la verdad, pero dicen, este, amistades que lo conocieron. A ver, guapo o a ver. ¿Qué se puso bien guapo? Ah, se puso guapo a partir, o sea, con el paso del tiempo. Sí, ya, ya, con el paso del tiempo, ¿verdad? Ah, yo entendí que se puso guapo para la cita. Ah, no. Ok, 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 ok. Que más hubiera querido yo porque te va. Envejeció bien, envejeció como el vino esa persona. Envejeció muy bien. Bueno, me han dicho. Ok, ok, ok. Pero él sí fue. Y él. ¿Es la persona que conozco? No. Ah, ok. No, no, ahí voy para la persona que conozco. Ok, la persona que conoces es como que con la que intenté. Es que yo me baso en personas que intenté llevar una relación como tal, que nomás fueron así de que, uy, te veo o con personas que platico, ¿no? Pero esta persona era con una persona que yo quería conocer, que ya llevábamos hablando bastante por este Facebook. Messenger. Y yo dije, pues lo voy a conocer y me llevé una amiga en el Palomar. Los que son de aquí de Chihuahua, pues el Palomar. Ok. Ahí fue nuestra cita de que nos vamos a ver ahí en el Palomar. Para la gente que no sepa, ¿qué es el Palomar? ¿Qué es el Palomar? Exacto. Es un parque con palomas. Bueno, acá, claro, es un parque grande donde hay estatuas de palomas. Ajá. El Palomar. Que usualmente tengo entendido yo con mi año y medio de aquí que hay eventos culturales. Hay eventos culturales. Ok. Pero no hay más. No, pues, no sé, no he ido. Ajá. Ya no he ido. O sea, no sé, no sé si haya sido como algo antes de lo que yo conociera, por eso hablo desde mi ignorancia. Pues es que ahí. Y antes se fue, o sea, hacían cosas. Es que ahí te ibas. O sea, te la pinteabas de la escuela, donde te ibas a Palomar. Era, vámonos al Palomar. Era la salida. Sí, porque está el parque bien bonito, te acostabas en el pasto, tenis citas ahí. Yo tuve como dos o tres citas ahí en el Palomar. Es nuestro jardín botánico, ¿me explico? Oh, sí. Entonces era como que vamos al Parque Sinaloa, que sí se llama el parque de ahí, coloquialmente. No, se llama Benjamin Johnston, pero le decimos el Parque Sinaloa. Porque Benjamin Johnston vivía ahí, larga historia. El punto es que ese es nuestro sitio de pintearnosla, vamos al parque. Porque es un lugar muy amplio que tiene un lago, que tiene patos, que tiene mucha vegetación, que es un jardín botánico, que la gente va a hacer ejercicio. Entonces usen muchas cosas y está muy a gusto para ir a tirarte el pasto y así. Entonces me imagino yo que esa era como que la simetría o la simbiosis que tenía con el Palomar en este entonces. Que era como que, ok, vamos ahí, es un lugar tranquilo, no hay mucha gente. O si hay mucha gente, hay el suficientemente espacio para estar como privados, pero a la vez al aire libre. Y vamos a divertirnos, pasar un buen rato, íntimo, cómodo, cosas así. Pues tú que digas tu íntimo, pues abajo pasa la avenida, pero pues como quiera le hacías, ¿no? Entonces yo me cité con este joven y le dije que nos vamos a ver. Él cuenta para mí como mi primer beso con un hombre. Cuenta para mí a pesar de que me haya dado uno antes, así como... Es que, es que como me... Sí, entiendo, sí, entiendo. Sí, yo lo llevo así de que beso, beso. Sí, sí, sí. No hay de que... Beso, sentí cosas. Asco. Pero haz de cuenta que salimos y dijimos, nos vamos a ver en el Palomar. Ok. Obviamente a mí me daba mucho miedo porque siempre he sido muy asustón. O sea, así como que... ¿Sabes quién es Yuri? ¿Yuri quién? ¿La Yuri y la cantante? Sí, claro. Ya ves que dicen que Yuri, pues... Bueno, ella misma dice que hizo un desmadre y que fue... Y que fue que se metía con hombres casados y todo. Y que ahora es cristiana. Sí. Haz de cuenta que soy Yuri. Este, entonces, este, nos citamos y yo le dije a una amiga, acompáñame. La mula no era Arisca, la hicieron serio. Dije, no, capaz que este me lleva o algo así. Entonces le dije a una amiga, acompáñame y me acompañó. Lo vi, mi amiga se quedó sentada en una sillita y yo me fui con él a pasar por los puentes porque en el Palomar hay puentecitos. Y ahí andábamos pasando y ya cuando nos íbamos a despedirnos dimos un beso y yo dije, este va a ser mi primer beso porque yo siempre digo como que... Este va a ser mi primer beso, este va a ser mi... No sé cómo explicarlo, como que... Bueno, yo dije... ¿Planeas tus primeras veces en general? Yo creo, yo creo que sí. O sea que digo, esto va a ser así y como que me pongo muy en... Idealizas toda la situación. Sí, o sea, que voy a ser así y esto va a pasar así. Por ejemplo, yo dije, esto va a ser un éxito y esto va a estar bien padre. Entonces... Ok. Bueno, dije, va a ser mi primer beso y sopas que nos besamos. No hombre, cállate los cinco, neta, yo no sé cómo soporté. O sea, le olía y le sabía la boca a una cosa que neta nunca se me va a olvidar. No, o sea, de verdad, nunca... Ese sabor que nunca lo he vuelto a sentir porque... Pero lo tengo en la mente, no sé cómo explicarte eso. Es un sabor que si yo me pongo a pensar, me acuerdo a lo que sabía. Y fue mi peor cita porque fue el... Se suponía que iba a ser mi primer beso bien. Y estuvo gacho. Y yo dije, no, ya, ya no quiero más. Dije, los hombres no besan bien. Y me acuerdo que ya no le volví a hablar. Y sopas, ya lo eliminé y todo. Porque dije, pues besa bien feo. Pero Leo, es que de verdad... Pero es que estábamos chiquitos también. O sea, pues... ¿A qué edad fue esto? Pues estaba todavía en la secundaria. Entonces yo creo que también había... 14, 15. 14, 15. Este, porque yo me empecé a dar vuelo, eh. O sea, en cuanto salí del clóset con los hombres, dije, voy a empezar a conocer a los chavos. Y ahí entra en la historia un invitadísimo que tuviste. Que la verdad es el mejor de los deseos para él. Este, y la gente que lo vea y se ponga a buscar cuáles son tus invitados. Creo que era el señor Daivazos. No, 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 no. Eduardo Espinosa de Leyendo Legendarias. No, 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 no. Este... Quiero creer que fue la persona que tiene un audio distinto a los normales. No, yo sí puedo decir. O sea, que se dedica al dragón. No, igual, igual, igual. Ah, se dedica al dragón. Sí. Guau. Sí, 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 o sea... Va, 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 entonces no es la persona que yo creía. ¿Quién creía, Danilo? Otra persona. No, pues estás bien fuera de lo yo. Pues es que se puso guapo. Fue una persona con la que... Ok, igual. Con la que yo intenté tener, este, una relación. Y él podría ser como... Como mi segunda persona que yo intento como... Que digo yo, sí quiero estar con esa persona. Formalizar. Ok. Pero, pues, no funcionó. O sea, pues, no más. O sea, pues, no. No nos hallamos nunca. Y ya. Incluso la prepa me llevaba rosas. Lo adoro, eh. De verdad, se me hace que hace un arte increíble. Es un drag de aquí. Es un chico drag de aquí de Chihuahua. Y se me hace que hace un arte increíble. Pero él, o sea, estuve... Estuve saliendo con él. Y él como que fue el segundo, ponle tú. Y yo decía, vámonos con todo. Pero, pues, no. No pasó nada. No sé yo. No. ¿Ya era drag en ese entonces? No. Pero sí se maquillaba. Sí me acuerdo que se maquillaba. Ok. Sí, 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 sí. O sea, pero en ese entonces tu incentivo hacia él era que se maquillaba. Que era una persona que tenía... Contaba con esta sensibilidad personal y desarrollaba un arte. Pues, no. Pues, yo lo veía como X. O sea... Pero, o sea, ¿qué era lo que te cautivaba de esa persona como para decir... Ah, pues... Esta persona sí. Pues, es que... A mí se me hacía guapo. Se me hacía... Se me hacía guapo. Sigue el estándar de... La persona más tranquila. Sí. Ah, pues, a mí se me hacía muy guapo. Y aparte que... Pues, me habló. Ok. Yo creo que eso fue. O sea, que me habló. Y, pues, hablamos... Hacimos una conversación. Ya después no me gustó por mentiroso. La verdad. Pero, o sea... O sea... Estaba muy chiquito, ¿sabes? Lo entiendo completamente. Pero ya como que lo sentí... No mentiroso. ¿Sabes cómo lo sentí? Como que... No sé si te ha pasado que conoces a una persona que quiere quedar muy bien contigo. Entonces, todo lo que tú dices... Como que quiere hacerte sentir que esa persona piensa exactamente igual. Y está de acuerdo con las mismas cosas que tú. Y de que... Ah, yo también hice eso. A mí también me gusta eso. O sea, yo siento que él como que era así. En aquel tiempo ahorita se ve increíble. Ok. Me encanta lo que hace. Muy queda bien. Le di a ella. Ándale, muy queda bien. El término coloquialmente conocido. Pero sí, es importante decirlo. O sea, yo no te digo no. Porque luego capaz que se ataca y me hace un video o algo. O sea, no lo digo en mala onda. No hay mala publicidad. No, no, no. Yo no necesito esta publicidad. No te creas. Pero, o sea... De verdad, o sea, si lo llegara a ver... O sea, yo lo admiro demasiado. Creo. No nos seguimos en Instagram. No me acuerdo ni por qué. O sea, pero fue como que... Como que acabó mal. Trágico, no sé. Que ya nunca nos volvimos a seguir en Instagram. Pero me meto a ver tus cosas. O sea, de que... Porque vi que salió La Más Draga. Soy muy fan de La Más Draga. O sea, entonces... Este, me meto a ver cosas de él. Creo que con eso diste la pista completamente. Ay, qué importa. Pues ya dije que... Pero bueno. Ajá, sí, sí. Sí, no pasa nada. Pero es que había opciones. A pesar de que dijiste lo que hacía. Ah, o sea, has tenido varias dragas. Sí, sí, sí. No quiero cantar la próxima invitada draga. Pero... O sea, está palabrado con otra draga. Que participó en La Más Draga. De aquí de Chihuahua. De aquí de Chihuahua. Oh, pues ya sé porque yo soy fan. Spoiler. Ay, es que hay dos. Sí, pues sí. Pero cualquiera de las dos es icónico. Es una de ellas. Cualquiera de las dos está súper padre. Es una de ellas. Que ese fue el video que te topaste en TikTok, ¿no? Ajá. Ajá. Vi mucho comentario fuerte. Mucho beef. Mucho comentario fuerte. ¿Qué opinas de eso? Ahorita que se abre la plática para platicar, para conversar acerca de... Del drag. No, no del drag. Sino de cómo te percibe la gente. Ay, a mí me aman. ¿Qué opinas de... Crear narrativas que no forman parte de tu vida para un objetivo en específico dentro del gremio del espectáculo? Elaborar las preguntas bien cabrón. Es decir... Así coloquialmente, mijo. Es decir... Inventarte cosas para que la gente te preste atención en redes sociales. ¡Eh! ¿Tú crees que me inventó cosas? No, no, no. Te estoy preguntando qué opinas acerca de eso. Ah, ¿qué opino de que la gente se invente cosas o que yo? Exacto, o sea... Digo, no es noticia para nadie que esa persona inventó ciertas cosas que le sucedieron para generar ruido en redes sociales y así llegar a más... Ajá, la draga. Ah, no. Yo no sé. No, no, no. Yo te estoy diciendo... Ah, ok, ok. Se confirmó en el episodio que tuve con esa persona. Es que no lo vi completo. Es que son... No me entretúo. Es que son muchas horas. Es que son muchas horas. Me encantó. Este... Pero hay gente que genuinamente crea cosas... Ah, ok. Que ponen en riesgo a lo mejor su vida también para tener un auge en redes sociales. Ah, ok. O sea, como que crear una perspectiva para el público que no forma parte de tu vida cotidiana que no existe para tener un resultado... Ah, sí. Seguido. Pues mira, yo creo que... Tú sabes. Pero ya si lo vas a hacer... Pues hazlo chido. O sea, hazlo bien. Yo creo. O sea, si vas a... Mostrar algo que no eres en realidad... Manténlo. O sea, porque luego... Se descubre bien fácil, ¿verdad? Digo, esa persona se descubrió sola aquí. Ok, pero... Bueno, no sé a qué te refieres. Bueno, se descubrió también con un paso, con un... O sea, dejó que pasara el tiempo y ya luego se descubrió. No fue como inmediato. Pero yo he visto personas... Te voy a dar un ejemplo rápidamente. Ok. Este... Sí, te voy a dar un ejemplo de una persona que no conozco y que tú tampoco conoces. Ajá. Que en una ocasión dijo que... Pues que su novio se había muerto y que no sé qué. Y subió historias llorando y... Y subió así todo un drama de que... Ay, hasta tú te sentías mal de verlo así. Y a la semana ya andaba con otro tú. Entonces es como que... Pues me estás dando eso. Me estás dando eso. Pero como que a la semana andas con otro. Y platico este chisme porque me encanta... Porque nadie va a saber quién es. O sea, y eso hago también en mis videos. Me encanta hacer eso. Platicar chismes de que nadie va a saber quién es. Sí, porque platico cosas de mis vecinas o de mis vecinos. Ajá. Y yo sé que a menos que mis vecinas que ya me ha pasado lo vean... Sí, sí, sí. Van a saber qué son ellas. Como cuando platicaste lo del incendio que viviste. O un incendio. O sea, el problema que te... Que llegó a ti gracias a Pablo. Que saliste a la calle, que el puente, que el incendio, que... Ah, sí. Ajá, sí, 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 sí. Y ahora Pablo es incluido en mis videos ya muy... Sí, lo he visto por ahí. Que perdió su... Saludos por ahí. ¿Sí te dijo lo que hizo? ¿Qué hizo? Bueno, no sé si platiquen o algo. No, no, o sea... Que tenían sus quirúrgicos. Entonces nos acabamos de mudar a una casa. Y no tenemos tendedero. Porque yo el tendedero... Había un tendedero. Yo lo tiré porque las cuerdas del tendedero estaban muy este... Endebles. Pues flojas, ¿no? Sí, sí, sí. Endebles. Ay, Danilo, por Dios. Bueno. Sí, sí, sí. El caso es que yo quité el tendedero. Y ya ves los aeronazos que está haciendo aquí en Chihuahua. Claro. Fíjate, Dios nos libre. Pues llegó un día tú del gimnasio. Ay, es que mi Pablito, Dios me perdone. Me da mucha risa que Pablito dice que a él le... No me acuerdo cuándo me dijo que una amiga le dijo... Tú nada más sirves para ser enfermero y bonito. O no me acuerdo quién les dijo. O algo así. Bueno, el caso es que llegué un día y me dice Pablo... Me dice Pablo, tendí y me dijo, ¿crees que se seque el uniforme? Y lo le digo, porque no tenemos lavadora. Preferimos comprar una tele. Grandísimo, 86 pulgadas. Sí, sí, me metes historia también. Preferimos, es verdad. Pero bueno. Que no funcionó la instalación eléctrica y que tuvieron que cambiar. Batañamos un chorro. Pero bueno, el caso es que yo llevo a lavar la ropa con mi mamá. Entonces cuando llegué, yo la acababa de llevar a lavar con mi mamá. Y me preguntaba que si se va a secar el quirúrgico. Y yo le volteaba y le digo... Yo creo que todavía ni lo han lavado mi mamá, Pablo. No, me dice el quirúrgico que tendría aquí afuera. Y yo así como intentando pensar... ¿Dónde pudo haber tenido el quirúrgico? Le digo, ¿dónde? ¿Dónde, Pablo? Aquí afuera en el balcón. Están los aires. ¿Sí los has visto cómo están? Obviamente nos asomamos. No estaban los quirúrgicos. No estaban porque se volaron. Y no les puso ni un broche. Pero es que no te va a dar risa a ti que estás viendo esto... ...si no entiendes cómo está en Chihuahua. O sea, en Chihuahua está el aire que si sales te lleva. Como es poca cuando intentan llevar la pisa. Literal. Y en mi mente yo intenté pensar como muchas lógicas... ...de por qué había hecho eso, Pablo, ¿eh? Yo dije, ¿cómo sales al balcón? Y lo primero que te llega es el polvo porque vivimos en terracería. Y que... ...se te ocurra atender tu quirúrgico ahí. O sea, no, vos no. ¿Quién sabe? Pero lo tendió. Lo ve en el balcón. Y luego me daba mucha nostalgia a mi bebé... ...porque me decía... ...yo creo que si lo buscamos iba a estar. Oye, es colonia popular, bebé. Aquí pasan tres locos por segundo. O sea, al rato que veamos a un loco ahí al Chamulas... ...con el uniforme quirúrgico. O sea, pues no. Pero lo tendió. Sorprendente, vete las cosas que me ha hecho el Pablis. Que le tendió el quirúrgico. No, no, no. La verdad es que... Yo sé que a usted no le va a hacer sentido. Pero es que yo conozco a Pablo. Y me lo imagino en ese contexto porque... Siento que soy una persona muy inocente. Es demasiado inocente. Pero, ¿sabes qué siento? Que mi Pablito, ya dedicándole el podcast a Pablito. Sí, sí, sí. Mi Pablito es, este... Súper inocente. Pero también se me hace una persona muy noble. Muy, demasiado, increíblemente noble. ¿Requías refilia o no? Sí. Guau. Sí, la verdad es que es una persona que... Desde que la conocí me platicó su historia. Y bueno, no hemos tenido la oportunidad... Le encanta platicar su historia. No hemos tenido la oportunidad de platicar tantas veces. Pero... Conecté mucho con él porque... También me contó que era foráneo en ese entonces. Sí. Y que vivió muchas cosas que la primera vez... O sea, él fue foráneo aquí gracias a que se juntó con una persona. Y fue complicado para él y... ¡Ay, los ojos! Soy muy tóxico. Soy muy tóxico. Ni me hables de ese tema. Entonces... Ajá. No te creas. Y luego vivía con una persona y luego esa persona falleció. O sea, como que sí me tocó mucho porque... Yo siento que no he vivido cosas tan trágicas como para empatizar con eso. Pero el hecho de que me haya contado su trayectoria y todo eso... Me hace pensar que es una persona con un corazón muy noble. Es súper noble. Ajá. Y ha sido súper... ¿Cómo te digo? Pablo es... Pablo apareció en mi vida en un momento en el que... Después de todas las relaciones que te he contado... Bueno, esta de fallidas y todo... Yo después empecé a tener novios que también fue un total fracaso y algo súper tóxico. Pero pues no nos vamos a meter, vea. Pero pues fue súper tóxico y todo. Pablo es la primera persona con la que yo... Este... Me siento... A pesar de todas las diferencias que tenemos porque son demasiadas... Sí. Me siento tan a gusto de verdad. O sea, tan a gusto. Tan a gusto que ya vivimos juntos, tú. Sí, sí, sí. No vivimos juntos. Convivimos. De hecho. Y luego me diste la juntada, tú. Sí, sí. De hecho, Pablo me quería emparejar con alguien ahí en su consultorio. Porque yo soy una persona soltera. Y... Y le dije, no. O sea, o sea... A mí se me hace que... Que no soy como el prototipo de alguien que le gustaría a esa persona con la que me quieras emparejar. Y me dijo... Ay, yo quería juntarme con alguien barbón, mamado, alto. Y mira. Estoy bien contento aquí con... Con el alto. Sí, fíjate. Exacto, exacto. Fíjate que no... Y nos ponemos a ver... O sea, nuestros ex. Ajá. Porque somos... La verdad, somos muy este... Pues... Tu ex. Tu ex. O sea, no nos da igual. No somos de que... Ay, nos importamos ni nada. Nos platicamos las experiencias que hemos tenido. Y ya los vemos y luego le digo... ¿Qué me viste, Pablo? ¿Dinero no tengo? O sea, ¿qué me viste? Y lo... No, pues... Cosas. ¿Verdad? Entonces... Pues... Porque... Pablito está guapísimo. Pablito está guapísimo. Hay que aceptarlo. Pablo está guapisísimo. Este... Y... Pues ya los vemos y decimos nada que ver los anteriores con los que tenemos. Con los otros dos. O sea, nuestros gustos de antes con los otros dos. Pues nada que ver. ¿Qué tanto ha cambiado tu percepción en los gustos? Dentro de todas las relaciones que has sido. O sea... O de L. Pero lo que decías. O sea, ven sus experiencias previas. Y ven el tipo de personajes. O sea, el estereotipo. O el prototipo, ¿no? En este caso de las personas con las que sales. ¿Qué tanto cambió antes de conocer a Aldo con Aldo, por ejemplo? O sea, ¿qué tanto fue el salto? Porque lo que te decía. Aldo me... Pablo me decía. No, pues es que a mí me gustan así. Pero no sé por qué Aldo tiene como que este... Ahorita es como que ¡guau! ¿Me explico? No sé si él haya repetido ese patrón. O tú hayas repetido un patrón. O no haya habido tanto cambio dentro de... Y ahora con Pablo sí es como... ¿Qué onda? Es que yo creo que... Fíjate que los dos estábamos en... Yo creo que fue como... ¿Cómo te diré? El destino. No, yo creo que sí, ¿eh? ¿Cómo la ves? Este... Porque Pablo empezó a tomar terapia, creo. No sé hace cuánto tiempo. O sea, sí me lo ha dicho, pero no me acuerdo. Psicología. Este... Y psiquiátrica. Ay, psiquiátrica. No tiene nada de malo, ¿eh? No, no, no. Este mundo más que me río porque lo solté así muy de golpe. Sí, sí. O sea, igual mencioné aquí ciertas cosas. Hay cosas más que no he mencionado. Pero sí consciente de que hay cosas que a lo mejor sí le cuestan... Sí, sí. Trabajo para entender. Pero como te digo, no enfocándome en eso, sino enfocándome en el hecho de que él empezó a cuidar su salud mental. Y empezó a cuidar todos los aspectos de su vida. Y yo creo que yo también empecé a hacer lo mismo por mi lado. Obviamente sin conocernos. Y creo que en el momento en el que nos conocimos, congeniamos también porque estábamos en el mismo lugar. En el mismo lugar, refiriéndome a lo que buscábamos con respecto a una persona. Que yo lo que buscaba era paz. Neta paz. Y yo sé que él también buscaba paz. O sea, en una relación. Y pues nos encontramos y pues opas. Mira, ahorita ya. Ahorita me está esperando. Pero o sea, ¿tú en ese entonces estabas buscando algo? No. No vieras que no. O sea, sí. O sea, yo estaba... Yo fíjate, yo... Porque yo empecé como mi proceso y como te digo, de buscarme a mí, ser más padre y todo. Empecé en el gimnasio, a cuidarme, a quererme y todo. Y empezó una etapa para mí como muy locochona. O sea, yo creo que empezó de que me empezaban a tirar más la onda. O sea, era como que... Como que más así. Pero para mí era como que no. No dirás que no. O sea, ahorita no quiero nada. O sea, me tocó salir con varias personas y era como de que... Sí, me gusta salir contigo. Me gusta salir al varecito. Me gusta salir... Pero no, no. Pues no vamos a ser novios. Y pues Pablo... Pues fue diferente. Pues me invitó al cine. Su primera salida fue al cine. Me invitó al cine. Y le dije, no, Pablo. ¿Te has venido? Ajá. Le dije, no. Le dije yo, bueno. Porque iba a estrenarse la de la noche del demonio. Es una cosa de Pablo que... Yo me sé hasta el día de hoy. Yo creo que yo ya me sé todos los diálogos de la película de Encantada. Porque Pablo es lo único que quiere poner. Entonces, le encanta el cine. Entonces me dijo que fuera a ver la noche del demonio. Y yo dije, nuestra primera cita. Sí, o sea, qué raro. Y pues no, al último le dije, pues sí, pero vamos a cenar antes. Y me acuerdo que en esa cena me tomé como 5A. Pero sí, luego Pablo ha sido así. Como que viéndome tomar. Y yo todavía no conocía ese lado de él que no tomaba. Ese fue un salto grandísimo para todos. Porque yo desde que estoy con Pablo, pues ya... Te digo, aprovecho el día del podcast para festear. O sea, no que no me deje. Ni no que no me deje. Porque claro que me dice, vete, 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 sal. Disfruta y conoce y todo. Pero pues yo ya no lo hago porque también empecé a cambiar mi vida. Y porque pues ya prefiero quedarme ahí con el Pablo. Viendo películas o algo. Este, pero sí fue algo bien difícil de ver. De que no toma. Que está súper bien, eh. Lo mejor, que no tome. No satanizo ni nada, pero... Pues sí, ha sido algo diferente. Nunca había tenido. Mis novios, los voy a resumir en algo... Eran mis compañeros de peda. La neta. O sea, hubo mis compañeros de fiesta. Y ya. O sea, yo creo que eso eran los con los que duré más tiempo. Era como eso. Salir. Salir, salir, salir. Vida loca y todo. Y ya con Pablo, pues no. Con Pablo ya es como más... Serio el asunto. Demasiado serio. Porque tengo 21. Pues yo sé que estoy demasiado joven. Y pues ya el hecho de que vivamos prácticamente juntos, pues se ha cambiado mucho. Ya lo hablamos. De que, oye... Oye, es que sí pasa. Sí pasa. Porque pues de novios es una cosa. Y ya después, pues no lo has vivido. ¿Verdad? Dime, gracias a Dios. No. Cuando ya te empiezas a convivir con una persona ya viviendo juntos, a lo mejor ya empieza como a... A ver conflictos. No, pues no. La verdad es que Pablo y yo nos peleamos porque yo quiero pelear y Pablo no se pelea. Pues no, o sea, no conflictos en el sentido de que se apelen, sino como cada quien empieza a ver los estilos de vida, los hábitos que tiene. Y hay cosas que sí de repente es como que, oye, esto no forma parte de mi vida, que está pasando, hay que llegar a un acuerdo y así, ¿no? Y deja tú eso, sino que me refiero a que como ya convives con esa persona viviendo juntos, como que dejas de hacer las cosas que hacían cuando eran novios, que la salidita al cine, que la salidita a cenar, que la salidita a esto. Y ya lo platicamos y ya dijimos, no, nos vamos a dejar ganar por ese... Con la rutina. Porque no es algo que esté diciendo que está mal, o sea, pues es normal. Acabamos de pasar Navidad y todo, Navidad, Año Nuevo fueron en fines de semana, o sea, no es como que podamos haber estado saliendo como antes, pero sí ya hablamos de que, pues no hay que dejar que se apague la llamada prácticamente. Pero estoy muy feliz, la verdad. Ok, me parece bien. Pues ya, ¿cuánto llevamos, mijo? Estoy viendo los ojitos dormidos. Dos trece. Dos horas trece. Pudía, llevamos bastante. ¿Qué tema no terminé? No, ninguno, todo bien. O sea, tenemos el tema pendiente de qué tanto o qué papel toman las personas que conoces a raíz de que formaste una relación con tu pareja ya que terminan. O sea, ¿cómo ves tú eso? El relacionarte con personas que a lo mejor te la pasaste bien con ellos o formaste algún vínculo con ellos o un hábito con ellos a raíz de que terminas con esa persona que era el vínculo que lo subiñó. Al principio, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo opinas de eso tú? ¿Cómo me voy la mesa, verdad? Sí, no, la verdad es que es una mesa que me regalaron, o sea, es horrible esta mesa. No, no te preocupes. No, 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 te estoy diciendo, es horrible esta mesa. De fondo va a estar todo de que maestre enseñe a poner condón con la boca. No, no, no. Eso va a estar de fondo todo el tiempo. Ok. Eso toma no se va a ver, ajá. ¿Qué opinas tú de esas relaciones? Yo lo, yo pues lo viví mucho con una relación que tuve porque yo amaba a la familia. Amaba a mi ex-suegra, amaba a mi ex-cuñada, amaba a toda la familia en general de esta persona. Yo la amaba y de verdad todavía sigue estando ese cariño. Yo creo que todavía, si me las topo, la pensaría si saludarlos porque capaz me mandan a la chingada. Pero sí estaría en mí de que quiero saludarlos y quiero saber cómo están y todo. Aunque me haya bloqueado mi ex-suegra. Digo, creo que también depende de los términos en los cuales quedaron. Sí, pero yo creo que, ¿cómo te digo? Yo creo que con ellos nunca hubo, pues, ningún problema. Y pues ya, como terminó la relación, ¿verdad? Pues Dios nos dirá, este, pero sí se siente bien gacho. Sí se siente bien gacho cuando, cuando quisiera saber de esas personas, pero pues ya no puedes. Pero yo la verdad es que de repente veo cosas, de repente veo que suben algo a los que llego a seguir. Y me da mucho gusto por ellos y entiendo perfectamente. O sea, pero tú terminas tu conexión con ellos en cuanto termina la relación. Porque yo entiendo perfectamente que a mi ex-cuñada, a mis ex-cuñadas, yo no les voy a hablar porque... No, no, claro. Porque ellas tienen que tenerle... Pero, ¿qué me dices de las personas que conoces fuera del vínculo, fuera de la relación familiar que tienen con tu expareja? Ah, como amigos y así. Ajá, yo les dejo de hablar. O sea, a todos. Claro. Claro, claro, porque un consejo que yo te voy a dar, este, yo mi consejo es... Los consejos de Aldo Mancinas. Los consejos de Aldo Mancinas. En exclusiva. Es que sí, sí hay que relacionar a tu novio con tus amigos porque creo que es importante, pero tampoco tan extremo. O sea, yo creo que en mis relaciones siempre ha sido así, que yo por lo menos no me relaciono con los amigos de mi pareja tanto. No es como que los... ¿Qué cuenta como tanto? O sea, salir con ellos sin la pareja. Sí, 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 sí. Ah, no, sí. Yo nunca saldría con alguien de... Ok. A menos que se diera la oportunidad o, digo, la circunstancia de que tuviéramos que salir. Pero yo siento que, pues, tus amigos son tus amigos. O sea, y tu pareja tiene sus amigos y ya. No sé. O sea, para mí es importante que sepan convivir en tu círculo social. Ah, sí, también. Obvio, pero no como de que... Tanto. Tanto. Bueno, yo lo veo así de que para no tener tantos problemas, yo creo que no debería de ser... ¿Cómo que tantos problemas? Es que luego las amistades, pues, de repente traen problemas y mezclan mucho al marido. La verdad, yo siento... O sea, es que yo siento que debe de haber como si un... Un balance. Sí, de que... Es que no sé cómo explicarte. Sí, debe de haber un balance. Yo con los amigos de mis exparejas, hay algunos que los tengo todavía en Instagram, pero no es como que yo les voy a hablar ni que... Pues, ahí están. Sí, sí. Y me cayeron bien y en su momento y todo, pero... Pues, no fueron mis amigos. Pues, fueron... Eran amigos de mi pareja y pues, bien. Yo lo veo así, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, cada quien debe de tener sus amigos y sí, si se pueden juntar y si pueden convivir. Yo con los amigos de mis parejas he convivido súper padre, pero no es como que yo les vaya a mandar un mensaje y luego les diga que hay que irnos a tal lugar o... Pues, no. Porque no son mis amigos. Son amigos de mi pareja. O sea, chances tienen un... Así lo veo, eh. Sí, sí, sí. Chances tienen un vínculo más en común, un gusto en común más bien. Ah, sí. Sí se presta para salir fuera de sin la pareja, pero creo que es como más especial ese caso. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí, conozco a alguien, a lo mejor me ha pasado, pero conozco a alguien que me... Ponle, conoces a alguien amigo de tu pareja que se dedica a lo mismo que tú haces y dice, Oye, hay que colaborar. No, no colaboraría. ¿No colaborarías? No. ¿Por qué? Pues porque no me sale... O sea, no me sale a mí el... ¿El colaborar en general? Sí, el colaborar en general. O sea, es que mis videos son muy... ¿Y tú? Sí, o sea, yo... Mucha gente me ha preguntado eso en mis videos de las relaciones con otros influencers, ¿sabes? Porque... Pues no lo hago. Yo dije que este 2024 lo iba a hacer y estoy en el podcast, ¿verdad? Pero... No, de verdad. O sea, tomé la decisión de estar en cosas que nunca estoy. O sea, pero... Porque dije, pues ya, ya es momento de... Porque estaba muy peleado con ese tipo de cosas. Pero ya meter a alguien a mi contenido de Facebook, eso no va a pasar. O sea, porque mi contenido de Facebook es como muy... Pues muy... Muy top. Sí, pues sí, es lo que le gusta a la gente y no puedo meter a alguien más a mi contenido de Facebook. Entonces, si alguien me invitara a colaborar, si alguien se dedicara a lo mismo que yo y me dijera que colaboraríamos... Pues no entendería cómo. O sea, me pondría a pensar cómo. O sea, ¿qué haríamos? Pues yo creo que lo normal es hacer un video para tu canal y un video para su canal. Sí, pero ¿de qué? O sea, yo en mi caso... Porque ya lo he intentado, ¿eh? Te lo juro que ya... Una amiga una vez apareció por error, ¿eh? O sea, no era como que planeáramos hacer ese video juntos ni nada. Hicimos una en vivo. Y se la comió la gente. Porque yo entiendo que la gente está acostumbrada a ver... Cosa que va a pasar probablemente en este episodio, la verdad. ¿Tú crees? Yo sí creo. O sea, a como me estoy sintiendo... A como estoy sintiendo que me está afectando el vino y... No lo voy... No, no lo voy a criticar. A como siento que es la gente en mi canal, en internet en general... Probablemente sí. Probablemente sí. No, pero... O sea, no pasa nada. O sea... No, yo ya sé que no pasa nada. No pasa nada. Sin embargo... Y vas cuatro años, digo... No puedo... No puedo opinar por la gente de lo que está viviendo. A lo mejor en retrospectiva, ya que vea el video procesado y todo, digo... Chance no me fue tan mal, pero yo siento que sí estoy como un poquito más... Participativo de lo normal y más exaltado. No, no, yo siento que no. No, 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 no. Pero pasó con mi amiga que salió... ¡Hijo de su madre! O sea, pobre. Ella nunca quiso volver a salir en nada mío. O sea, dijo que... Pues porque le decían de que... Ay, es que te queda de robar la fama de Aldo. Y es que... Y entiendo completamente a mis seguidores. O sea, los entiendo porque están acostumbrados a ver una forma mía que... Pues no incluye a nadie más. Y yo la verdad por eso lo respeto mucho Facebook. Ahorita estoy empezando en TikTok. Por ejemplo, en TikTok... Ponle tú que si alguien me dijera de que hay que platicar algo juntos. No sé, Pablo. A Pablo sí lo invitaría, ¿sabes? Pero a TikTok. ¿Sí harías videos con tu pareja? Ay, pero no así. No de los que te imaginas, ¿eh? Yo no sería de que... No, tax. No, no creo que sería así. O sea... Sí, sería como que te invito a platicar que perdiste tu quirúrgico. Pero pues no... Ok. Más secundario, ¿no? No, y aparte a Pablo no le gustaría. Bueno, sí. Sí, la verdad, sí. Ok. Y lo que te faltó preguntar... ¿Qué me faltó preguntar? ¿De las cuatas? De cuats. Esto es un tema muy importante. Las cuatas. ¿Qué quieres platicar acerca de las cuatas? Que forman el 99% de tu contenido. El 99% de los videos. Sí, porque luego la gente se va a atacar de que no parezcan las cuatas. Quiero aclarar que no me faltó preguntar. Solo lo estaba preparando para otro momento de la plática. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué me ibas a preguntar? No, no, pues ya, ya. Ya abriste el tema de las cuatas. Vamos con las cuatas. De las cuatas. No, pues mira. ¿Qué te puedo decir de las cuatas? ¿Qué quisieras saber? Así, la gente nomás quería escuchar de las cuatas, se tuvo que chingar dos horas veintidós para llegar al tema de las cuatas. Ahora sí, el tema de las cuatas. ¿Por qué usted vino aquí en este programa? Las cuatas, mira, son mis hermanas, ¿sabías? Sí, sí, claro. Tienen ahorita once. Una quiere ser monja. La otra, estamos viendo. Otra no tiene idea. Y en mayo son las inscripciones, Danilo. Y todavía no sabe qué va a estudiar, se llama Daniela. Cuando te inscribes a ese tipo de instituciones, ¿a qué edad? O sea, como que en qué etapa de la vida sucede. ¿Cómo? O sea, tú, una de las cuatas quiere ser monja, ¿en qué etapa de su vida está? Ah, pues de panadería. O sea, consideraría, fuera aparte como la secundaria ser monja o, o sea, necesitas cierta edad para dedicarte a eso, necesitas cierta madurez o puede ser desde que, desde que tengas el incentivo desde niño o no sabes tampoco. Pues no sé. O sea, es que mi hermanita. Pero ella dice que quiere ser monja. Sí, o sea, como que quiere ser algo diferente cada mes. Ok, ok, ok. Ahorita el turno es ser monja. Y si vienen mis campis a ver el video, van a entender que, porque ya lo platiqué en un video que va a salir. O sea, pero, o sea, ya, ya, ya. Probablemente cuando usted esté viendo esto, no es monja ya. O ya no quiere ser monja. No, a lo mejor es bombera. O a lo mejor es algo así. Pero ahorita quiere ser monja. O sea, este, y pues las cuatras son parte, como dices tú, del 99% de mis videos. Exacto. Este, pero me puedes preguntar cómo se sienten al respecto. ¿Cómo se sienten al respecto? Perfecto, Danilo. Se sienten al respecto. Lo disfrutan de una manera, lo ponen, lo ven, lo reven, porque algo que hay que decir sobre mi contenido es que obviamente necesitas cierta exageración de mis, de mi parte. Claro, ¿qué contenido no? Para que el video funcione de la forma que debe funcionar, porque no sería que yo platicara, no sé, algo que platicara. Que Dariana comulgó en la iglesia, porque hizo eso, comulgó en la iglesia, este, sin tener ni la primera comulión, nada. O sea, fue, pero si lo platico así, o sea, es como que, entonces, obviamente, si te necesita tener cierta exageración. Y para las cuatas es bien divertido, porque siempre que pasa una situación, tenemos como que una regla en la familia de que nos hablamos luego, luego, de que Aldo, pues me robaron la rosca de Cosco, me la robaron del carrito, tú sabes cómo la platicas, entonces ya empiezo yo a pensar de que igual, ok, la rosca, este, y hago el video. Entonces, para mi familia es bien emocionante ver cómo lo va a platicar Aldo. Entonces, se vuelve ahí de que siempre que voy a la casa, o casi siempre que ahora que estoy más en casa de Pablo, pues las veo viendo mis videos, o así, o de que me dicen, ay, Aldo, te pasaste, o de por qué dijiste eso, o así. Me ha pasado como dos veces, en todo lo que llevo haciendo videos, que no han estado de acuerdo en algo que he platicado. Y después de estas dos veces, la verdad es que cuido muchísimo, muchísimo lo que digo de mis hermanas, porque entiendo completamente, de verdad, en ningún video jamás vas a ver tú que yo las intenté hacer ver mal, porque tengo que cuidar, porque ya lo hice una vez, bueno, dos, pero una vez más feo que la otra. Ahora, no me acuerdo qué era lo que platicaba, era de un gato, que ellas querían que tuviera más gatitos. Y no, la gente se me vino encima. O sea, entonces, ya por eso hay cosas que hacen y que definitivamente, pues no, pues no cuento. Y más a esta edad, más a esta edad, porque ya están entrando una edad, pues medio difícil. Sí. Pues ya tienen once. Ya van encaminadas a todo lo que platicamos ahorita. Exactamente. No, pero ya saben. Voy a poner una demanda a la maestra Coco, eh, por andar platicando tan chiquito, no te creas, no. Ellas mismas dicen, la Dayana. Por enseñar cómo se pone un condón con la boca. Voy a poner una demanda. No se vayan a quedar con eso, porque yo no me acuerdo si pasó o no pasó, es algo que se me vino a la mente. Pero te digo que Dayana me dijo, ya ves todo el drama de los libros, así. Sí, sí. Anda bien enojada. Bueno, para la gente que no sepa, aquí en Chihuahua la gobernadora decidió no aceptar los libros, porque tenían una ideología que no representaba los ideales del partido o de la, el futuro que quiere la gobernadora local aquí en Chihuahua capital. Para Chihuahua. Para Chihuahua, ajá. Pues ándale que Dayana andaba bien enojada, porque dijo, pues todo lo que viene en los libros ya lo sabemos. Y me dio mucha risa porque dijo, pues si Aldo es gay. Eso ya lo vemos todos los días, o sea, como que se molestó. Fíjate, una historia interesante, porque esto se trata de contar historias. Entonces, yo una vez le rechazé una entrevista a una gobernadora, tú. A una gobernadora. Claro. Candidata a gobernadora. A Chihuahua, a candidata. Es muy diferente. Pero bueno. Porque andaba en campaña. Y es una historia de que rara. O sea, porque me buscaron para supuestamente como tratar de llegar a los jóvenes. Cosa que yo he querido hacer y ningún gobernador ha aceptado, o ningún candidato ha aceptado. Quiero jalarlo en claro. Eso está fuerte. Bueno, yo en mi caso no me podría meter en esos temas. Creo que la gente no me lo permitiría. No, no, pero, o sea, conforme a tu experiencia. Porque en todo lo tuyo es más... Más que eso. O sea, como más... Sí se presta, pues. O sea, imagínate yo llevando a la Maru a mis videos. Pues no, o sea... Todos los que son de los otros partidos me comen. O sea, y... Diego, ¿te conviene? Porque pues al final no depende de ti qué opine la gente acerca de Maru Campus. Creo que se conviene más a Maru Campus, dependiendo de lo que hace. Más o menos ya dije el nombre. Una disculpa. Perdón. Este, pero sí. O sea, no creo que el problema sea en ti, sino en que en la carrilla va a ser cómo caíste en un contenido que no está tan serio. Que no es el tuyo. Tan serio dentro del personaje, bueno, dentro de la figura pública que vas a abarcar una vez ganando la candidatura. Pues ándale que me buscaron. Te buscaron. Y yo dije, pues dale. En ese momento porque una persona que quiero muchísimo, que me ha ayudado muchas veces en mi vida, me dijo, sería una muy buena oportunidad porque esta persona va a ganar. Me dijo, qué mejor que tenerla de tu lado. A mí nunca me ha interesado ni un puesto público, pero dice que es de eso, la verdad. Dice que podría ser, pero, o sea, sí era de que es una buena oportunidad. Y más que nada lo hice por eso de que aceptar la reunión con, creo que eran, este, los que le llevaban la cama. No sé qué eran. Pero fueron a verme para una entrevista y pues yo sabía en Cotorro, Anilo. Y siempre digo cosas bien acá donde antes, de repente. Entonces yo le dije a un muchacho que estaba ahí, le dije, yo para empezar pues no tenía tantas ganas de hacerlo porque pues me daba mucho nervio, ¿no? Y le dije, ay, ahora que vea esta candidata, le voy a decir que si por qué hace tantas cosas para el norte, le digo, y para el sur nada, le digo. No, hombre, le digo, ya ni el Uber quiere subir para mi calle, le digo, porque no está pavimentada. Y me volteé a ver con una cara de verdad de desaprobación y luego me dice, hay cosas más importantes que arreglar una calle. Pero me lo dijo como que odiándome, así como. Y dije, ¿sabes qué? No. Y le dije que no. Le dije, ¿sabes qué? Pues no la quiero hacer. Simplemente porque sé cabrón, no. Porque dije yo, no por eso, sino porque dije yo, así es mi humor. Entonces, ¿qué cara quieren que ponga en ese, en ese, en eso que quieren que grabe? O sea, ¿quieren que yo sea diferente? Porque si yo le iba a hacer preguntas, esa iba a ser mi primera pregunta. A lo mejor Iniesta sí, a lo mejor es tonta, o a lo mejor sí hace cosas para el sur que no lo dudo. Pero así va a ser, ¿sabes? Por, por, como es mi personalidad, pues, pues al último, pues no. No se hizo. Y qué bueno, ¿verdad? Pero en ese entonces, en ese, digo, tampoco tenías como que el perfil de entrevistador en ese entonces. Ni ahorita. Como para, sí, sí, sí. O sea, pero la gente estaba tirando un volado, entonces, ¿de qué les iba a servir a ellos esa incertidumbre? Y después, deja tú. Después, deja tú. A ver. Lo hicieron ciertos personajes de aquí de Chihuahua. No, varios personajes de aquí de Chihuahua. Y en el tiempo de la noticia digital, híjole, les cayó el hate. Inmenso. A lo mejor por eso no vienen. Pero creo que este formato se presta para conversar de los ideales de la persona. O sea, ¿qué perfil tenían esos personajes, por ejemplo? O sea, eran días que es contenido parecido al tuyo. No, no, para nada. No, 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 un contenido diferente. Un contenido... Sí, un contenido más tipo influencer. Porque yo no me considero como un influencer, así que grabé su día y... Ok. O sea, era como una entrevista de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Sí. Cuenten cuántas veces he repetido, porque he repetido bastantes. ¿Qué cosa? Repetido. Bastantes. Ah, ok, ok, ok. No, nada que ver con lo que yo hacía. Pero creo, fíjate, yo pensé cuando supe que esas personas, este, que también se dedican como a las redes de aquí de Chihuahua, yo dije, pues a ellas van a tener una mejor aceptación porque, pues su contenido sí va más con eso, va más con consejos o va más con... Pues sí. Sí, el formato se adapta más a tener invitados para empezar. Pues ponle. Y nada, que se los comieron vivos. ¿A ellos? Claro. ¿Se los comieron? De vendidos o sí. Ah, no, pues sí, pues sí. Obviamente la gente iba a opinar eso, ¿sabes? Y más aquí en Chihuahua, o sea, iba a opinar que se vendieron, esos quiénes son, que eso también es otro tema bien fuerte aquí en Chihuahua. O sea, a mí la verdad ya me... Pues a mí me da igual, pero cuando sale algún influencer, que ya hay varios, de verdad hay varios, cuando yo, este, empecé bien así, yo me acuerdo que no había muchos. Y ahorita ya hay un chorro tiktokers y todo eso, pero vieras que me da risa cuando los ponen y luego hay que todo así. ¿Y esos quiénes son? ¿Quiénes? Ay, esos qué hacen o qué. O sea, pero lo hacen como que con un, con un corajito, o sea, como con algo gacho. Y yo siempre he dicho que cuando algo no te interesa, no lo ves, no comentas y ya. Obviamente si no tiene que ver con cosas que te van a afectar a ti, ¿verdad? Pero si es algo, si es un influencer que es una estupidez, por eso yo nunca me he metido en polémicas, Danilo. Porque si es algo que... Yo tengo otros datos. ¿Tú crees que me he metido? No, no, la verdad es que no. No, no, pues no. O sea, pero siempre que pasa algo así, digo yo, pues, ¿yo para qué opinaría si alguien le puso el cuerno a otro? O yo, ¿por qué opinaría si, si está pasando eso entre ellos? O sea, ¿por qué, por qué haría un video? ¿Qué necesidad? Sí, entendiendo obviamente el punto en el que estoy. Porque yo sí lo hago con mis amigos. Obviamente con el tema de, no sé, el que está viral ahorita, yo con mis amigos lo voy a platicar. Pero yo sé que a las redes sociales y a un video de Facebook yo no lo voy a llevar. Y no voy a llevar mi opinión de eso porque, pues, no es mi vida, ¿ves? Exacto. Por eso me ha ido tan bien, porque, porque cuido mucho lo que digo. Probablemente sí, probablemente sí. Entonces fue un problema para ti el hecho de llevar tu contenido hacia otros rubros en este caso. Ah, en este momento sí está siendo, sí está siendo algo diferente porque me encasillé y no lo digo en mala manera porque de verdad ya estamos finalizando, entonces voy a ponerme sentimental. Aquí está el clip. Aquí está el clip. Y aquí pone la musiquita. Ándale. Así lo quiero ver en TikTok. Este, a mí me encanta, me encanta el contenido que yo hago para Facebook. Lo amo. Es un contenido que me ha dado muchísimas cosas muy lindas, muchísimas cosas muy buenas y es gracias a todas las personas que ven mi contenido, que lo comparten. Yo la verdad los quiero, los admiro demasiado y los respeto también con mi contenido muchísimo. Este, y me he mantenido haciendo lo mismo, Danilo, por cuatro años. Por cuatro, cinco años yo he hecho exactamente lo mismo y te digo, vuelvo a decir, no es algo que me moleste, seguiré haciendo mis videos de Facebook, seguiré haciendo mis videos con trencitas, pero creo que por, por algo personal yo me quiero demostrar, o sea, este dos mil, este dos mil veinticuatro que puedo dar muchísimas cosas más de las que ya doy. Porque creo que para la, para la gente soy el personaje de las trencitas, que no me molesta, lo vuelvo a decir. Pero sé que hay otro, antes de las trencitas existió Aldo Mancinas, pues. Entonces por eso estoy explorando nuevos, nuevas, nuevas cosas. Me metí a TikTok, en TikTok no me pongo el filtro de trenzas. La gente me pregunta de que, ¿por qué el filtro de trenzas te da personalidad y todo? Pero pues fuera del filtro de trenzas también tengo una personalidad y entiendo muchísimo que va a haber a mucha gente que no le va a gustar, porque yo sé que va a haber mucha gente que va a decir, que, y ya me lo han dicho, que sin las trenzas, obviamente con respeto, porque eso sí me gusta. Que en la comunidad de Facebook mi gente me dice las cosas que no le gustan, pero me las dice con respeto. De que, pues la neta este video no me gustó, me encantan tus videos, pero pues este donde no traes filtro, pues no lo disfruté. Pues ya, no lo voy a ver. Pero los demás sí. Este, me lo han dicho de que sin las trenzas, pues no, no me da risa y así. Pero esto es, esto no tiene nada que ver así con crecer en redes, que obviamente es parte de, no tiene nada que ver con que ser famoso, porque pues no, no tiene nada que ver tampoco con el dinero, porque gracias a Dios no, tiene más que ver como con algo mío, porque yo, yo pasé a lo largo de todo este proceso de crear contenido por gente que me creó una inseguridad y un miedo a hacer cosas. Y no, y a lo mejor no fue por maldad, sino porque pues en ese momento ellos pensaban que pues estaba, que ese era, que ese camino yo debía de seguir o no sé, pero que me guiaron mal, que me terminó a mí haciendo pensar que yo no puedo llegar a ciertos lugares, que yo no puedo hacer contenido para otras redes, que yo no me puedo grabar de cierta manera, que yo no, este, puedo hacer colaboraciones con marcas, que yo no puedo hacer colaboraciones con otras personas, que ese tipo de cosas. Creo que me hicieron pensar eso mucho tiempo, de que yo no puedo hacer eso, no puedo crecer más de lo que he crecido. Ajá, en ese entonces, o sea, que estaba, ¿a qué te refieres con que no podías hacer contenido de cierto punto? O sea, ellos veían como un patrón que iba siguiéndose como formato para el éxito y ellos te veían como que con otro perfil y te decían, no, pues por ahí no es y te, y te generaba esa inseguridad o cómo estaba el estilo. No, hombre, Danilo, pues es que nos saltamos, es que ya te está dando sueño, ¿verdad? No, 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 la verdad es que estoy, no sueño, pero estoy como en el mundo ya. Es que si te cierran los ojitos. De hecho, necesito una pausa para ir al baño. Perfecto. Este, voy a tomar la pausa, ¿ok? Mientras puedes dejarle a la audiencia cualquier tipo de spam, eh, te dejo el micrófono libre, ya voy a enterarme yo en postproducción de lo que estás diciendo. Ok. Pero espero les esté gustando, gracias a la gente que se quedó aquí hasta la hora 2.37 que ya llevamos, este, que nos falta un poquito más, yo al menos de mi parte tengo un poquito más de cosas que me gustaría saber acerca de ti, pero te dejo el micrófono abierto para que lo que quieras decir, igual no me tardo. Ándale, no, no te preocupes. Uy, qué nervio. Y es que, bueno, les voy a platicar cómo me estoy sintiendo en el podcast, eh. Pues miren, la verdad los audífonos del 7 es súper raro, súper raro, porque me estoy escuchando mi voz y, no sé, como que siento que estaba un poquito chillona. Este, es mi primer podcast, estoy feliz, estoy contento, espero que les guste, este, esto es parte de las cosas que quiero hacer este 2024, abrirme a más, a más cosas, a más posibilidades, ves, y estoy nervioso porque me dejo aquí solo, y te digo que ahí de fondo está, maestra enseña a poner condón con la boca, ay, es que ese tema, le voy a decir que lo corte, le voy a decir que lo corte, ¿qué más les puedo decir? Pues es que estoy viendo a mi alrededor, estoy viendo un libro que se llama El Baile de Las Sombras, estoy viendo un Funko, estoy viendo un luchador, estoy viendo una caja de cigarros, estoy viendo varias cosas. Déjeme ver a la hora. Uh, no se cargó mi reloj. Ay, ¿qué haré? ¿qué haré? ¿qué haré? Hola. Ay, con estos micrófonos se hace ASMR. Cuente las veces que repite. Sí, he repetido creo que muchas veces. Ay, no, qué vergüenza que veas todo lo que empecé a decir. ¿Ya terminaste o no? Sí, ya. Ah, ok, ok. Pues si nomás dije tantas días, empecé a decirte que vi un Funko. Veo un Funko, un libro, unos cigarros. Unas cosas, y te llamó la atención todo lo que viste o no. Está bien padre. Hasta un reloj. Bueno, ese reloj no, técnicamente no lo dejaron aquí. Ese reloj pertenecía a este, hay un anuncio aquí que dice 232, 234. Ajá. Sí, ese reloj lo dejó esa persona. Entonces, fue como, oye, pues aquí está. Y nunca, como esa persona no vivía en Los Mochis, vivía en Ciudad de México. Yo no lo volví a ver, entonces me quedé el reloj. Hasta que volví a verlo. Ya está. Hay un vape. Sí, ese reloj es del señor de los daibasos. ¿Neta? Sí, sí, sí. Súper padre. Si usted sabe quién es el señor de los daibasos, dejá en los comentarios. Y, pues, la neta, te quiero pedir una disculpa por este, a lo mejor, y no es la, la, la situación más apta en la que yo me puedo encontrar como presentador de un programa. Ajá, no te preocupes si no lo volvemos a ver. Ajá, no, 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 o sea, no tengo problema con eso. Yo sé que entre nosotros está pasando todo bien. Pero la gente. Ajá, siento que como audiencia sí se puede percibir como un poco de irresponsabilidad o de poca disciplina por parte del host. Entonces, quiero pedirle a la audiencia. No le traen vino. La verdad es que nunca me había puesto tan, nunca había sentido como este grado de alcoholismo. Es que sabes qué pasa. Hasta el vino, te voy a explicar. Explico. Como el vino es muy dulce y como es así como pasable. Ajá. Pega más fuerte. Te pega demasiado fuerte. Y déjame decirte, te voy a destruir tus sentimientos. Que te va a dar una cruda. Si te ponen realmente pedo. Ok. Porque lo dulce da cruda. Ok. Bueno. Igual, yo les comenté hasta desde el inicio del episodio que es mi primera vez tomando con vino. Entonces, también entiendan que esto es una experiencia grabada. O sea, no es tanto como un show. No es, o sea, lo divertido de esto es que usted como audiencia puede vivir la experiencia de alguien más a través de un contenido. Y eso es lo interesante. O sea, vives una conversación, vives una interacción entre dos personas que no tienen mucho con conocerse. Están abordando. A lo mejor te cayeron muchos 20 alrededor. O sea, lo que me refiero es que vivan esto como si estuvieran formando parte de esta conversación y no tanto como, vamos a ver este programa, a ver qué dice este hombre, ¿sabes? Sí, sí. Creo que es la mejor manera de abordar un podcast. Ay, pongas a hacer lonche o algo mientras lo lee, no pasa nada. Ajá, sí, sí. O sea, bueno, yo eso hago con los podcasts, ¿eh? ¿Hacer algo? Sí, claro. Sí, o sea, yo los pongo y Dios me diría a entender. Es que para eso son. Sí, o sea, pues sí. Para hacer cosas. No voy a... Es como un audiolibro. Sí, sí, sí. Es a ver a dos personas conversar. De hecho, hay un podcast, este, donde literal nada más hablan. O sea, pero hablan de que ni siquiera yo ahorita estoy intentando hacer... Quiero una cámara, entonces era que volteo. Pero hay unos podcasts que yo escucho donde nada más están así. Y hablando entre ellos de que de repente le sale un tema y... Y se van. Este tema me salió y ahí lo agarro platicando. Digo que según yo es la idea de este podcast también. Según yo es la idea de este podcast, pero veo que estás muy entrado en dirigirte a la audiencia. Entonces yo también estoy dando la oportunidad de dirigirme a la audiencia. Así. Espero que se le hayan pasado bien. Todavía no terminamos. Pero... Échale, échale. Estamos viviéndolo como personas que están conociéndose y está grabando esa interacción. Eso es lo que están viendo, ¿ok? No están viendo un programa de radio, no están viendo un programa de televisión donde están dirigiendo la atención de ustedes. Créanme que ustedes están viendo desde una perspectiva diferente. Una conversación entre dos personas que están conociéndose, interactuándose... ...y informándose acerca de cómo viven su vida en general. Claro que dirigido hacia tu vida en este caso porque tú eres la persona por la cual está aquí esta audiencia, ¿no? Bueno, pues antes de que... Bueno, si eso lo cortas, este, pues fíjate al baño. Ah, sí, fui al baño. No, no lo corté. Eso no lo cortas. O sea, lo subes tal cual. Claro. O sea, voy a cortar el espacio muerto. Sí, porque yo hay partes que te voy a pedir que cortes. Vamos yendo, no te creas. Este, pues, estábamos diciendo de la gente que me preguntaste tú, de la gente que me ha hecho creer en este tipo de cosas, de que no puedo hacer este tipo de contenido y así. Sí. Pero te digo que yo a lo largo de los videos, y creo que eso es algo bien importante para la gente que va a empezar en redes sociales, que tienen que tener mucho cuidado con las personas con las que empiezan a trabajar. Porque yo a lo largo de mi vida, y esto también lo he platicado en mis videos, entonces no me voy a alargar mucho, este, he trabajado con, ponle tú que como con tres personas. Y la neta es que las tres personas, no que lo estuvieran haciendo mal, pero te voy a dar un ejemplo. Una de ellas, este, intentó llevarme a un proyecto como más, como más profesional, como de ponerme, me contrató, me contrató, es un decir, porque yo los pagaba, pero. Me contrató a un maquillista, me contrató a, este, a un stylish, me contrató varias, como llevarme a un, a un, a algo más profesional en mis videos. Sí. Y la gente, cuando yo saqué eso, lo odió, pero lo odió de una manera que, de verdad, me pusieron comentarios bien gachos. Entonces yo dije, pues es que esto no es Aldo Mancinas, Aldo Mancinas es otra cosa, es algo más sencillo, es algo, entonces, eso me fue creando esa inseguridad. De que si yo hacía algo diferente, obviamente no volverme a poner maquillaje, ni stylish, ni nada, o sea, simplemente hacer algo diferente, para mí ya conllevaba, para mí me enteraba, voy a volver a recibir el mismo hate que recibí esa vez, que por una u otra cosa intenté cambiar mi contenido. Y como te digo, no es que esta persona lo estuviera haciendo mal, porque después de mí, que yo le dije que yo no iba a hacer eso, lo hizo con otro influencer que es famosísimo, y le funcionó súper bien. Ok. Y le fue increíble. ¿Por qué? Porque pues eso no era para mí, no era para mí el hecho de ser más, mi público yo creo que le gusta verme, y el éxito de Aldo Mancinas es lo normalito, y así, pero creo que puedo llevar esta misma esencia que tengo siempre, que no la he cambiado, a algo más grande, y hacer otro tipo de cosas, y aceptar muchas cosas que quisiera, porque siento que me he perdido de experiencias, ¿no? De que me hablan de que, porque no sé si sabes, pero es raro que yo haga publicidad, o sea, siempre le hago publicidad a mis amigos, nada más, este, y de repente me hablan de lugares súper padres, la verdad, que sí digo yo, ay, esto está bien padre, de que vámonos para allá, y te llevo para allá, y te regalo esto, y te regalo el otro, y para mí es un constante no por el miedo de que la gente lo tome mal, o de que sea como de que, ay, no, Aldo, ya estás cambiando mucho. Ya, ya estás, sabes, pero este 2024 para mí es muy decisivo en mis videos, o sea, no lo voy a decir tan dramáticamente, pero yo, después de este 2024 de videos, tomo una decisión ya con mis videos, de que sí, si realmente lo voy a llevar a otro nivel, o ya, es una pausa, porque ahorita es, es, subo tres videos por semana, lunes, miércoles y viernes, a las 8 pm, y les hago publicidad, y lo subo aquí, lo subo acá, este, y a fuerza, lo tengo, no a fuerza, pero, o sea, me refiero a que está dicho que subo video lunes, miércoles y viernes, después de este 2024, que yo voy a aceptar todo lo que se me pongan, obviamente no todo, si se me ofrece una campaña en calzones, pues no, vea, pero me refiero a que voy a aceptar más oportunidades, y si después de este 2024, voy a intentar bajarle el ritmo a lo que hago, o sea, de que ya, de que, si son tres videos, a lo mejor subo uno, sabes, como ya, porque yo lo hago, la verdad, es que en este momento de mi vida, yo lo que hago, lo hago, porque me encanta, me encanta hacer videos para la gente, y, y siento que tengo una conexión, pero sí, mucha gente, es que mucha gente dirá que no es un trabajo, y yo también considero, viendo el trabajo de Pablo, por ejemplo, lo mío no es nada, porque, pues yo puedo hacer mis videos a la hora que yo quiera, y tengo mucho tiempo libre, y todo, pero no deja de serlo, no lo comparo con un trabajo de ocho horas, porque, pues no, ni con unas chingotas, porque yo también me las di, trabajando así, este, pero sí, sí conlleva, este, pues mucho tiempo. Una constancia, un esfuerzo. Una disciplina. Y sí, sí te quería hablar de eso, porque, siendo que los creadores de contenido, o la gente en general, que tiene como que esta conciencia de lo que es, eh, un perfil de contenido nutritivo, en este caso, peca mucho de satanizar contenido que se siente muy banal, y te lo voy a decir, o sea, a mí me costó muchísimo encontrar información de ti, si no fuera por Pablo, la verdad es que me hubiera gustado, de todos modos, siento que, ahorita lo voy a abordar, pero siento que vengo con pocas armas para abordar esta conversación, a pesar de que ya tenemos casi, casi las tres horas, eh, que me da mucho gusto que se hayas desarrollado así, tenía fe, tenía fe de que se lograra de esta manera, y gracias a Dios se logró, pero sí, sí lo abordé con mucho miedo, el que tú vinieras, porque me recordó a mis primeros episodios, donde yo no tenía tanta información acerca de las personas que venían, no tenía tanto que abordar, tanto que desarrollar acerca de lo único que conocía, y era como una, pues como aventarme al vacío, ¿no? Y ver que salía, y, 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 y a veces salía bien, a veces salía mal, pero sentía que contigo tenía que, no podía perder esa oportunidad de, de saber que iba a suceder, ¿no me explico? Entonces, gracias a, gracias a tu, a la pareja que, a tu pareja que nos une en este caso, que es Pablo, eh, tenía un poco más de bagaje, en el cual yo podría, podría llevar la conversación a ciertas cosas, que podían llevar a más cosas, entonces me sentía un poco más seguro en ese sentido, pero de todos modos lo abordaba como, como más, eh, con, con un poco de miedo, sí tenía como que ese pendiente, te voy a, no te voy a mentir, y por, por, por tu tipo de contenido, porque siento que es un contenido que no, no aporta mucho como a la persona, sino que es como más tipo de entretenimiento, lo cual tiene mucho sentido, porque es un contenido que trata acerca de tu vida, tu experiencia, y cómo la compartes, y a lo que voy es que, mucha gente termina satanizando ese tipo de contenido, ya que no aporta mucho a la vida de las personas, solo entretenimiento, pero, no ven que detrás de eso hay una constancia, hay muchos años de trayectoria, que ese contenido, pues, obviamente trata, eh, 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 una, tiene, tiene un trasfondo detrás de, ok, tengo esta idea, cómo la desarrollo, cómo, qué palabras escojo, eh, el tipo de personaje que voy a abordar para abordar esa conversación, qué exagero, qué minimizo, qué borro, qué meto, y luego hacerlo, publicarlo, distribuirlo, es una constancia que genuinamente la gente la nota o la percibe como un trabajo equis, pero que si se mete a hacerlo, de verdad cuesta, tal vez no ocho horas diarias, pero si seis, cuatro, y también lo que, eh, algo que me ha llamado mucho la atención de ti es que, eh, tu contenido depende enteramente de lo que tú vives y de lo que vive tu familia, entonces, depender de eso, explotarlo, saber marginarlo, saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, para que te alcance el contenido, para generar lo que tengas que generar dentro de tus días establecidos, es verdaderamente algo que es digno de admirar, para sacar adelante, sobre todo con seis años de experiencia, y que todo se dé para lograr esos seis años. Sí, no, es increíble, eh, es increíble como, es que fíjate que a mí Dios me ayuda mucho, bueno, no sé qué crea la gente, pero bueno, a mí Dios, en mi caso, yo, o algo, no sé, me ayuda demasiado, de verdad, en, en, en ideas, en, en cómo hacerlo, o sea, en, no sé, o sea, yo, yo creo que... Pero a ver, ¿crees que es algo de ti, o crees que es algo que sucede? Porque tiene que haber una, un porcentaje de, ok, tengo un 10% del video, vamos a hacer el video con el 100, con el 90% de experiencia que tengo, con todos los videos que he hecho, para terminar el trabajo. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Mmm, no, pues, nada grande. Y de repente, pasa, de verdad, de verdad. Ya me siento como un invitado que tuviste, que también dice cosas, de cómo, de qué, oye. No, pero es que es de verdad, o sea, de verdad, o sea, las cosas, para mí, siempre llegan muy bien, o sea, todo, todo en mis videos siempre se ha acomodado, y la gente se sorprende mucho de mis amigos, de todo, de que, Aldo, ¿cómo es posible? Obviamente, también recibo ayuda de mis amigos, ya no lo hago tanto, pero hubo un tiempo, en el que mis amigos, que las historias eran más como mías. Sí. Que yo decía, mmm, pues, no, o sea, yo ahora no tengo que platicar, y mis amigos de que, ay, no, fíjate que a mí le pasó tal cosa, y que no sé, que yo decía, bueno. Y al principio lo empecé a platicar como de que, ah, miren, a Danilo le pasó tal cosa, y así. Y a la gente no le interesaba. O sea, entonces, ya después fue como que, bueno, si tú dices que en el antro te caíste, y te recogieron, y te llevaron en otro carro, me pasó a mí. Entonces, ya, ya, ya mis amigos me ayudaban, así, con las historias. En, hace mucho, o sea, ya ahorita ya, pues, no, pero, pues, sí. O sea, siempre he habido el contenido a tus lados, que tú has sabido adaptar a tu audiencia. Eso sí me lo admiro demasiado, ¿eh? Me lo admiro demasiado porque, de verdad, este, y me lo dice también mi mamá, este, mis tías, o cosas así. Cuando saben ellas de las historias, no sé, por ejemplo, un ejemplo muy tonto que Dariana se cayó. Y luego que van y lo ven en el video, y que yo lo convertí en una historia. O sea, es como que, no manches, Aldo, pues, ¿cómo le hiciste? O sea, para platicarlo tan a gusto, y para que durara 10 minutos, y para que... ¿Cómo le hiciste? O sea, a ti te llegan con la premisa. Sí. Unos datos externos. Sí. Tú juntas todo. En la mayoría no. En la mayoría siempre pasa como tal la historia. Pero hay veces que la historia es como muy corta, como te digo, de que Dariana se cayó. Sí, sí, pues, claro. Pues, sí, pero ¿por qué se cayó? Pues, ¿qué andaba haciendo? O sea, es como que ahí ya tengo que empezar a ver cómo funciona. O sea, ¿y tú ya ves a tu familia como que con ese perfil? Pues, no, pero ellos me... Es que ellos son muy parte de... Ok. O sea, ellos como que... Ellos solo se brindan a... Sí, como que saben que... Cuéntame. Sí, o sea, de verdad, de que Daniela ahora está trabajando, y yo no he platicado historias que me ha compartido Daniela, porque obviamente hay historias que digo, pues, eso no, no, ni cómo. Pero Daniela, por ejemplo, que ahora empezó a trabajar como... Lleva, ya se va a salir, pero lleva como dos meses o algo así, y me platican historias de que, oye, en el restaurante pasó esto, 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 ¿para qué lo cuentes? Y yo digo, no, pues, no, mi mamá, te acusco y esto, y pasó esto, ¿para qué lo cuentes? O las cuatas de que, ¿para qué lo cuentes? Y, pues, me platican, y de ahí digo, o sea, aquí soy, y de ahí salen. O sea, y las cuatas fueron como, de plano, esto no puedo contar que yo lo hice porque no tiene sentido. Y vamos a interpretar a las cuatas, ajá. Cuando las cuatas me platican algo. Ajá. No, no, o sea, tu decisión de meter el personaje de las cuatas fue como que, ok, eso está tan bueno, al principio, me imagino, eso está tan bueno que no me lo van a creer que yo lo viví, entonces tengo que crear un personaje dentro de mi audiencia, en este caso van a ser las cuatas porque, pues, son algo que vivo, ¿no? Ah, no, 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 no. ¿O cómo fue la intervención de las cuatas en una primera instancia? Fue algo que contaste, de que, oigan, me pasó esto con mis hermanos. No me acuerdo cuál fue el primer video de las cuatas porque, pues, estaban bien chiquitas, cuando empezamos a vivir juntos, pero cuando empezaron a crecer empezaron a hacer cosas y cosas. Es que si tú conocieras a las cuatas, de verdad que tienen una personalidad, pues, Pablo te podrá decir, o sea, tienen una personalidad, ay, no, bien loca. O sea, por ejemplo, Dariana, que es la más, que más da videos, porque Dariana como que se deja mucho llevar por Dariana, o así de que Dariana hace las cosas chistosas. Sí. Y Dariana es como que la que va atrás de ella. Y Dariana me, me, le da mucha risa a Pablo, perdón, porque va con Pablo y le dice, tú me robaste a Aldo y así, o sea, se pone como que un personaje y así, y es muy yo, así que, tú me robaste a Aldo, tú te lo llevaste, no, pero si ya no me caes bien, nada, así como que, pero lo hace de broma, no sé cómo explicarlo, que tiene una personalidad muy cotorra, muy... Sí, dramatiza la situación. Sí, es muy así. O llega la Dariana, y esto lo he hecho en varios videos, que llega Dariana y lo dice, Aldo, fíjate, que el otro día, ¿a quién crees que vi? Pero así, o sea, lo platicas así, entonces... Ok. Eso me da mucho, mucho contenido, la verdad, las cuatas, o sea, han sido... Y Daniela, Daniela empezó a darme, siempre me ha dado Daniela, Daniela es mi hermana de 18, pero Daniela es como más cerrada de sus cosas de su vida, entonces, ella de que, oye, Aldo, es que, y Daniela por eso, yo creo que nunca ha subido una foto conmigo, ni es como que diga de que, ay, Aldo es mi hermano, ¿sabes? Porque yo siento que si la gente en general lo ve, va a decir de que, ay, Daniela, tú hiciste esto en tu casa, y tú, y yo, y lo respeto demasiado, o sea, yo siempre que hago un video de Daniela o algo así, yo sí le digo de que, oye, Dani, pues lo voy a platicar, ¿quieres o no? Pues bueno, platícalo. Ya, ahorita ya es como que Daniela le da igual, porque ella sabe que, pues nadie sabe que yo soy su hermano, más que sus amigos más cercanos. Sí. Pero voy por ella a la escuela y todo y pues nadie sabe que yo estoy ahí o así. Pero, y de mis hermanos tampoco. Mis hermanos les vale madre y ellas andan de que, ay, mi hermano, es Aldo y hace videos a su maestra, y hace videos, porque también he hecho videos de la escuela de las cuatas, híjole, también las cuatas van allá y me descubren. Una vez hice un video de una de las maestras de las cuatas y la pinche de Ariana fue y le dijo, oiga, maestra, vio el video donde Aldo decía algo de usted y pues la maestra se puso a ver el video y me dijo. O sea, así son las cuatas, como que ellas se prestan. Y fíjate que siento que como que, como de tantos años que tengo haciéndolo, como que ya hasta ellas hacen cosas nomás para que digan, oye, pues Aldo tiene un video o algo así. Sí, 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 diciendo esto va para video. Sí, y no, y cuando, y cuando las voy a regañar, porque pues yo, yo soy parte del, del, un tiempo que me querían decir, papá, las cabrones. Ok. Y le dije, no tan, pero bien, le dije a Ariana, no, porque me puso en un video, en una carta, puso de que, te amo, papá. Y le dije, ¿qué eligió? No soy tu papá, de Ariana eligió, soy tu hermano. Este, pero pues era obvio, pues las tengo desde muy chiquitas que me vean como una figura así, ¿verdad? Pero pues yo ya les dejé claro, porque las guas como son, pues soy su hermano y ya. Este, ¿qué te iba a decir? No lo sé, la verdad. No sé a qué quería llegar con ese punto. Estábamos platicando acerca de las historias que, que me daban las guatas. Ajá, sí. De que cómo fueron ellas parte de tu contenido. Se me fue la onda bien gacho, tú. Neta. Pues sí, o sea, que me empezaban a decir así y yo de que, no, Ariana, no, pues no, no, no me puedes decir así. Y ya se me fue la onda. Y ya se te fue la onda. No te preocupes, así pasa, así pasa en el contenido. ¿Qué preguntas te faltan? Este, mira, yo quiero saber. Se me fue la onda bien gacho. A pesar de todo el contenido de redes sociales que tienes, que radica alrededor de experiencias que vives tú como persona. ¿Por qué tanta privacidad hacia ti en general? Pues porque como que mi contenido nunca se trató de eso. Entonces, como nunca se trató de eso, como que, pues, nunca se ha dado la oportunidad, yo creo, de que la gente me conozca fuera de, pues no. O sea, porque, pues, siento que la gente me conoce mucho por los videos, porque, pues, es mi vida prácticamente. Pero ya cosas así más, dime, pues no, es que no se ha dado. O sea, esa es la única vez que se ha dado. Sí, yo creo que sí. O sea, tú te refieres a que platique cosas fuertes o que platique cosas... No, 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 o sea, te digo porque yo como creador de contenido, pues, trato de tenerme, de tener las armas para abordar una conversación. Entonces, investigo lo más que pueda una persona. A veces me he tenido que acercar a sus allegados, investigarlo en todas sus redes sociales, buscarlo en internet, buscar lo que ha logrado, cosas así. Y contigo es la persona que más he batallado en ese sentido, porque no hay contenido acerca de ti fuera de lo que haces como creador de contenido. Incluso tienes videos de que 100 preguntas en 7 segundos, no, en 7 minutos. ¡Uh, es viejísimo! Es viejísimo. O sea, a lo que voy es que traté... Yo intenté encontrar información acerca de ti para platicar más acerca de ti y no tanto acerca de tu contenido y me pareció imposible. Entonces, eso es lo que me llamó la atención. O sea, que tienes tanto tiempo platicando cosas que son parte de tu vida, exponiéndote a ti, creando un personaje, pero nunca ha habido un espacio o un contenido donde la gente pueda conocer más acerca de ti como persona fuera de lo que venden tus videos, fuera de tus lives. Que tus lives, pues es también, o sea, es una persona, entiendo que es un, no es tanto tú, sino que es como un entretenedor y a lo mejor sí es un porcentaje de ti, pero dadas las circunstancias, pues tienes que esforzarte para matar los vacíos, para mantener entretenida en la audiencia, interactuar con ellos en sí. Pero nunca ha habido como que este espacio donde, ok, así soy yo fuera de los videos, me explico. Sí, no. Es lo que me llama la atención. ¿Por qué no ha habido eso? Ni siquiera de tu parte o en otras partes. Pues porque me encerré, te digo. O sea, me encerré como en no quiero participar con nadie, o sea, no quiero trabajar con nadie, no quiero ir a donde nadie me invité, o sea, pues. Pues es que, como te digo, pues me tocó, me tocaron varias personas. La que te digo que me quiso llevar a otro nivel, esa no estuvo tan peor. Pero te hablo de que hubo gente que a mí me estafó por años, o sea. O sea, y tengo entendido que hubo una estafa por parte de alguien de otro continente. Sí. Con tu contenido en YouTube. Y me robó muchísimo dinero, te estaba hablando de millones de pesos. Y que a la fecha sigue lucrando con tu contenido. Pues no sé si sea él, pero de que, pues. Sí. O sea, se. Me robó en su momento, pues me robó, este, y, y obviamente eso como que a mí me creó. Yo digo que diciendo cantidades de al rato. Sí, sí, sí. Nunca he ganado eso, les digo que me lo robó, eh. Porque lo imagínate, ¿no? O sea, en Facebook nunca has generado lo mismo que generaste cuando estuviste con esa persona. No sé. No, pero bueno. No, no sé, si no quieres abordar el tema de monetización, está bien. Pero. Pero a mí me interesa también porque. El tema de monetización. Ajá, sí, sí, sí. Diego, lo podemos dejar ahorita para después, pero bueno. Acá entre tú y yo. Ah, no te creas. No, no, la verdad es que. Pues me hizo pendejo de mil formas este canijo. Y pues sí me chingó bastante, ¿verdad? Que, siendo sincero, esto sí lo digo en serio, nunca he visto ese dinero yo haciendo mis cosas, yo solo, ¿verdad? Ok. Pero bueno, él me, él me, él y otro, también otro aparte, me crearon como que esa idea de que yo, pues no, no podía hacer otra cosa. Que tenía que hacer eso para poder estar en mi lugar seguro. Entonces yo mismo cuando venía alguien y me decía, pues ve, que te quiero invitar a tal cosa, que te quiero invitar a tal programa, que te quiero invitar a tal concurso, que te quiero invitar a que des una conferencia, que te quiero invitar a que des esto, que muchas cosas. Pues la verdad me han invitado a tantas cosas. Y yo a todas, después de ellos, dije, no. O sea, a mí nadie me va a volver a transear. Pero es que hablando de que yo cuando pasó eso, era menor de edad, o sea, tenía 17, 18. O sea, esa edad, pues no sabes, no sabes, no sabes, la verdad es que no sabes. Entonces, sabes muchas cosas, porque sí sabes muchas cosas, pero, pues hay muchas cosas que ignoras. Y más para una persona como, como yo, que no porque yo lo diga, pero yo siempre me he considerado como muy confiado, este, que yo no veo que una persona me pueda hacer daño. Que yo pienso que las personas, pues son chidas, que no me van a venir a chingar. Y pues mira, sopas mocos, mi hijo. Vámonos. Que me soltaron los chingazos bien padre. Y ahorita la persona que tiene mi canal de YouTube, la verdad es que yo no sé quién sea. Y te voy a ser bien sincero, o sea, yo no tengo problema en que esa persona gane dinero por mi contenido. Te lo digo a todo corazón. No tengo problema en que la persona genere dinero. No sé quién es, pero no tengo problema. Con lo que tengo problema es que por culpa de ese canal de YouTube, a mí me intentaron una vez hace rato, acusar por medio de las políticas de Facebook, de que yo estaba robando el contenido de esta persona. Siendo que la que me lo estaba robando era esa persona, pero pues como lo tomaron de que era el mismo contenido, pues que yo se lo robaba a esa persona en vez de ella a mí. Y yo la escribí y eso fue como que lo que a mí me puede. El hecho de que no me haya contestado de que, porque yo se lo digo en buena onda y incluso hace un tiempo hice unas historias de que, oye, no seas gacho, pues hay que hablar porque a mí me habían quitado la monetización en ese tiempo. De Facebook. Ajá, en ese tiempo era lo que mantenía a mi familia, a toda mi familia. O sea, y me la quitaron dos meses, todo por el canal de YouTube. Entonces, eso a mí se me hizo gacho. Porque ya vi que entendí que esa persona que hace mis videos en YouTube no es que sea mi fan, no es que sea mi seguidora y le encanten mis videos porque está tan pendejo, que a veces yo en mis videos digo, y yo no tengo YouTube y aún así lo sube. O sea, sé que ni siquiera los ve. Y me dio mucho coraje porque es como, si fueras una persona que me quiere y subiera mi contenido porque le encanta verlo y que quiere que más gente lo vea en YouTube porque entiende que mucha gente no tiene Facebook. De verdad que no tengo problema en que monetices con mis videos. No tengo, porque no tengo. Pero que te metas ya con mi patrimonio. No, hicieron un rollo, un chorro de... Con mi patrimonio digo, con lo que sostengo. Voy a buscar el canal en lo que... Búscalo, búscalo. A veces yo hasta lo utilizo para promocionar mis videos de que... Porque lo sube al segundo, ¿sabes? Tienes 127 mil suscriptores. Te voy a ser honesto. Yo vi un canal que hace análisis de... Como de los ingresos de los YouTubers favoritos. Ah, ok. Y estaba analizando este canal. Va. Entonces, me metí, hice el análisis y obviamente el vato dijo, no, pues esa es una estimación con lo que yo gano, que se puede hacer, ¿no? O sea, es como que, ok, yo gano a esto con estas vistas. Esta persona debe de ganar, lo proporcionar a lo que yo gano con sus vistas, ¿no? Entonces, si era un chingo de dinero con estas vistas. Que digo, no son vistas estratosféricas para lo que uno tiene la presupción de lo que es, pero terminan siendo como 38 millones de vistas al mes. No, pues sí. Si iba en Facebook, o sea, sí. Y es un montón, la neta. Y el hecho de que no seas tú el propietario de tu propio contenido, es como no mames. Están lucrando con tu imagen. 519 videos. O sea, no, no, no. Es una cosa súper increíble. Y tiene desactivados los comentarios, eso también es otra cosa gacha. Entonces, peruano, porque es peruano o peruana. Si estás viendo esto, si llegas a ver esto, porque es tan cínico que capaz que lo agarra y lo resube tú. Chance. Suscríbanse, así sí lo agarra. Ya sé, de verdad. No hay que ser tan gachos. Pero ¿cómo fue la historia de eso entonces? O sea, ¿cómo llegaron a...? Con el de Ecuador. Porque tú piensas que este canal es el de Ecuador. Supongo que por Pablo entendiste cómo es ese. Ajá. Pues yo trabajé con una persona. Que esa persona manejaba a muchos influencers de Ecuador. Cuéntenle las veces que he repetido, no sé cuántas veces lo he dicho en el video. Un shot cada vez que... Entonces, ya sé. Entonces, esta persona llega a un punto en el que me doy cuenta que mi página, en aquel tiempo, no sé si todavía ahorita se usé, tenía algo que se llamaba propietario intelectual de la página, algo así. Y estaba a nombre de su empresa. Y no estaba a nombre mío. Y eso lo hizo sin mi consentimiento. Y entonces yo empecé a buscar la forma, pues, de regresarme a mi página. Entonces, lo sacamos de... Lo sacamos de las redes, de mis redes. Cambiamos la contraseña y todo. Todo esto lo hicimos junto con otra persona aquí de Chihuahua que me ayudó. Que le agradezco demasiado. Y resulta que cambiamos todo lo de Facebook, pero no cambiamos lo de YouTube. Entonces, él cambió la contraseña de YouTube. Y a mí me llegó la notificación. Y yo, porque en aquel tiempo era una persona que se dejaba caer muy fácil. Y aparte tenía un chingo de ansiedad y todo ese desmadre. O sea, yo vivía así como que bien calambrado siempre. Pues fui a dar hasta la pinche Cruz Roja tú. Por una teca de ansiedad. Por el canal de YouTube. Por eso nunca lo voy a abrir. Bueno, quién sabe. Me empieza a llegar la notificación de que en Gmail. De que una persona ha iniciado sesión en tu cuenta de YouTube. Será este pendejo. Y posopas, hijo. Que se queda él con el canal. Y yo todavía tenía acceso a mi... ¿Cómo se le llamaba en aquel tiempo? Como tu creator studio que es de Facebook. Sí, tu estudio de YouTube. Ajá, algo así. ¿Y sabes cuál fue mi solución? Dije, no te voy a dejar con nada, neta. Y eliminé todos los videos que había en ese canal. ¿Eso qué? O sea, él los podía resubir. Pero para mí en ese momento fue mi solución. Eliminé todo. Obviamente yo perdí el total acceso a esa cuenta de YouTube. Y si en un año. Él siguió robándome la mitad. Más de la mitad del dinero que yo ganaba. ¿Qué esperanzas? Que yo le dijera. Regrésame al canal de YouTube. Y por eso no volví a crear un canal de YouTube. Porque yo hasta tengo mi placa. Y de hecho hasta pensé en regalártela, eh. La placa de YouTube. La placa de YouTube. O sea, porque pues ahí está. O sea, me dieron placa de YouTube. O sea, y dije. O sea, hubiera estado padre. Que como statement. Sí, o sea, y dije. ¿Qué le regalo? Pues la placa de YouTube ni la voy a usar. Porque no tengo YouTube. Y si creara otra cuenta. Tendría que obtener. Este. Pues otra vez la placa, ¿verdad? O sea, la neta que gacho. Y después le fue muy mal. Le fue súper mal. Y me ha hablado. El descarado. Cínico. Maldito. Después le dio COVID. Que no es algo que yo le deseo a nadie. Este. Pero andaba súper mal. No sé qué más traía. Y me escribió acá de que discúlpame. No sé qué me puso. Y hay que volver a trabajar juntos. Y tuve suerte. Porque hubo gente a la que le quitó su página después. Y él trabajó con una persona muy famosa también. Que digo. No era su responsabilidad ayudarme. Porque no la era. Pero cuando yo estaba viendo todo eso. De que a mí me estaba robando el dinero. Yo le escribí a esa persona. Y le dije. No seas gacho. Tú estás cerca de él. O sea, yo vivo en México. Él está en Ecuador. Por favor dile. Que es el patrimonio de mi familia. Que yo de ahí. De ahí literal. Comen mis hermanas. Comen mi mamá. Dile que no se agacho. Y que me regrese. Por favor. Lo que es mío. Nunca me contestó. Y después. Creo que le pasó lo mismo. Creo que después lo despidió. Pues no sé. Pero. O sea. Es algo que de verdad. Aunque parezca que lo digo ardido. Es algo que superé. Porque lo superé. Pero. Independientemente. Me sigue dando mucho coraje. Porque no. No me imagino. No solo en este aspecto. Sino en todos los demás. Cuánta gente hay que se aprovecha. Y que se chinga a las demás personas. O sea. Por inocentes. Porque por eso me chingó. Y de verdad que todas las personas. Siempre lo he dicho. Todas las personas. Que se aprovecharon de mí en algún momento. Fue porque yo estaba vulnerable. Porque yo estaba pendejo. Porque no sabía ni qué. Y después de esta persona. Me dejó algo super bueno. De verdad me dejó algo super bueno. Porque después de que él me robó el dinero. Pues no me lo regresaba. ¿No? Y un día dije. ¿Sabes qué? Y le dije. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tenga que empezar de cero. Sin mis redes sociales. Sin mi Facebook. Pero este güey ya no me va a seguir chingando. Y ya no se va a quedar. Ya no se va a seguir quedando con mi dinero. Y le escribí un mensaje. Y le dije. Mira. O me regresas. Mi cuenta. Porque era una cuenta. Pues donde tú podías poner tu tarjeta. O te quemo en redes sociales. Cierro la página. Y tú ya no vas a obtener ingresos de ahí. Pero te juro. Le dije que yo. Me gasto. Toda la fuerza que tenga. En mostrarle a la gente. Tu cara. Y lo que estás haciendo conmigo. Neta. Era un 24 de diciembre. Porque acaban de pagar. Y me lo regresó a las horas. Y me fui a comprar el iPhone 10 creo. Pues porque nunca había tenido el dinero para mí. Y me compré el iPhone 10. Creo que si era el iPhone 10. Este. Pero me dio mucho. Le agarré tanto coraje a esa persona. Tanto. No la puedo ver. No la puedo ver. Lo superé. Porque si lo superé. Porque puede que diga la gente que no. Pero me da coraje verle la cara. Ahorita anda picando piedra. Anda administrando cantantes. Y confío en que. La vida te encamina. Son errores que a lo mejor cometes. Y espero. Que si está manejando otras carreras. O así. Pues que lo haga bien. Y que no se los chingue. Porque a mí me chingó. Mucho tiempo. Y después de él. Te digo que me dejó algo muy bueno. Porque. Después de que él hizo eso. Dije yo. O lo aprendo a hacer solo. O ya no lo voy a hacer. Y lo hice solo. Neta. O sea. Y neta. Fue la cosa más. Pendeja de la vida. Porque. Yo sentía que él. Hacía. Maravillas. Para que mi contenido funcionara. De verdad. Yo decía. Es que este canijo. Quién sabe que le moverá. Yo ni sabía cómo monetizar los videos. Yo ni sabía qué moverle. Yo no sabía qué eran las. El CPM. O sea. Yo no sabía absolutamente nada. Entonces para mí. Era como que sorprendente. Lo que él hacía. Para que yo pudiera ganar dinero. Y por eso. Porque yo estuve de acuerdo. Yo le daba el 50% de mis ganancias. Porque yo estaba de acuerdo. Que es un chingo. Estás de acuerdo. Yo no sabía que era un chingo. Pero bueno. Yo le daba el 50%. Sí. Pues sopas mocos. Que cuando lo empiezo a hacer yo. Por eso siempre hay que aprender a hacer nuestras propias cosas. Sí. Me di cuenta que es lo más fácil del mundo. O sea. Literal. Es fijarte que un botón esté enactivado. Y es todo lo que tienes que hacer. Y yo. Por. Por. Como también por otro año. Yo le estuve dando el 50%. Porque yo decía. Este canijo. Pues me mueve todo. Y me mueve todas las redes sociales. Y después de él. Te digo. Dije. Aprendo. Y llevo. Pues ya. ¿Qué será? Yo creo que unos dos años o tres años. Yo llevo haciendo todo lo que ven. O sea. Es. Mío. 100%. Mío. 100% mío. Bueno. Menos lo de YouTube. Un saludo al peruano que lo tiene. Peruana. No sé. ¿Qué otra pregunta tienes? A la persona que lo tenga. No. Tiene mucho sentido que digas esto. Porque. Por ejemplo. En. Mi carrera. Que es la arquitectura. La mayor parte del tiempo. Para proponer cosas que quieres hacer. Para desarrollar un proyecto. Tienes que saber. Cómo se hace. Cómo se construye. Qué. Cosas utilizan. Las personas que van a estar detrás de la obra. Y así puedes adaptar. Lo que quieres proponer. Para hacer más fácil el proceso. Para economizar. Para llegar a un acuerdo entre todos. O sea. No acuerdo como tal. Porque al final. Ellos dependen. De lo que tú estás proponiendo en papel. Para llevarlo a cabo. Pero. Para hacer. Todo más eficiente. ¿No? Es como. Yo sé que no puedo hacer un círculo. De puro cristal. O sea. Una esfera de cristal. Porque es demasiado complicado. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Cómo sé. Cómo sé. Qué es lo que implica. Construir una esfera de cristal. No veo el inconveniente. De hacerlo. Un cubo de cristal. Porque no cambia. Lo que yo quiero hacer. Como un proyecto. No cambia. Lo que quiero dar a entender. Y hace más eficiente. Tanto la obra. Como las cosas. Que tiene que aprender la gente. Para desarrollarla. Como el precio. Dentro de. El sistema arquitectónico. ¿No? Entonces. A lo que voy. Es que. La mayor parte del tiempo. Tienes que saber. Cómo funcionan las cosas detrás. De lo que quieres hacer. Para que si alguien quiere involucrarse. En tu proyecto. Tú sepas. Qué rubricas tiene que marcar. Para lograr lo que tú quieres hacer. ¿No? Y que no te pendejen. Sobre todo. En este caso. Entonces. Sí. Consejo. Aprendan. Un poquito de todo. Para que sepan. Para que nadie las haga pendejos. Y sepan hacer ustedes. Sus propias. Sus propias cosas. Y sucede en la vida cotidiana también. O sea. Si contratas un plomero. Te cobra. Cinco mil pesos. Por cambiar. Una pieza. Es mejor que tú sepas. Qué es lo que está haciendo. Para decir. Oye. A lo mejor. Está un poquito excesivo. Lo que estás tratando de cobrarme. Y me cobrarían. Exacto. Exacto. Entonces. Es súper consejo. Si aprendan a hacer sus propias cosas. Y no se dejen lavar el cerebro. Por cualquier cabrón. Que venga y les diga. No. Porque neta. O sea. Vienen. Y hay gente bien labiosa. De veras. O sea. Que llega y te dice. No. Que yo te voy a hacer. No. O sea. No. La gente. Y luego de que la gente viene y te dice. Que te lo va. Que te lo va a hacer por ayudarte. No. No. No dudo que haya gente que. Si haga cosas solo por ayudarte. Que la nazca. Si. Pero la mayoría. Te van a cobrar de alguna forma. Si. Porque también después de él. Hubo el que sigue. Que. Cuando. Fíjate. Te digo. Esta persona que sigue. No hizo las cosas. Mal conmigo. Sino que no eran para mí. Pero en un principio. Cuando yo a esta persona. Le pedí ayuda. Para que me ayudara a salir. Del canijo este Ecuador. Ecuador. Las. Las primeras palabras que me dijo. Fueron. ¿Cómo se le ocurre? Pues si tú eres la imagen. Que si tú eres el creador. ¿Cómo se te ocurre pedirte el 50%? Seis doritos después. Que supuestamente me había ayudado. A tener mi página. Y a recuperar la monetización. Cosa que. Lo tuve que hacer yo. Pues por mis. Al último. ¿Va? Pero él me dijo. De que ya resolvimos todo. Seis doritos después. Me dice. Mira. Vamos a ganar el 50%. Yo el 50% y el 50%. Pero. Te voy a poner tal cosa. Te voy a poner tal cosa. Te voy a poner tal cosa. O sea. Y me acabas de decir hace. Días. Que el creador. No puede ganar menos. O sea. No puede ganar el 50%. Porque es el creador. Y después vienes y me dices lo mismo. Y ya él fue el último. O sea. Que yo viví. Porque después. Estábamos planeando. Que hacer una plataforma. Y luego que te metas para acá. Y con él. Fue con el que hice los videos maquillado. Y que me contrató esto. Y el otro. Y al último. Hizo una colaboración. Ay. Esto lo voy a platicar. Fue. Fue cuando yo dije. Sabes que me salgo de aquí. Que no tiene nada de malo. Te digo que después lo hizo con otra persona. Y le funcionó muy cabrón. Este me dijo. Ay. Pues te conseguí una. Una. Colaboración. Con una. Depilación. Algo así. Y nos acaban de depositar. No sé cuánto dinero. Era bastante dinero. La verdad. Yo nunca había tenido tanto dinero. Este. Y luego. La plataforma. Que te digo. Que quería crear conmigo. Me dice. ¿Tienes dinero para entrarle? Yo. ¿Cómo voy a tener dinero para entrarle? Si. Tienen secuestrada mi página. Que por cierto. Pues tú dijiste. Que ibas a recuperar todo. Que ibas a recuperar la monetización. Pues no. No tengo dinero. Porque este güey. Me va a seguir pagando. La mitad del dinero. Aunque yo lo haya sacado de la página. Porque es un cabrón. Y luego me dice. Bueno. Pues voy a meter a otra persona. Nada más que. A esa persona. Le vamos a dar. No me acuerdo cuánto era. Pero tú te vas a quedar con el 40%. La otra persona con el 10%. Y yo con el 50%. Y ahí yo dije. No. La verdad es que yo ya no me voy a arriesgar a nada. Eso. Le dije. ¿Sabes qué? No. Después anduvo. No sé. Si sea verdad. Pero a mí me llegaron. Porque yo la verdad. Soy muy de huir de. No huir de los problemas. Pero ignorarlos. La verdad. Si alguien habla algo de mí. O dice. O tiene una opinión de mí. Que a mí no me parece. Pues. Cada quien sus cosas. ¿No? Pero esa persona dijo. Según. No sé. Que yo. Yo me había ido de ahí. Debiéndole. Miles de pesos. Que yo. Lo había dejado. Parado. Con la colaboración. Que íbamos a hacer. Con la de depilación. Siendo que. No tengo las pruebas. Porque no las tengo. Pero yo estoy casi seguro. Que eso jamás pasó. Que lo de la depilación. Nunca depositó ese dinero. O sea. Porque yo creo que lo paré a tiempo. Pero. Si lo deposito. Pues lo siento mucho. Por haberlo dejado parado. Pero. Pues yo ya no me iba a volver a meter. Algo que ya había vivido. O sea. Ya. 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 Ya tres veces. Ya era mucho pendejismo. Entonces dije. No. Pues no. 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 Y pues. Me secuestro mi página. Tú. Otro. Siguiente. Me secuestro mi página. Como por un mes. En aquel tiempo. Yo andaba saliendo con un abogadillo. Vea. De allá de Juárez. La capital. Si la capital. No. ¿Verdad? No. Es el estado. La capital es aquí. Es el estado. Pero que. Sí. ¿Qué no le dicen la capital más grande del mundo? Ah no. Esto es Chihuahua. Sí. Ok. Según yo la capital de Chihuahua es Chihuahua. ¿Cómo le dicen a Juárez? De que el estado grande o no sé qué o. No sé. Bueno. No he tenido experiencia. Yo andaba saliendo con una de allá. Y me la secuestré un mes también. De que me puso como editor en la página. O sea. Literal. Yo nada más podía subir. Este. Cosas. Y editarle el que decía. ¿No? Ajá. Y pues. Mi novio en ese entonces me hizo crearle un mensaje de que. Con palabras muy tuyas. Mi Danilo. De que. Te voy a meter a la cárcel. Y vas a valer madre cabrón. O sea. Prácticamente. Pero pues con frases más. Sí. Formales. Y me la regresó. Y me bloqueó. Mucho tiempo. No. Pero yo le deseo lo mejor. Porque te digo. Entiendo que en ese momento no se dieron las cosas. Pero después la hizo. Lo hizo con un. No. No es youtuber. Creo que es tiktoker. Y sopas que hasta yo me arrepentí. Dije yo. Me hubiera dejado chingar poquito. No te creas. No. 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 Pero. O sea. Lo vi. Y. Me alegré mucho por él. La verdad. Porque. Entiendo que. Él tiene su mente. ¿Cómo te diré? Yo sé que a lo mejor en su mente no lo hizo por chingarme. No lo creo así. Él. Él. Su mente es hacer negocios. Sí. Y él me veía como eso. Como hacer negocios. Y no tiene nada de malo. Porque pues así es él. Sí. Y al final eso es lo que cobra. ¿No? Sí. Pues él. Él lo ve así. Va a hacer negocios. 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 Y para él. Yo creo. Y porque también lo escuché que lo dijo. Que fue. Que yo fui un negocio. Que le salió mal. Y pues sí. O sea. Pues no. 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 No pasa nada. Yo le decía lo mejor. Amo a su esposa. La adoro. Le contesto sus historias. Ok. O sea. Como viviste con esta persona. Buen tiempo. Sí. O sea. Ese grado. Sí. 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 O sea. Sí convivimos como unos dos meses. Yo creo tres. Este. Pues la verdad es que yo no. Es que a mí se me olvida luego lo malo. O sea. Nada más con Pat. Ay. Ya iba a decir el nombre. Nada más con el último. Nada más con el último. O sea. La verdad es que. Con el de. Que no es de aquí. Ajá. A él. Es que. Es que a él. Es que es. Un coraje que le tengo. Porque me recuerda. No solo por lo que me hizo a mí. Sino que él me recuerda. A que la gente es bien cabrona. O sea. Él me recuerda a una persona. Que pueda ser pendejos a muchos. ¿Sabes? Como que en él vio la maldad. No sé cómo explicarlo. En él vio la maldad. De lo que. De lo que es capaz la gente. De lo que pueda ser. Digo. Me robó solo dinero. Pero deja tú. Deja tú eso. Me creó ideas. Me creó un mundo. Yo soy una persona súper soñadora. Entonces a mí cada pendejada que me decía. Yo me la creía. Entonces. Jugó con un niño. Porque yo era un niño. Neta. Pues tenía. Diecisiete años. No sé. Dieciséis. Cuando empecé con él. Tuviste estas tres personas. En un lapso de un año. Por así decirlo. Sí. Y la última. No la voy a platicar. Porque a esa. A esa. A esa persona. O sea. Tuve tres personas en mi vida. Que yo creo que en cuestión de las redes. Quisieron llevar como mis. Mis redes. Y mi camino. Pero pues todas fallaron. ¿No? Y de una. Pues la neta no va a hablar. Que fue la primera. Pero por respeto. Porque. A ellos. No digo que seamos amigos ahorita. Pero. Pues sí les tengo mucho respeto. Porque bien que mal. Me ayudaron en su tiempo. Y de ellos. Pues no diría nada malo. Pues yo creo que mucha gente va a saber. De verdad. O sea. Yo creo que mucha gente va a saber. Pero sí. Han sido tres. Ok. Tres. 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 Pero el último de plano no. No. El último. Pues fue el de aquí. El que te digo que. Me secuestró la página. Que le tuve que escribir un mensaje. De que devuelve. El que me quería llevar a otro nivel. Y luego el otro. El. Oh. Ya quiero decir el nombre. El otro canijo. Este. A ese sí. A ese sí. No lo puedo ver. Al otro sí he hablado. Al último. Con el último. Con el último sí llega a hablar. O sea. Así de que me invitó a hacer un negocio. Y le dije. Que pues no. Y ya. O sea. Pues fue todo. Me desbloqueó. ¿Verdad? Que te había bloqueado. Y los primeros. Pues los veo. O sea. De repente los veo. De repente. Me los topo. Y así. Y pues. Este. Ellos tampoco es como que siento que hayan querido hacer las cosas mal conmigo. Al contrario. Siento que me quisieron mucho. Pero más bien fue el entorno en el que yo estaba. Que me llevó a. A que todo saliera mal al final. Yo creo. O sea. No ellos en especial. Sino todo lo que nos. O sea. Pero tú no recomendarías entonces tener un manager en este caso. O sea. O sea. Sí. Sí. Pero un manager. O sea. ¿Qué tendrías que considerar? Ay. Considerar. O sea. Si tú. Si tú tuvieras que tener un manager ahora en día. Ajá. Con toda la experiencia que has tenido. ¿Qué son las cosas? ¿Qué cosas son las no negociables? Por ejemplo. Pues es que yo no tendría. Pero. Ok. Pero en caso de. En caso de. Pues primero que nada. Que sea de México. O sea. Ok. No por nada. Fácil. Así de allá. Sino yo me refiero a que. Sea de México. Está muertísimo mi teléfono. Pero bueno. Ese sí va a estar funcionando. Ah. Ok. Según yo. Uy. Que sea de México para. Poderlo ver. ¿Sabes? Sí. Eso. Y. Y ya. Sí. Pues no le firmaría nada. La verdad no le firm. Sorry. Ok. No le firmaría nada. Hasta que. Me. 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 Que realmente. Pueda hacer conmigo. Lo que está diciendo. Y lo siento mucho. O sea. Yo sé que mucha gente diría. Pues es que. Cómo te va a mostrar. Todo lo que puedo hacer contigo. Si él no tiene una. Un. Algo que respalde. Que. Pues no te le vas a ir. Ni modo. Bueno. En mi caso. Yo sí sería así. O sea. Que si quieres trabajar conmigo. Pues. Primero muestra. De que. Que podemos hacer. Y. La verdad. Yo soy muy. Sincero. Y. Pues yo no. Bueno. Pues es que. Tampoco te puedo decir con la palabra. Pero pues bueno. Eso es lo que yo pediría. Y pues si una persona. Quiere buscar. Y ahora ya volteo para allá. Pero si una persona. Quiere buscar este. Manager. No lo haga. Pues fíjese bien. Fíjese bien nada más. Y pues. Y listo. Y pues ya. Yo creo que con eso. Ya el teléfono se cansó. Digan. Y el teléfono se cansó. Este. Me pasó muy bien la verdad. ¿Cuánto duró? Eh. Vamos tres horas y media. Uh. Cállate. Cállate. Este. Once. Deba a ser las doce. No te pases de la. No he cenado. Eh. Sí. Eh. Pues ya no. O sea. ¿Dónde te podemos seguir Aldo? Que yo sé que la gente ya sabe. Arroba Aldo Mencinas Oficial. En TikTok. En Instagram. Y en Facebook. Muy bien. La neta me la pasé muy bien contigo. No yo también. Tenía. Tenía una expectativa. Ya no tengo. Pero bueno. Voy a fingir. Tomé. Tantilla. Ya se acabó. Rezaba. No no se ha acabado. Pues sírvete. Ya sírvate lo último. Ya para que ya. ¿Qué expectativa tenía? No no no. O sea te digo que yo lo abordé. Sinceramente lo abordé con mucha incertidumbre. Por lo mismo que te comento que. Eh. Pues no sabía tanto. De lo que podía agarrarme. Para llevar una conversación. Sí sí. Y siempre es importante para un creador de contenido. El tener. Eh. El mayor margen de error. Marcado posible. Uh-huh. Entonces entre más tengo. Más seguro me siento de que. Si la conversación no sea tan fluida. O si no se explaya tanto. Tengo más cosas que abordar. Para. Generar más contenido. Y contigo era como que. Ok. Pues no tengo tanto. Pues a ver qué saco. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué hay. Digo también tenía la confianza de que. Pues hay un vínculo que nos une ¿no? Hay una persona que nos une. Hay confianza. O sea. No. No siento que me. Me pondría. Eh. Con una persona que no conozco tanto. Que no sienta que haya. Tanta. Tanta comodidad. A estar en este estado. Entonces. Uh. Siento que por eso también. Este. Salió también esto. Por la cuestión de que. Hay una confianza. Eh. Pero me voy muy contento. Me voy muy contento. No yo también. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento. Yo de verdad te deseo todo el éxito del mundo. O sea. Este. La neta está súper padre. Tienes todo bien padre. Bien acomodado. Bien suave. Este. Y pues. Para hacer mi primer podcast. Yo me la pasé increíble. Porque yo siento que era. Venir a divertirme. Y a. Y a mostrar. Pues. A otro lado. ¿Ves? Que la gente no ve siempre. Y me encantó. Yo me la pasé súper bien. Esperemos que a los campis. Les esperemos. Creo que rompimos récord de contenido. De horas. De horas. Y yo lo. Lo. Lo predije. Manifestaste. En mi. En mi podcast. En. ¿Cómo se llama? Digo. En mi canal de difusión. Ajá. Yo puse que. Sus. Vi sus. Vi sus videos. Le dije. Duró en tres horas. A ver si rompemos récord. Les dije. Pues mira. Ok. Esperemos mis cámaras. Hayan captado tanto tiempo. Yo creo que. Todavía deben funcionar. Esa sigue grabando. Puedes checar si sigue grabando. Sigue vivo o no. Es que no veo. Ah. Probablemente está muerta. ¡Eh! Entonces. ¡Eh! ¿Ustedes ahorita están viendo fotos? ¡Ja ja ja ja! Exactamente. Pero por ahí por el minuto tres quince se han de ver todo bien. Ok. Entonces bueno. Bueno. Muchas gracias. Es lo que hay. Espero que les gusten estas fotos que están viendo si no están contenido. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Dense amor. Denle amor a Aldo en sus redes. Denle amor a este episodio. Y si les gusta más comenten que les pareció todo esto. Parte dos. Ah. Si quieren parte dos. Parte dos. Yo estoy encantadísimo. Bueno. Chao. Bye. Híjole. ¿Cómo duelen las?